¡Aló! Presidentes... Yo lo veo peor, tengo miopía. A mí me ha aumentado también, yo creo. Me tendría que pillar agafas nuevas, lentillas... O... He barajado varias veces la opción de operarme. Porque conozco mucha gente que se ha operado y que está de puta madre. Y no te digo yo que no lo haya barajado, la verdad. El tema de operarme de la vista y tal. Pero me da como miedo, ¿sabes? Me da miedo... No sé si es irracional o no, pero lo típico, ¿no? Yo qué sé, el ojo, una zona como todo sensible. Pincho aquí como en el de The Space 2, ¿sabes? Que me lo van a partir, no sé. Me da como... Mi padre se operó y ahora no ve de cerca. Lo pone en mayúsculas y con un XD al final. O sea, cómo no pretende que, yo qué sé, me haga gracia el comentario, ¿sabes? Parece que lo ha puesto en el Reddit, ¿sabes lo que te digo? Mi padre se operó y ahora está medio ciego. Y pone un XD al final. No sé, a mí obviamente si me empezaría a decir... Si me empezaría a contar testimonio de gente que conocéis o de vosotros mismos, seguro que hay gente a la que le ha venido de puta madre y gente a la que le ha venido de puta pena. Es que yo prefiero casi ni escucharlo. Prefiero ir y ya está. Pero claro, llevo con esto a la cabeza... Pues no sé cuánto tiempo. De todas maneras, creo que tienes que ir y te tienen que primero como estudiar un poco tu caso, ¿no? Y depende de lo que tengas en los ojos, te puedes operar o no te puedes operar, ¿no? O sea, o cualquiera se puede operar. No creo, ¿no? Yo el caso más cercano, último que conozco, es Clara. La amiga de Masi que se operó. Clara estaba cieguísima. Plan, Clara de... No sé si de cerca y de lejos. Creo que de los dos no veía un cipote. Sin lentillas no podía vivir. Yo puedo vivir sin lentillas y sin gafas perfectamente. De noche con el coche podría matarme. Pero más allá de eso, yo puedo... Vamos, yo mi vida normal y corriente la hago sin gafas y sin lentillas. No pasa nada. Pues Clara estaba muy ciega. No veía nada. Se operó y... Bueno, estaba súper contenta. Pero claro, no sé... Mi padre murió de catarata. Lo empujaron. Joder, empieza fuerte esto hoy. Cago en la puta. Empezamos aquí hoy, ¿eh? Aquí arriba empezamos. Señora, ya no hice directo. A ver, lo primero. Primera explicación. ¿Por qué está el chat en modo subs y acabamos de empezar? Pues porque obviamente esto hay que protegerlo de alguna forma. ¿Vale? Lo siento por... Ya que te digo, la gente que no estáis suscritos, que soy un montón que estáis aquí. Que soy súper buena gente y tal. Pero siempre hay que hacer esto en pos de protegeros de los cinco subnormales de siempre. Este juego es un juego que se basa casi completamente en la narrativa y en el argumento. Y no me da la gana que alguien le joda la experiencia a otra persona que a lo mejor quiere ver el directo con el chat. Entonces lo pongo en modo subs. ¿Cómo? Hemos jugado el uno y tal. O sea, si el primero ya tenía spoilers que tú decías. Lo que pasa es que el primero tiene más años. Pero si el primero ya tenía spoilers que tú decías, hostia puta, vaya putada. Este ni te cuento. O sea, este ni te cuento. De verdad es que no sabemos dónde nos estamos metiendo. Los que no habéis visto este juego no sabéis dónde os estáis metiendo. Os lo digo completamente en serio. Preparaos emocionalmente. Esto es muy duro. Este juego es una mierda. Os lo juro. O sea, este juego es una patada en el estómago, tío. Pero a unos niveles que dices tú. Pero ¿por qué me hacéis esto? ¿Sabes? De verdad. Esto es sufrir. Y no estoy ni en broma. Esto es sufrir de verdad. Esto es muy duro. O sea, esta gente con este juego se la jugaron mucho. Mucho. Solo digo eso. Más que el 1, el 1, te voy a poner como una comparación. El 1 es un prado verde con sus momentos difíciles, ¿no? Con sus rocas que saltar, con sus obstáculos, con sus momentos de que me caigo pero me recupero. Y al final, pues bueno, acaba todo, ¿no? En una especie de pueblecito muy colorido y muy feliz. Quizás no todo está del todo bien, pero bueno, dentro de una estabilidad. El 2 es la frontera de Gaza. Ya está. Desde el principio hasta el final. Todo el rato. O sea, no hay un momento del 2 que tú digas, uy, por fin, nos relajamos un poco. Bueno, un cipote. No, ¿vale? O sea, el segundo es depresión. Es estrés postraumático. Es ansiedad. El segundo juego es que a ti como jugador es que te mata. Es que te pilla del cuello, te empieza a apretar y te estampa contra la mesa y te emparte los tobillos, ¿sabes? Es que no paras. Es exagerado. El 2 es en Murcia con un día tranquilo. El 2 es la Rambla. El Raval. Entonces, eso es el 2. Y el 1 es Algeciras. Tiene sus momentos chungos también en Algeciras, ¿sabes? Pero en general en Algeciras, pues, estás bien, ¿sabes? Pues, el 1 es Algeciras, por decirte algo, porque el 1 no es que sea un Los Teletubbies, ¿sabes? El 1 es un juego durillo también en alguna cosa. Pero el 2 es que es una cosa muy, muy, muy chunga. De verdad. Muy, muy, muy chunga, tío. Vivo en el Rabino para tanto, no sé qué hacía, Guiri. Y, hermano, estoy de broma, por favor. Son bromas, tío. Estás viendo un directo de un Nota de Málaga que está aquí en pijama, tío, que va a jugar The Last of Us 2. No te tome todo lo que se dice aquí, en serio, porque son bromas. No he estado en el Raval en mi puta vida. ¿Tú te crees de verdad que yo sé lo que pasa en el Raval? ¿Tú te crees de verdad que yo lo sé? ¿Tú te crees que yo no baso mis coñas en cuatro tweets de mierda de cuatro personas que no sé quiénes son, que dicen que, ay, qué peligro, y yo vengo aquí y hago una coña y ya está? ¿Tú te crees que no se basa en eso? En literalmente cero conocimiento de lo que pasa de verdad en el Raval. Es que no lo sé. Es una broma, ¿vale? Vas a estar un rato hablando. No mucho. No voy a estar mucho hablando. Voy a decir una cosa que... Es que va a ser un directo hoy duro, tanto por el juego como por, bueno, más cosas, ¿no? Pero esto creo que le va a hacer mucha ilusión tanto al chaval como a la madre. Bueno, voy a poner un contexto. ¿Os acordáis de que hace un tiempo Marcos y yo conocimos a un chaval y, de hecho, le dediqué yo un día el torneo que hicimos del Grefg del Fortnite, que no me han pagado? Se lo dediqué a un chaval que se llama Miguel, ¿os acordáis? Un chaval que estaba en el hospital porque tenía un cáncer infantil y tal. Y, bueno, pues, por cosas de la vida, mi madre me envió un mensaje de su psicóloga y yo le envié un saludo en vídeo, le hizo toda la ilusión, no sé qué. Y Marcos y yo hace unos meses, no dijimos nada, pero hace unos meses fuimos a verlo. Pillamos el coche y fuimos para Córdoba que estaba allí. Pues esta mañana fallecido, ¿vale? Ha sido, bueno, es que mi día ha empezado muy normal y ha acabado siendo, pues, no tan normal. Este chaval esta mañana fallecido, pues, a causa de ese cáncer que tenía. Y he estado hablando con la madre y tal, y me ha dicho que anoche se durmió viendo directos míos y vídeos míos. Y, pues, quiero hacer algo que sé que a muchas de las personas que estén aquí nos importará o dan igual, pero sé que a este chaval le haría mucha ilusión. Y le quería dedicar tanto a él como a la madre, pues, el directo de hoy. Y sé que es una adultería, sé que es un gesto muy tonto, pero sé que a él le haría muchísima ilusión. Porque desde que fuimos Marcos y yo a verle y tal, por lo visto estuvo todo lo... Bueno, esto fue hace tres meses. Estuvo todos los putos días hablando de ese día. Fue muy feliz ese día y otros muchos días, obviamente, que nosotros allí no estábamos. Pero según tengo entendido, pues, allí en el hospital pasaba el tiempo viendo esto. Estaba aquí en directo con todos nosotros, ¿sabes? En plan, no hablaba por el chat, creo, pero siempre estaba aquí. Y me han dado hoy la noticia. Obviamente, estoy intentando... Hoy he estado a punto de no hacer directo porque, como comprenderéis, me ha dado fuerte. Porque yo a este chaval es que lo he conocido, ¿sabes? En plan, obviamente, pues, no es lo mismo, ¿no? Cuando esa persona, has estado con esa persona, le has visto y te ha contado su situación y eres consciente de que tú eras parte de ese entretenimiento suyo en el hospital, ¿sabes? En plan, él se tiraba viendo esto horas y horas y horas, se despejaba un montón, se le pasaban los días volados y le servía un montón todo esto. De hecho, ya os digo, anoche se durmió viendo un directo o un vídeo, no sé qué estaba viendo, pues me lo ha dicho la madre. Y sé que esto le haría mucha ilusión y sé que esto también le va a hacer mucha ilusión a su madre y me gustaría, pues, como dedicarlo, ¿sabes? Un poco en homenaje. Yo sé que, por desgracia, esto, pues, lógicamente pasa mucho y que estoy rodeado de... Bueno, todos estamos rodeados de muchas cosas así, pero sé que hay mucha gente que me ve que está en situaciones parecidas y tal. Obviamente, esto es un caso concreto que yo he conocido, pero obviamente este mensaje va para todo el mundo que está en esta situación. Lo que pasa es que, claro, vosotros comprenderéis que yo es imposible que esté al día de todo lo que pasa. Yo no puedo saber quién está bien, quién está mal constantemente porque, como comprenderéis, para mí eso es un... A mí eso me aspira emocionalmente de una forma que no vea y acabo yo también destrozado, ¿sabes? Entonces, muchas veces, pues, tiene uno que se fuerte, tiene uno que hace como pueda una especie de coraza e intentar que estas cosas no le afecten más de la cuenta. Pero, bueno, hay casos y casos y, bueno, esto son noticias de mierda que le llegan a uno. Pero, bueno, yo me alegro, por lo menos, por la parte que... No que me toca, sino que nos toca, porque, por lo visto, el chaval también se partía el culo con el chat y tal. O sea, el chaval tenía... Era muy joven, tío. Tenía 16 años o 17. Se llamaba Miguel y le encantaba todo esto y se partía el culo con los directos, se partía el culo con... Me lo dijo ayer en el hospital, en plan que la comunidad era la polla, que tal. Y sé que le haría mucha ilusión, ¿sabes? Yo ya le dediqué el torneito este de Fortnite, yo ya he dedicado alguna palabra a él, sobre todo al principio cuando lo conocí, pero sé que esto, de verdad, esté donde esté, le va a hacer mucha ilusión. A la madre también. Y quería decirlo, ¿vale? Perdonadme por este momento así más durillo y más... ¿Sabes? Pero bueno, la vida es esto, señores. La vida son momentos guapos, la vida son momentos de reírse y la vida son momentos también de mierda, como son este y es lo que hay. No hay que ocultarlo ni que... ¿Sabes? Ni que obviarlo ni nada así. A mí me ha llegado esta noticia, yo me he hecho la coraza, tío, fuerte, de decir, escúchame, tira para adelante porque, claro, vamos a ver, ¿sabes? A mí obviamente me afecta, pero joder, digo... Y yo estaba pensándolo, digo, tío, en verdad le haría ilusión al chaval, ¿sabes? Que yo lo hiciera, o sea, que yo hoy hiciera directo, es que lo hago casi, te lo juro que en homenaje, ¿sabes? Porque ya te digo, lo conocí, el chaval era un cachondo, estaba todo el rato de risa, todo el día diciendo tontería, todo el día diciendo bromas. Tenía una energía, tío, y unas ganas de vivir que era la puta polla, la verdad. Y mentalmente súper fuerte dado la situación en la que estaba, que su situación era una mierda, porque con 16 años eso no es vida, ¿vale? Imaginaos con 16 años metido en un hospital todos los putos días, no podés ver a tus amigos, apenas podés ver a tu familia, no podés salir a la calle porque si te da el sol y como te bajas las defensas un día, todo el puto día metido en una cámara, vigilado, eso no es vida, ¿sabes? Y el tío aún así, siempre riéndose, siempre con bromas y nada, ha pasado esta mañana y lo quería decir, ¿vale? En homenaje a él y en homenaje también a su madre que estuvo allí con nosotros y que nos dio las gracias mil y una veces por haber estado y tal y hoy me ha hablado y ha sido lo mismo y tal y he dicho me gustaría hoy si no te importa, pues yo qué sé, he dedicado unas palabras porque creo que es un gesto que no sobra y que seguro que le haría mucha ilusión, así que eso. Siento de verdad este ratito un poco tal, pero lo tenía que decir, ¿vale? Porque es una cosa que me ha tocado mucho y porque además no por nada, sino porque es un chaval que estaba aquí metido, ¿vale? Es un chaval que estaba aquí metido todos los putos días y que esto le ha servido mucho y creo que de verdad le haría ilusión, simplemente por eso. Y ya te digo, la vida es esto, señores. La vida es reírte, la vida es llorar, la vida es estar jodido, la vida está mejor, esto es la vida. Una puta montaña rusa. Como lo que vamos a jugar hoy que también va a ser una puta montaña rusa. Ya os lo digo yo, o sea, hoy va a ser un día chungo, te lo digo de verdad. Hoy va a ser un día chungo en general. Pero bueno, que quería dedicar esas palabras. Y muchas gracias a todos, por supuesto, por lo que estáis ahí poniendo en el chat, tío, que ya te digo, las putadas de esta vida y lo injusta que es esta vida muchas veces, porque esta vida muchas veces es muy, 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 muy injusta, tío. Hay gente que no se merece estas cosas y ya está. Y pasa y nada. Pero bueno, me alegro de que también entre todos hemos formado una pequeña parte de la vida de ese chaval y le hemos alegrado y tal, ¿vale? Le he alegrado yo más que vosotros, nos motiveis, de acuerdo, que vosotros vos escribís y tal, no es que le he alegrado yo más porque yo soy más gracioso. Tengo más salerillos, o sea, en plan, estoy así con el cachondeo, vosotros no estáis haciendo nada, vosotros que estáis escribiendo un pepo, no es que copio, el pelemoto del payaso, no es que... Chat por encima de Juan. No, pero fuera coña, que creo que es bonito, ¿no? Que, yo qué sé, que estas cosas ayuden a gente, ¿sabes? Incluso aunque haya pasado esta mierda de noticias, haber ayudado en cierta forma es mucho, ¿sabes? Y eso es bonito, yo creo. Así que eso, eso era lo que quería decir. Perdón por el momento así y más tal, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué iba a decir? Porque ahora, claro, vamos a cambiar de mood porque el Miguel no está mirando, ¿vale? Seguro. El Miguel está mirando esto ahora mismo. Entonces, vamos a cambiar de mood porque Miguel no está aquí para, ¿sabes? Para amargarse. Está aquí para echarse una risa y verse el juego este y cagarse en la puta madre de Naughty 2 si hace falta cagarse, pero no para estar de, ¿sabes? No para estar de bajón. Así que vamos a decir tontería, ¿vale? Rajoy Minero, efectivamente, todas esas cosas. Esas cosas seguro que le hacían gracia. El Rajoy Minero y todas estas mierdas. María Patiño, así de repente en el chat pone uno María Patiño. Estas son las cosas con las que él se reía, ¿sabes? Entonces, hay que ver en Esteban, ¿sabes? Mondongo, no lo sé, la verdad, pero todas estas cosas así. Ah, ayer, en verdad no fue por nada. Ayer llevé el coche al taller porque el coche, en fin, llevé el coche al taller y me di certío el taller. ¿Tú qué pasa? En plan, este coche tiene un año y medio. Claro, ha visto el parte, ¿sabes? Porque lo tuvimos que llevar a carrocería porque cuando me comí el autobús el capó se levantó. Entonces, hay que cambiarle el capó entero. O sea, allí tienen las herramientas para arreglar ese capó, pero claro, como es un puto Lexus de los cojones, vale, un capó nuevo 2.000 euros. El capó. Solo. Solo el puto capó vale 2.000 euros. Más la centralita de todo eso, todas las mierdas que tiene eso por dentro y su puta madre. Entonces, yo voy al taller con el coche reventado porque es gente que me digo la columna de no sé qué, que me digo la columna del otro lado, que me como un autobús en un año y medio me hubiera dado cuatro hostias. Entonces, mira el parte del hombre y me mira y me dice ¿qué pasa tú? En plan, ¿no ves las cosas o qué? Os quiero dar trabajo, es que no sé qué decirte, he venido aquí a dar trabajo. Yo reviento el coche y al final pues eso es trabajo. Entonces, el coche lo he dejado y me han dado otro de sustitución, ¿sabes? En plan, me han dado otro coche de sustitución y voy ahora todo tenso pensando, escúchame, como yo le meto una hostia a esto, entonces esto ya es un cachondeo puro y duro, ¿sabes? Encima el coche que me han dado es como un... un SUV, ¿qué se llama? ¿no? Es como un coche más altito, más anchito, ¿sabes? Más corto, porque el que yo tengo es largo, pero es así más cortillo, pero es como más anchito, como más petado, ¿sabes? Y cuando voy entrando a los sitios y tal y entro a los parkings y no sé qué, voy cagado, porque digo, como yo encima lleve el coche de sustitución con una hostia se van a ríe en mi cara, o sea, ya se ha río en mi cara, pero es que encima se van a ríe más, ¿sabes? Chócalo, chócalo. Entonces, pues por eso, estuve toda la mañana liado con eso del coche y tal, me dieron el de sustitución, no sé qué, ha vuelto ya el señor de... el señor de mi espalda, el señor del pilates ya ha vuelto de vacaciones, entonces estoy otra vez yendo, no sé qué, estuve hablando con más y porque estamos ya mirando pisos, ya tenemos uno mirado que nos gusta mucho y que probablemente intentemos pillarlo ya, lo cual hace que esto acelere mucho el proceso y que yo prácticamente a finales de este mes pueda ya llevar tres o cuatro cosillas para allá, para Madrid, en fin, un día muy liado ayer, entonces pues no me dio tiempo a hacer directo, porque es que estaba con mil millones de cosas, ¿vale? ¿Robas tu bebé? No sé si meterte un perro, es broma, pero ellos no digan esas cosas, por favor, tío. ¿Ya has pedido el PC? Estaba hablando con el Jesús, ¿vale? El Jesús, que es un máquina que siempre me ayuda con todo, tío. Yo muchas veces le quiero pagar y me dice, venga, pues págame, le digo, tira, te voy a pagar yo a ti, pringado, y al final no. Pero me estuvo ayudando y me dice, ponle esta placa, esta gráfica, esto no es qué, no es qué, no es cuánto, el Jesús como siempre ayudándome. Pues resulta que hay una probabilidad muy alta de que me lo regalen y que están metidos en, o sea, la gente que me lo va a regalar a base de cool mod y envidia. Y me van a montar un PC todo guapo, una 3090, un i9, un 14.000, no sé cuántas pollas, 64 gigas de RAM, no sé qué, un pepino que te cagas, mi PC ya es la polla, o sea, yo más que esto realmente no me hace falta. Gratis, hombre, a cambio de que yo en directo lo diga, ya lo he dicho realmente, o sea, quiero decir, pero me lo van a dar porque yo en principio yo me lo iba a comprar, digo, yo paso de rollo porque ahora búscate a alguien, que te lo envíen, no sé qué, ahora esto, ahora lo otro, ahora pon cuatro post en Twitter, ahora pon tres mierda en Instagram, ahora dos directos, un resubillo, haz un análisis, escúchame, paso, me lo compro y a chuparla, no le debo nada a nadie y a tomar por culo. Y justo cuando me lo iba a comprar es que lo íbamos, en plan, al día siguiente ibas en plan, yo le iba a decir, escúchame, vamos a pagarlo ya, pues me lo han dicho. Entonces ya tengo PC, prácticamente para Madrid, lógicamente, así que ya tengo PC, el PC de Madrid va a ser mejor que este, lo cual manda cojones, la verdad, porque en Madrid debería haber un PC peor que en Málaga, porque Málaga es mejor que Madrid. Por mucho que tú te empieces a tirar de los pelos y digas, ¿qué está diciendo este pibe? Tronco. Málaga es mucho mejor que Madrid, por lo tanto, en Málaga PC bueno y en Madrid PC más pocho, ¿vale? Entonces pues, se ha dado la vida por el otro lado. En Madrid voy a tener el PC tocho y aquí el PC tocho también, pero un poquito menos tocho. ¿Nvidia AMD? Hombre, en gráfica sí, en gráfica sí. ¿Procesador? Yo no sé, ¿qué sería mejor, señores? ¿Un Intel i9 o una AMD Ryzen, no sé cuál será el mejor, el Ryzen 9 7400XD? No sé, cuál es el mejor. Para procesador, no para gráfica. Hablo de procesador. ¿Intel o AMD? No tengo ni idea de ordenadores. Pues no contestes, no pasa nada. Ryzen si te dedicas a streamear. Intel solo para jugar. Eso me lo ha dicho el Shytone, que el Shytone streamea y el Shytone tiene que saber. Intel solo para jugar. O sea, en cuanto instale el OBS, me peta el PC. En plan, ¿no? O sea, yo tengo un ordenador de 4000 euros, pero como abra el OBS, explota. Exacto. A ver, yo tengo aquí un Ryzen. No te deja directamente, claro, le das a iniciar transmisión y te dices, no. Yo tengo aquí un Ryzen 9 y va bien. O sea, a mí el ordenador este solo me ha dado problemas de que la cámara peta, no sé qué, pero eso ya vino el Jesús con el hermano y estuvimos arreglándolo. Había que ponernos de qué polla en asíncrono, quitarle el USB, meterle un puerto PCPI USB externo, no interno, hay la placa base y no sé qué polla para tener más USB para la capturadora, para el camlink o en un follón. Pero lo que es de rendimiento el ordenador, vamos, o sea, tengo ordenador para años todavía, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, ya ves tú, yo no creo que un i9 vaya a ser, o sea, yo también lo puedo cambiar, yo les puedo decir, oye, es mejor ponerme un Ryzen, pero a mí el Jesús me ha dicho que un i9 está bien y el Jesús me ha explicado una movida de que los i9 ahora aprovechan más no sé qué polla, yo obviamente me fío del chaval que tiene gafas. Vale. Obviamente, esto ha sido así toda la vida, plan, chaval, yo con gafas, más listo que tú, plan, alegazo. Entonces, cuanto me ha dicho eso, digo, tendrá razón, yo qué sé. No, pero fuera coña, el Jesús, yo qué sé, sabe pechar estas cosas y yo me fío de él. Si él me dice que el i9 está fino filipino, pues para antes. Yo, lo que él me diga, o sea, literalmente me dice, métele entre la placa base y la gráfica un paquete, la casita y yo se lo meto. O sea, me fío ciegamente del jisoo. Otra cosa que me llegue al ordenador, lo encienda y yo qué sé, me empiezan a salir porno en tallo mierdas de esas. Intentaré, pues lógicamente, ya que está ahí, pues, quitarlo muy rápido y después pues me cagarán en su puta madre, pero en principio yo me fío de él, ¿sabes? En plan, si me dice eso, pues para adelante. Yo llevo cuatro semanas para montar el mío, ya Dani, pero tú, mucho filantro, mucho dinero, pero en un paquete. O sea, esto, obviamente, no es plan de decirlo públicamente, pero vamos, que esto es así. Tú mucho, no, yo mucha pasta, no, ahora vivo en bancos, no tiene ni puta idea, monta un ordenador, en plan, un paquetazo, pues da igual el dinero que tengas, ¿sabes? La cosa es saber moverte y obviamente, pues, sabes moverte tú entre Bali y Bangkok, te sabes mover de puta madre, pero para poner una gráfica, pues ni puta idea. Entonces, pues eso, va a llegar ese PC, no sé cuándo llegará, espero que llegue este mes, para yo llevármelo para allá, etcétera, etcétera, pero eso, que básicamente, pues ahí estuve todo liado y no me dio tiempo. Esto me lo va a devolver Dani por 10 en algún momento, ¿sabes? Le iba a tener que mandar un burofa. Por cierto, ¿te ha llegado el burofa o no? Te ha tenido que llegar, ¿no? Otra cosa, que yo no comenté, ¿habéis visto esto? No sé cuándo meten esto, pero Twitch va a implementar lo que ya tiene la extensión esta que yo uso, que se llama Twitch Previews, y van a hacer que a la izquierda, donde salen los canales, y en el móvil, donde te salen los canales en directo, que los puedas ordenar por recomendado para ti, por viewers, como ya está, o alfabéticamente, alfabéticamente yo no sé quién, bueno, en verdad estaría bien, porque si sigues a muchos streamers, por lo típico, pero a mí el de recomendado para ti me convence si este algoritmo funciona bien. Es decir, si por ejemplo lo ordenan por horas vistas, cuanto más ves a alguien, más arriba te sale en la lista de recomendados, en la lista de seguidos, aunque independientemente de los viewers que tengas en ese momento, porque por ejemplo a ti te gusta ver mucho a Paquito, que tiene 20 viewers, pero a lo mejor te cuesta encontrarlo un día, porque está todo el mundo en directo y tienes que bajar, pues no, Paquito te sale arriba porque tú le ves mucho y te suda la polla el resto, ¿sabes? Entonces, eso está bien, la verdad, yo creo que es una buena idea y está bien. Adiós a lo de Descubrí, gente nueva, esto no tiene nada que ver con Descubrí, o sea, estos son los canales que ya sigues, ¿me entiendes? Esto no afecta en nada a la hora de descubrir a streamers nuevos, porque tú para descubrir a streamers nuevos no te metes en la lista de streamers que tú sigues, te metes en otros sitios, en otros apartados y tal, esto da exactamente igual, porque esto es peña que tú ya sigues y es simplemente, de hecho, le viene mejor incluso a la peña que es pequeña, porque si hay un tío que streamea y tiene 15 viewers, se asegura que esas 15 personas encuentren su directo fácil, aunque sea un día típico domingo que todo el puto mundo está en directo, pues ese chaval le va a salir arriba a la persona que le ve mucho, tiene lógica, ¿no? Yo creo, yo qué sé, a mí me gusta mucho ver a veces a la chachancha, siempre lo he dicho, y a la chachancha, pues por desgracias de la vida, me sale abajo del todo, tío, y muchas veces no me entero ni de que está en directo, porque claro, como sale abajo, tengo que escrolear, no sé qué, y pues si me sale la chachancha más arriba, hermano, fácil y sencillo, está bien, coño, esto lo puedes elegir tú, esto no es obligatorio, tú lo puedes ordenar todavía por viewer, alfacéticamente o así, yo lo tendría así, yo lo pondría en recomendado para ti y a mamarla, porque me parece la mejor idea si funciona bien, claro, pero esto lo van a meter los de Twitch, que no lo dije el otro día, y ya lo tienen puesto, otra cosa, ¿os acordáis del vídeo que vimos el otro día en el Reddit de Dragon Ball de un tío que hace doblajes de hace un montón de años que se llama Alfredo Díaz, que tiene una página web donde subo un montón de doblajes y tal, y tiene un canal de YouTube donde subo un montón de doblajes, pues estuve bicheando un poco el canal que tiene, porque me partí la polla y también es el mismo que hizo el doblaje este de Oliver y Benji de Granada de hace años, y me he encontrado con un vídeo me ha dolido, atención, a mí este vídeo me ha dolido, tío, porque se sueltan muchos facts, me he sentido adulido, aludido y me ha dolido, atención, vamos a ganar contenido de mierda pero que nos dará muchos ingresos, ¿vale? ¿está bien, chicos? ¿y eso cómo se hace? Pues echando muchas horas delante de la pantalla, ¿jugando a videojuegos? Sí, jugando a videojuegos, que nos metemos mucho con los andaluces por decir que se comen las vocales, pero nosotros decimos juegos, juegos. Madre mía, qué juego más guapo, chavales, qué juego más guapo, os recomiendo que os lo compren, ¿eh? ¿qué quieres? Mirad a este chico cómo trae a los jóvenes, por lo que voy a invertir en él y ganar pasta. Es la última vez que salgo con vosotros a jugar, lo siento. ¿Y eso por qué? Dime. A partir de ahora jugaré solo videojuegos en casa y generaré muchos ingresos. Generarás muchos ingresos, pero también generarás mucha grasa si no sales de tu habitación. Pues ya da razón, pero seré rico y entonces todos me envidiaréis, ya lo verás. Pues yo prefiero seguir siendo pobre, pero tener tiempo para hacer deporte y seguir estando sano, tú verás lo que haces. Oye, que también saldré de casa para promocionar restaurantes de lujo, para enseñar casas de lujo, vamos, que no me va a faltar el trabajo. Claro, no te va a faltar el trabajo ni el dinero, lo que sí te faltará es tiempo para descansar, que no todo en la vida es dinero, hombre. ¿Me tenéis envidia o qué? Te tenemos aprecio y nos preocupa que un trabajo pueda absorber tu salud por mucha pasta que ganes. Pero de verdad que no me conoces. Tengo millones de seguidores, te lo voy a enseñar en un momento. ¿Y qué? ¿Pero cómo que y qué? Pues que así te viene muy bien si ahora yo le doy a like a tu restaurante y lo menciono porque así vendrán muchos clientes nuevos. Ole, atapado barril, tenéis que ir, ¿eh? Está en... ¿Dónde estaba? ¿En Vigo? O por ahí, creo. Se come de puta madre. No necesito, no necesito que nadie me diga cómo debo llevar mis negocios. Voy a llamar a mi agente y lo solucionamos en un periquete. ¿A qué agente? El de mi polla en tu frente. Está hecho gracia, ¿lo ves? Soy influencer. ¿Influencer? Lo que está influyendo me cojones, me van a llamar a policía el mismo. Influencer inflable. Oye, chaval, si me haces reír, si me haces reír te doy 200 euros, ¿eh? Pega la cuenta y calla, amigo. No sabe quién soy y soy influencer. ¿Y por qué vas a ser influencer? Te influé a palo, amigo. Si me haces reír te daré 200 euros, lo vale y te callas. ¿Pero qué te pasa, Primo? ¿Te crees que yo soy mono férrea? Está bien, pagale la cuenta, tráiganme el postre que me marcho. Ah, pues no sabía yo que ese muchacho era tan famoso. En el fondo vendrá bien para nuestro negocio, bien vital. Ya traigo el postre. Que sepa usted que mi hijo y yo lideramos de cometa que reviente. Es un orgullo ser un referente. De verdad. Para todos los niños de cómo triunfar en la vida haciendo lo que te gusta. Me cago y no puedo levantarme. ¡Ay, qué alegría lo que generas! 12 horas llevamos hoy maratón jugando los topos. ¡El maratón, tío! Es hiper duro el puto tío. Hostia, es lo típico que ves y te replanteas cosas, ¿sabes? Dices, hijo de puta. Y no sabes qué más decir. Sigues con tu vida, normal. Pero claro, yo hoy me voy a meter 11 horas desde Last of Us 2, ¿sabes? Entre pecho y espalda. Es lo más probable. Que hoy me meta 11 putas horas desde Last of Us 2 tranquilamente. Y digo esto y digo yo, cabrón, no me rayes, ¿sabes? No me rayes, ¿sabes? Pero esto es de un capítulo que creo que iba de eso también, ¿no? Bueno, es que el doblaje simplemente pues por añadirle algo, ¿no? Algo guay, que por cierto, este tío es un maqui, nos voy a pasar el enlace de su canal y el enlace de este vídeo también, pero no hay un capítulo de South Park donde este tío se hace del wow, pero porque juega al wow o porque se hace streamer o algo así. No había un capítulo del wow, bueno, un capítulo del wow por la cara. Había un capítulo de South Park en el que incluso salía PewDiePie, que esto fue hace, pues no sé hace cuántos años, PewDiePie salió en un capítulo, o sea que esta gente obviamente es consciente de todo el mundillo este y tal y no sé si era un capítulo de que este tío se hacía streamer y empezaba a hacer cosas. El capítulo iba del wow y tenían que acabar con un hacker. Ah, vale, o sea, no iba a de streamear ni nada. Vale, es que justo he visto este vídeo porque me salió recomendado por ver el otro día el de Dragon Ball y lo vi y me partí la polla, la verdad. Otras cosas rápidas antes de ponernos a rompernos por la mitad a nivel emocional. Yo esto no lo entiendo. No entiendo a Valve. Valve tiene un montón de juegos en desarrollo y continuarán Half-Life y Portal. ¿Qué? ¿Y esto de dónde sale de repente? Greg Kummer, diseñador de productos en la compañía de Steam, asegura que un alto porcentaje de empleados de la empresa están dedicados al desarrollo de videojuegos. Esta gente va a seguir con Half-Life que lo de Half-Life ya creo que ya vais muy tarde pero a unos niveles que no tienen ningún sentido. La verdad. Vais tan tarde pero tan tarde que creo que a la gente ya se la pela. De verdad, ¿eh? Half-Life 2, episodio 3 o Half-Life 3 o como lo queráis llamar va tan tarde ya que bueno, o sea, pasará a lo mejor sacarán un trailer y se nos caerán los huevos pero es como no es el momento álgido de hype ya porque ya la gente sigue con su vida lógicamente. A mí Portal 3, hombre, Portal 3 me lo metería yo por el culo muy, muy sencillo. La verdad que yo me metería un Portal 3 muy fácil pero claro, no sé qué coño están haciendo. Entiendo que claro, con el tema de Steam y con el tema de todo lo que tienen ahí montado están ganando una cantidad de pasta acojonante son los putos reyes del PC Gaming esta gente y claro, pues habrán dejado esto un poco más apartado o un poco más adelante o lo que sea pero hermano, yo la verdad que no ya te digo, me he quedado un poco tieso con la noticia esta que salió hace un día o sea, esta noticia es de ayer lo dijeron ayer, el Alex compensa la espera no me lo pasé el puto Alex no sé por qué coño no me lo pasé lo empecé a jugar fue que jugué dos o tres horitas aquí bueno, no sé por qué cojones no, hombre, porque es de VR y yo qué sé en plan me da un poco de pereza tirarme seis horas dentro de la VR la verdad no es pereza es que salgo de la VR y me quiero morir después de seis horas o sea, es que no sé ni dónde estoy ni quién soy ni dónde vivo ni cómo me llamo entonces como que raya mucho jugo mucho tiempo a la VR pero por lo visto es muy canon el Half-Life Alyx o sea, a nivel de historia y tal es como súper importante y por último a ver, os comento plan de esta semana porque hoy no es lunes, martes pero para mí la semana aquí en Twitch empieza hoy vamos a tirarnos toda la semana con el The Last of Us 2 no sé cuántos días porque ya te digo tengo muchas ganas de jugar hoy probablemente nos metamos una paliza ¿vale? vamos a empezar prácticamente ya en diez minutos empezamos paso de esperar más pero hoy seguramente sea un día muy largo de The Last of Us 2 entonces como The Last of Us 2 dura unas 20-25 horas no sé cuánto tardaremos pero mi intención es pasármelo esta semana mañana a las 7 tenemos promo de MSI que esto va a ser muy cortito porque es un unboxing de un pedazo portátil que me han mandado el sábado el sábado tenemos esto esto es este sábado a las 9 de la noche ¿vale? y conferencia de Ubisoft lo que a mí más me llama la atención de esta conferencia lógicamente es Assassin's Creed porque se supone que van a enseñar el Mirage y va a haber como muchas cosas de Assassin's Creed en general y se ha rumoreado también el remake del 1 que bueno yo el 1 lo jugaré creo que original y no el remake aquí en Twitch pero esto ocurre el sábado entonces esto lo tenemos el sábado también aparte de The Last of Us y aparte también lógicamente de Carmelan ¿vale? que también entraremos esta semana como siempre así que esta semana va a ser de ese palo ¿vale? poco más yo creo que estamos ready yo creo ¿por qué le ves tan mala pinta a la School of Bones? porque he visto un gameplay de 7-8 minutos el trailer que vimos el otro día y de verdad te lo digo de verdad te lo digo mira que el sábado esta conferencia que yo voy a ver de Ubisoft que la iba a ver sí o sí pero esta conferencia que yo voy a ver esto va a ser pagado por Ubisoft a mí Ubisoft me paga por ver esta conferencia en directo la iba a ver pero es que me van a pagar y aún así te digo que el School of Bones o sea de verdad o sea no hay límites ¿vale? o sea no el School of Bones es que tú lo ves y es que huele de lejos o sea es increíble huele de lejos yo tengo muchas ganas de la Assassin's Creed muchísimas 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 porque se acerca mucho al 1 por lo visto y yo soy un fanboy del 1 entonces en ese sentido me han renovado la ilusión la verdad pero claro tampoco sé qué va a ser Assassin's Creed Mirage yo no lo he visto ni lo he jugado ni nada entonces son esperanzas lo único que tengo no es otra cosa señoras y señores 7.20 de la tarde paso a esperar más no hay mucho más de lo que he hablado hoy bueno hay cositas de las que hablar pero bueno ya tenemos tiempo esta semana para hablar muchas gracias Bexir señor Nelson Mini Medina André García Sánchez ah por cierto importante YouTube es basura como ya lo sabéis me han bloqueado el capítulo 1 de GTA 4 el capítulo 3 el capítulo 4 el capítulo 7 y el capítulo no sé qué por una canción de puta mierda ¿vale? ¿os acordáis cuando jugábamos al billar que de fondo son una canción que decía una de reggae de estas de mierda ¿sabes? porque es que es de las canciones más malas de esa radio de reggae pues me la han bloqueado mundialmente el capítulo 1 el 3 el 6 el 7 o sea una locura media serie fuera de YouTube media serie fuera de YouTube ¿vale? no puedo reclamarlo no puedo impugnarlo no puedo editarlo no puedo hacer nada ¿qué quieres que te diga? a tomar por culo y por otro lado impugné lo de que me borrasen el si te ríes pierdes por maltrato infantil diciendo que no había y YouTube ha dicho no sí que hay sí que hay así que pues ahí está ¿vale? tampoco voy a poder resubir el si te ríes pierde último porque YouTube dice que se maltratan niños en ese vídeo porque se supone que hoy en día no pueden meter a un niño en una lavadora y grabarlo bueno si tú supieras cómo me ha criado mi padre sin tu norazo sin tu norazo dicho ¿no? pero eso que no está yo broma mi padre no ha puesto la mano encima en mi vida se la he puesto yo es que vaya mierda de verdad hermano te lo juro es que además es lo típico de que se tira tres meses ¿sabes? y a los tres meses dice YouTube y lo borra a los tres meses picha bórralo cuando lo he subido a los tres meses lo va a borrar está aburrido no hay más vídeo que ver no tienes vídeo de un nota haciéndole broma a la novia o saltando piscina que borrar en los vídeos me lo tiene que borrar a mí cojones que sé tío no está aburrido ¿no? para venir a ver un vídeo hace cuatro meses no es que aquí hay una canción que me la polla tío de verdad que coñazo te lo juro y así te ríes igual maltrato infantil y daño a menores bueno pues no sé pues nada eh señores alerta no podéis meter a gente en lavadoras ¿vale? cuidado que se hacen daño todo esto es del Pedro Sánchez todo esto de verdad la cantidad de gilipollas que yo digo cada minuto ya está pasando un límite señores y señores 7.25 va con premio y va con rima vamos a empezar The Last of Us 2 ¿vale? os comento un poco el contexto hace unos días como ya sabéis salió el remake yo lo jugué y me lo gocé como un niño pequeño porque The Last of Us 1 es, será y fue una obra maestra con todas las letras ¿vale? ese juego de principio a fin es la puta polla ¿vale? eh menos por la inteligencia artificial que es horrenda el resto es increíble eh pues bueno siete años después sacaron este juego The Last of Us 2 yo lo jugué con Masi entero en Twitch lo tenéis en Youtube entero ya lo sabéis los que lleváis aquí tiempo pues ya lo visteis supongo y pues Masi y yo nos pasamos de principio a fin los dos juntos The Last of Us parte 2 yo como me he pasado el remake he dicho eh tío tiene sentido que teniéndolo todo tan fresco revivamos dos años después el 2 y veamos si tenemos la misma perspectiva del juego si pienso lo mismo si no etcétera etcétera la ventaja que tiene es que por fin lo vamos a poder jugar a 60 FPS que es un gusto a nivel jugable a mí las cinemáticas las voy a seguir sufriendo igual pero lo podemos jugar a 60 FPS porque en Play 5 va a 60 entonces por esa parte guay la verdad que es una forma mejor de jugar el juego al doble de framerate es el doble de disfrutable o al menos esa es mi opinión y aparte pues tenemos eso la opción de revivir este juego que fue muy polémico o sea yo pocas veces he visto algo tan polémico en la industria viniendo de un juego que en lo técnico es impresionante o sea no es un juego que fuese polémico porque tuviese muchos bugs o porque funcionara mal o porque yo que sé lo típico que sale Cyberpunk ¿sabes? y y tú dices hostia esto es polémico pero porque el juego es basura o sea está mal hecho funciona mal la inteligencia artificial es horrible esta mecánica está quitada no existe la mecánica de que te persiga la policía en fin hay un montón de mierda que dices esto es una mierda pero es que este juego no es una mierda en ese sentido pero lo polémico que fue o sea los debates que hay en este en YouTube sobre este juego de horas y horas y horas y Peña hablando de esto o sea de verdad que es una locura lo que generó esto o sea en ese sentido fue un movimiento bastante inteligente a nivel de generar ruido ¿es bueno a largo plazo para una supuesta tercera parte? no lo sé porque hay mucha gente muy enfadada esto es la realidad hay mucha gente muy enfadada con este juego hay mucha gente que niega la existencia de Last of Us 2 esto no es broma hay mucha peña que niega la existencia de este juego que dicen que no es canon y que no que no que no que no existe ¿vale? mucha gente lloró mucho pero no emocionalmente me refiero lloró de quejarse mucha peña vamos a ver nosotros qué tal ¿vale? vamos a ver nosotros qué tal la gente dice que esto es uno de los mejores juegos de la historia o uno de las mayores mierdas jamás paridas entonces nosotros vamos a empezar en el medio lógicamente y vamos a ver para dónde tiramos ¿vale? obviamente para mí la vida no es blanco o negro la vida tiene muchos matices entonces pues vamos a ir viendo y lo vamos a revivir aquí todos juntos del The Last of Us parte 2 espero que os guste tanto los que ya lo habéis jugado como ya ha pasado con el 1 como los que no tenéis ni puta idea preparaos os lo digo muy en serio o sea espero que hoy no os haya pasado nada malo en vuestra vida ¿vale? cotidiana porque vais a acabar muy jodidos ¿vale? os vais a ir a la cama hoy muy rayados ¿vale? así que eso vamos allá vamos allá voy a encender esto y pilla palomita y pilla palomita quita los puntos ah ¿por qué? por el tema de los spoilers y tal los quito hoy bueno los podría quitar esta semana en general ¿no? si queréis uy 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 la capturadora que mal suena la voy a reiniciar recompensa de espectador puntos del canal pum mensaje en modo solo subs ahí está quitado lo he quitado ¿vale? ya te digo señores esto está hecho así aquí estamos esto está hecho así ¿vale? y he puesto en modo subs y todo el rollo por el tema de los spoilers porque este juego ya te digo tiene una carga narrativa tan gorda o sea literalmente este juego entero reside en la historia y no quiero que nadie la lie ¿vale? si venís de ver la parte 1 y no habéis visto la parte 2 ¿qué tal? ¿cómo estáis? me gusta esa sonrisa que tienes en la cara me alegro mucho de que estés feliz ¿eh? me alegro mucho de verdad de que te haya gustado tanto el 1 de que hay que bien Joel se queda con él y que bonito que bien todo ok perfecto aunque si lo piensas al final del 1 no es que sea muy feliz la verdad es un final egoísta para mí es lógico y es una genialidad ese final porque para mí es como debería haber acabado pero bueno hermano no veas no veas la que se viene no veas la que se viene no veas la que se viene Dios mío de mi vida lo bueno los 60 FPS eso va a ser delicious eso va a ser gustoso eso va a estar gecko gecko pero el resto veamos porque hay una barca a ti que te importa pues porque lo querían poner ¿qué pasa? no puede haber barcas en este juego ahora porque a ti sale de la polla quería ponerla el Neil Drummond y el equipo ahí toma por culo por decir una barca no preguntes cosas que no te puedo responder hazme el favor no provoquéis con preguntas que yo soy muy deprovocado hablando hostia ¿os acordáis de cuándo ahora y vosotros callarse? ¿sabes? mini juego de pesca ¿y usted? ¿te está viendo esta mañana? te lo juro sobre la once y media o se te vaya tú crees ayer bueno ayer sí me levanté a la hora que tú te levantas bueno qué coño creo que después de lo que tú te levantas y yo me ha parecido una puta locura pues tú imagínate creo que lo tengo todo modificado he puesto los subtítulos como son he quitado el modo escucha está quitado desactivado he desactivado el modo escucha he puesto los subtítulos bien lo vamos a jugar en difícil y no en superviviente ¿por qué? porque este juego dura el doble que el uno y se puede llegar a hacer cansino a nivel jugable de verdad o sea llega un punto en el que esto es el rato sigilo, matar, lootear sigilo, matar, lootear sigilo, matar y digo yo mira superviviente paso hermano o sea que le den por culo el uno en superviviente guay este en difícil y quitamos el modo escucha a tomar por culo ¿vale? vamos a jugarlo sin modo escucha pero en difícil para que haya un poquito más de loot y podamos pegar un poquito más de tiro porque es que en el uno literalmente no usé ni el lanzallamas ni usé muchas armas que digo yo escúchame me gustaría usar armas ¿sabes? así que eso vamos allá señores bienvenidos historia nueva partida en difícil para quienes buscan un desafío mayor los recursos son limitados y los enemigos más peligrosos ¿vale? obviamente el menú es exactamente que el uno del remake porque el uno pilla el menú del dos ¿vale? no sé si quiero hacerlo te lo juro muerte permanente nada esto lo metieron después ¿no? el permadez este lo metieron después en una actualización ¿no? cuando yo jugué de las tofas 2 con Masi el permadez este no estaba ¿no? esto no tuvieron que meter una actualización después para Play 5 o lo que sea ay Dios mío espero que os guste lo bonito es que no me acuerdo de muchísimas cosas el uno me lo sé casi de memoria pero el dos me acuerdo de tres momentos muy concretos y del resto yo lo he eliminado de mi cabeza de una forma que no te lo pueden ni imaginar o sea que eso va a ser lo guay que me voy a seguir sorprendiendo de muchas cosas porque es que no me acuerdo me puedo sorprender para bien o para mal eso sí como podéis ver detallitos sutil ya hay bueno estos son polillas ¿no? los luciérnagos o son luciérnagas a ver pueden ser luciérnagas lo que pasa es que como no está muy oscuro pues no lo veo ser luciérnagas porque hay luciérnagas en este juego me refiero tienen que ser luciérnagas a ver si estamos gilipollas si el 1 fue una película este ya es otro rollo de verdad a nivel cinemático es recuerdo esto es de play 4 no de play 5 para que apreciéis el tema de cómo se ve porque esto lo movía la play 4 no sé qué ha pasado debía llevarla con los luciérnagas y luego irme te recorres más de medio país con alguien buscaba un sentido para su inmunidad quizá empezar para convencerme el tema de la cura solo quería hacer lo correcto por ella y lo logramos dimos con los luciérnagas gracias a ella iban a lograr elaborar una cura aunque hacerlo la mataría que te digan luego que los videojuegos no son arte dios santo doctor que haces aquí dentro no permitiré que te la lleves que no es nuestro futuro piensa en todas las vidas que salvaremos me suda el nabo no son arte mira el tome te he reventado ¿qué hiciste? salvarla no podía perder otra hija ya perdió una otra no podía era lo único que le mantenía con ganas de vivir no lo iba a perder vamos te tengo te tengo cubrid las salidas que no escapen que son películas estos juegos te lo juro tío maldición son mejores que películas que coño eso es demasiado es muy buen resumen está muy bien implementado el resumen de lugar no le servía y se lo creyó no lo sé parece que sí también te digo la niña no es tonta o sea algo sospecha ¿sabes? hay que volver yo creo que él sabe que no ¿verdad? él sabe que él y no se lo traga pero quiere vivir pensando que sí para él estar tranquilo consigo mismo y no no sentir esa culpa de que la ha mentido pero él sabe que la niña no es tonta y yo él tampoco sabía que pues que yo que sé que ella se lo podría no creérselo lo veía todo muy ideal muy bueno yo le miento y ha tomado por culo vámonos de audio ¿qué tal? ¿altito o bien? play 4 bueno esto ya lo vimos en play 4 yo me acuerdo con Masi flipándolo en plan ya está esta gente ya ha llevado la play 4 a un límite que que no sé yo y ahora 60 fps que esto va a ser una gozada el V-Ray se irá a la mierda así cuando hay mucha vegetación y tal se va a la mierda tío te lo juro que estoy hasta nervioso no es broma cuando ya te la has jugado eso es Jackson que es justo donde acaba el 1 es el pueblo donde vas con él y cuando acaba el 1 para ya vivir una vida normal y tranquila ¿no? en plan bueno a tomar por culo aquí nos quedamos ¿sabes? y ya la niña pues apunta a taekwondo en fin él se hace un grado medio vive en normal ¿sabes? se busca un curro y ahora vamos a ver pues qué pasó después del 1 y cómo se desarrolló todo y lo vais a flipar de una forma que no sé que de verdad yo estoy como dirigiéndome mucho a la gente que no lo ha visto ¿vale? sé que los que lo habéis visto ya sabéis lo que hay pero esto va para la gente que no lo ha visto y yo obviamente voy a jugarlo sin decir spoiler y sin decir nada ¿vale? obviamente para no jodérselo a nadie lo voy a jugar hay muchas cosas de las que de verdad no me acuerdo hay otras cosas de las que sí pero voy a jugarlo como si fuese la primera vez para juzgarlo bien también muchas gracias Jacobs por la 5 tío cuando un juego empieza así ya sabes que algo gordo se viene bueno ok ya empezamos ya empezamos de audio bien ¿verdad? porque es que veo la barra del OBS y está un poco hasta arriba no sé si bajarlo un poquillo o qué y yo que me he chocado con un tronco tú está ok vale aquí estamos boadilla del monte la tierra de la oportunidad lo voy a tener que bajar cuando haya un tiroteo yo creo está bien me ocupo tú sí ¿seguro? sí vale una pregunta esto que estamos viendo es justo después del 1 o un tiempo después sobre lo que decíamos antes tiempo después dudo que yo hiciera otra cosa llave me lo llevaré a la tumba si hace falta grande Tomás nos vemos Tommy yo habría hecho lo mismo quiero decir luego lo más interesante de mi día es por no tropezarme y cagar una vez al día con suerte pero me veo en esta situación ni el dragman la que te cayó con este juego la madre que te parió tío la que te cayó ahora lo bajaré un poquillo porque yo creo que cuando peguemos dos tiros me va a petar un tímpano o sea me va a empezar a sangrar un oído al cien por cien hola Eli aquí Eli que tendrá dieciséis porque en el juego tenía catorce que han pasado dos añitos a lo mejor ah quince solo pasó un año hombre tiene pinta de más de quince ¿no? o dieciséis tampoco mucho más o dieciocho ¿quieres que me dé un chungo? he llamado a la puerta pero oye oye ¿qué pasa Joel? pasaba por aquí ¿cómo voy a sufrir con este juego? la gente bueno no para de hablar de lo impresionada que está contigo y de lo mucho que ayudas ¿qué bien? sí Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día súper incómodo ¿sabes? en plan tanto tenso me contó un chiste y me acordé de ti vaya ahora se me ha ido era sobre un reloj ¿cómo llamas? Joel es es un poco tarde y mañana tengo que madrugar sí lo sé lo sé enseguida te dejo tranquila es que quiero enseñarte algo dame un momento me han hackeado el juego ¿qué es eso? entra con la polla afuera y el crédito te imagino para los egipcios era el dios guitarra jaja jaja ¿quieres oír algo? vale le dijo en el uno que le iba a tocar la guitarra está Joel el pobre intentando que todo esté bien ¿sabes? haciendo lo que puede prométeme que no te reirás no voy a reírme era broma no lo juegues para confío en ti vale vale para elegir el acorde y rasgas el mando ¿no? tú me camela tú me camela vaya sentazo el cabrón ese tiene el B2 ¡Suscríbete al canal! En el 1 en la universidad le dijo que él quería ser cantante, o sea, esto no está para nada mal puesto ni forzado, o sea, esto forma parte de él, le gusta cantar, lo que pasa es que es tan cerrado que... Lo que le ha tenido que costar a este hombre es cantarla a esta niña, pensarlo, con lo frío que fue en el 1, tío. Me lo tomaré como un cumplido. ¡Qué juego de mierda, juego de mierda, juego de mierda, tío! Y encima hoy lo voy a jugar, ¿sabes? Es que hoy también lo vea, el dígita que yo tengo para jugar esto, es que me cago en la puta, tío. Está con los ojos llorosos, ¿eh? Por mucho que se haga la dura... Vale. Todavía tiene el reloj de la hija, obviamente. No lo va a tirar, ¿sabes? ¿Ya has recordado el chiste? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo. ¡Qué malo! ¿Sí? Que descanses. ¡Dios mío de mi vida, tío! ¡Pobrecillo, joder! Me da toda la pena, tío. Es que lo intenta lo máximo que puede, pero la tensión sigue ahí, ¿sabes? Cuatro años después de ese momento. O sea, que ahí no habían pasado cuatro años. Cuatro años. Ahí a lo mejor pasó que un año. O sea, aquí Ellie sí que tiene 18, 19. Buenas. Lo siento. Me he dormido. Dame un minuto, que me vista. Dicen que tuviste una noche movidita. Ella me besó. Ya sabes cómo es Dina. ¡Ojo! No le des importancia. Yo quería decir tu pelea con Seth. Oye, ¿besaste a Dina? Vaya liana, tú. Ha hecho la de George de la Junga. Estaría intentando darte celos. Yo no... Yo nunca... Oh, joder, qué incómodo. Me estoy quedando contigo. Me da igual. En marcha. Lo típico. No me importa. Está todo rayado, seguro. Pero es una cagada. Vale, empezamos. Vámonos. O sea, esa escena... Huele bien. Nah, en reyo. Esa escena que hagamos de B, donde le toca la guitarra y tal. ¿Qué pasó entonces? O sea, los que se oyen expertos de lore, de The Last of Us. ¿Eso qué fue? ¿Un año después, no? O algo así. O sea, Ellie tenía ahí 15. Han pasado cuatro. Tiene ahora 19. ¿Qué pasó? Fue muy poco después. Vale, no pasó ni un año. Fueron meses después. Ah, eso es meses después. O sea, ahora tienes 18 o 19 años. Vale. Hermano, a 60, ¿eh? Yo estoy acostumbrado porque hemos jugado el uno entero a 60. Pero escúchame, esto a 60, delicia, ¿eh? La verdad. Que en Play 4... Qué cansante. Coño, tiene una Play 3. No me acordaba yo de esto. Metieron esto en este juego que yo creía que estaba en el remake. Mira el conejo. Me lo vayan a meter un flechazo. Pusieron que con el L2 puedas hacer zoom a ciertas cosas cuando vas andando y tal. ¿Había algo en el suelo? No. Aquí está la guitarra de Joel. Y aquí tiene cositas, ¿no? Bravely, mi anime. Anda, que la madre que la parió. Play 3. Y ahí tiene el Jack and Daxter. ¿Ese cuál es? ¿El 1? No, eso es la colección, ¿no? ¿Esa no es la colección de Jack and Daxter? Con el 1, el 2 y el 3. El 3. Ponía collection, ¿eh? Había como tres juegos dentro, yo creo. Y aquí vive, que tampoco está más, pero un poquillo... Podría ser peor. Hostia, coño, no sabía esto. Si te acercabas y mirabas así, hacía cosas. Vale. Pues vámonos. Vale. Vale. El robot de Sam, no lo he visto. ¿Dónde está? ¿Dónde tiene el robot? ¿Tiene el robot de Sam todavía? ¡Ay, míralo, es verdad! ¡Qué guapo! Tiene ahí el robot de Sam, que es el hermano pequeño de Henry, que está en el 1, que le pilla el robot y se lo guarda. Y no sé si tendrá algo más... Mira, la maquinilla arcade, ¿no? Esa es la que juega con Riley, ¿no? Creo, a lo mejor. Esto de la astronauta, que, bueno... Lo de Savage Starlight, que son los cómics que le gustaban a ella en el 1. En fin, esto, lógicamente, si te paras a mirar cosas, estás lleno de detalles, ¿sabes? Con mucho sentido todo. ¿Despertó Joel? Ah, bien, vale. Perfecto. ¡Qué putada! Cállate. Se sigue viendo de putísima madre, como en normal. Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti. Ah, que... A ver si lo he entendido bien. ¿Besaste a Dina? Me besó ella. Lo que hizo que Seth te llamara, algo no muy bonito. Sí. Se cabrea mucho esta niña, tío. Me estoy rayando, la verdad. O sea, viene el gilipollas homófobo ese. Le hizo una barbaridad, el otro le empuja y tú te enfadas. Escúchame. Vamos a ver, ¿sabes? Plan... Yo qué sé. Tampoco pasa nada, ¿sabes? Nadie se ha muerto. ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? ¿No? En plan, ya me defiendo yo. Ya, pero... Yo qué sé, tío. Hay también momentos... No sé. Esto es muy Will Smith, ¿verdad? Lo que pasó, en verdad, si lo piensas. Pero, coño, no es lo mismo una broma que el otro le suelto una barbaridad en plan... ¡Puta lesbiana! O alguna puta barbaridad. ¡Puta lesbiana! Me cago en tus putos muertos. Te agarro del cuello y te meto la nueve adentro, ¿sabes? Pero fácil, vaya. Pedazo de clip, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño he dicho, tío? ¿Ahora, coño? He dicho que uno le llama puta lesbiana y el Joel le dice... Me cago en tus muertos, te agarro del cuello y te meto la nueve adentro. ¿Ahora qué cojones he dicho? Por lo de puta lesbiana. Hombre, porque el tío ese es un cateto de tres pares de cojones. Luego lo veréis. Ya estoy haciendo un spoiler, ¿ves? Ya me estáis haciendo hablar de más. Pero ya lo veréis. El CCC, hermano, que lo maten. O sea, que lo maten. A ver, un poco saberá. Pero una paliza se merece, la verdad. ¿Sabes? Escúchame. Aquí estamos. Míralo. La cambió el gorro de colo, soy yo. La cambió el gorro de colo, ¿no? ¡Olé! ¿Este no es Buckley, el perro este del 1? A ver, lo quiero acariciar. Viejo. Está ya más mayor, ¿no? Sí, mola que te rasquen. Este es Buckley, el del 1, ¿no? El que tenía Tommy. Con la mujer allí y tal. Lo que pasa es que está ya canoso, perdido. Porque han pasado cuatro años. A lo mejor tiene aquí, yo qué sé, 10 años el perro, 11 años o algo así. ¿Se podían hacer aquí cositas? En plan, a ver, obviamente, ya lo dejo claro este juego como el 1. Lo vamos a jugar lentito, tú sabes, explorando, lo de siempre, ¿vale? No me voy a dar mucha bulla, ¿sabes? Quiero disfrutarlo. Tampoco va a ser una locura porque este juego es bastante más largo. Pero sí que vamos a ver cositas. Los coleccionables me la sudan. Esa niña tiene una cabeza que parece un chupachú y está mal que lo diga yo, pero eso es una realidad. Pero los coleccionables me la pelan, ¿eh? O sea, me dan exactamente igual. Este tío de aquí... Es el compósito de la banda sonora que lo metieron aquí como personaje. Este es el Gustavo de Santaolalla. Le faltan las gafitas y algún detallito más, pero es él, vaya. Con el banjo. El cigala. ¿Te daban un logro por mirarlo o algo así? No, ¿verdad? No sé, me suena que había un logro relacionado con mirar aquí al Gustavo, tío. Hola. 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 Qué susto, coño. Digo, ¿quién es? ¿Esto con 100 montaditos? No se puede entrar a ningún lado, tío. Tengo que seguir a... Este se llamaba Jessie, ¿verdad? ¡Vamos, y yo! Ah, voy yo primero. Están hablando de mí, las hijas de puta. Oye, Eli. ¿Qué? Hola, Jessie. Ah, hola. A mí que me follen, ¿no? Ok. Cuchillazo al cuello. Yo me he liado aquí a cuchillazo desde el primer momento, vaya. Tipsy Bison. Vamos atrás. Abre tú o abro yo. Esto es lo típico del Call of Duty, ¿verdad? Cuando hay que entrar a un sitio. Hermano, parece reptiliano. Tiene pecha de... De ojo, ¿no? ¿Quieres desayunar? No. Sí, María. Sígueme. Mira qué bonito, ¿eh? Permiso. Eli. Ahí estás, ven. Mírala, también está mayor, ¿eh? Ya han pasado cuatro años, tú. Esa es la mujer de Tommy, de la mujer de tu hermano. Se quiere decirte una cosa. Yo no quiero saber nada de ese intolerante. Hazlo por mí. Por favor. Vale. Se va a pedir perdón. Se, ven. Puta mierda. Hola. Oye, anoche, creo que bebí demasiado. Será eso. Sí. Ya. Será eso. Quiero decir que lo siento. Yo cuando bebo soy homófobo también. No se jode. María dice que Dina y tú os vais. Es el alcohol el problema. Yo... Os he hecho unos sándwiches. Hostia, entonces ni te rayes. Vale. Ya está. De carne. Hostia, no me había dado cuenta de ese detalle. Bueno. Me había cachondeo. De carne. Tened cuidado. Vaya cachondeo, tú. Te lo agradezco mucho. ¿Qué tienes ahí? No me había dado cuenta yo de eso. Huele bien. Huele con you. Vale. Hombre, yo no tengo hambre que cometerlo tú. Aquí hay algo que explorar, tío. Es que no sé si pararme mucho en algunos sitios o qué. Mira, puedo echar unos... ¡Ah! ¿Esto qué es? Ah, estos son los coleccionables. ¿Esto qué coño era? ¿Esto qué cojones, tío? ¿Los Spy Kids? Delkini Twins. ¿Nombres reales? Bueno, lo que me suda a mí la polla. Esto es una barbaridad, ¿eh? Los cromitos estos de los cómics que le gustan a esta chavala. Bueno, el lore me la suda, ¿vale? ¿No? No me voy a poner a leer... Clinky Clonky va en la nave 4000 y cuando el superpito le dice no de qué. Me da igual, tío. En plan... Yo qué sé. Por el malé eso me la suda, tío. Léelo. Señores, a mí eso me la pela. ¡Ay, es verdad! Eli tenía un diario, ¿eh? ¿O no? Esto es como el diario de... Funciona un poco como el diario de... De Arthur Morgan, ¿no? En el Red Dead 2. Conforme va pasando cosas en la historia, ella va apuntando cosas, dibujando cosas, ¿no? Dina me ha preguntado si pensaba ir al baile. Y me ha tocado el brazo. Me imagino cosas. No seas idiota. Ella se comporta así con todo el mundo. No eches a perder vuestra amistad, joder. No eches a perder vuestra amistad, joder. No eches a perder vuestra amistad. Ha sido una noche de locos. Tengo miedo. Euforia. Ansiedad. Mañana será otro día. ¿Bof? ¿Hubo filetaco gordo? Cuidado de esto. Vámonos. Cuando salgas quiero que te intercambies con Tommy y Joel. Hace ya demasiado que están ellos dos. Vale. ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día. Deberían. Ten cuidado. Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente. Ah, claro. Benzema es la puerta. No lo he visto. Necesitaré que alguien más lo cubra. Oye, Eli. ¿Conoces los caminos? Apenas. Dínalo ocho mil veces. Enviaré a las dos a que se... ¡Ay, que se cae! Pero ¿por qué tienen tanta cabeza a todos? Hostia, esto no se lo enseña a Massi. Si no, esto lo llevo a Begon Massi. Madre mía. Ahora oye, Marbella va ahí. ¿Podemos hablar un momento? Of course. Dime. No sé qué está pasando entre Joel y... María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quise. Está bien. Eli, Eli, eres un poquito... Escúchame una cosa. Cuidado. Que han pasado años, tío. En plan... Joder. Eh, Tina. Las misiones. Sé que estáis la da complicada, pero... Un momento. Pero yo... ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? Madre mía. No, el cachón de guito con lo de la novia, eh. Está en la época. Con 19... Bueno, sí, con 19 sigue siendo... Mongó. Bueno, y ahora... Eh, chicos. Un momento. Venga. ¿Cuánto tiempo? Uf. Eh. Eh. Oh. Hola. Solo... Típica tensión sexual a saco, tío. Había que haber salido corriendo anoche. Ah, eso... Es igual. Claro que lo entiendo. Yo... Yo me sentí muy mal. ¿Por qué? Pues porque... Yo lo empecé todo y... No debía haberte besado delante de toda esa gente y yo... No, habías bebidas normal. Aún así, a mí... No quiero que pienses... No, tranquila. Yo no pienso nada. Solo... ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases. Muy bien. Bueno, deberíamos irnos ya. ¡Au! ¿Pero qué coño? ¿Qué haces, hijo de la gran puta? Me cago en tus putos muertos. Acuchíllalo. Yo estoy crío, joder. ¿Acuchíllalo? ¿Quieres darle una buena? Sí. Vale. Te lo has buscado. ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Oh! Niatos de mierda. Me cago en vuestros muertos. ¡Ven aquí, ven! ¡Ven! ¡Vamos, bolazo en la boca! Te fui yendo. ¿Quiere otra? ¡2-0! Le tiro una bomba. Me equivoco. Y le tiro una bomba de este que se pega. Se la pega al pez y explota el niño en tres. ¿Quiere otra? Y yo le estoy haciendo un foco a este pobre chaval. ¿Te ha gustado? ¡No estoy yendo a por otro! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vuelve aquí! Solo voy a por él, tío. Vaya bullying. Ha llorado, ¿no? Ya le está doliendo, yo creo. Es que eso pica, ¿no? ¡La que le caí! ¡Renacuajos! ¡No, racista no! Es que ha empezado él. ¡No, no, no! Aquí no tiene nada que ver. ¡Dejarse, dejarse de golpe! ¡No vais a salir con la muestra! No tiene nada que ver. Señores, no podemos empezar. Este juego y ya tenemos dos clics que me voy a la mierda. No ha sido por eso. Ha empezado él. Ha empezado a tirarme cosas, entonces, pues... ¡No! ¡Dicho que lo hacéis, monstruos! ¡Eli! ¡Oye! ¡Vale! Muy bien, ahora hay cosas que hacer. ¡Abro y lo! Supongo que me lo he ganado. ¿Sí? Este era el tutorial del sigilo, ¿no? Para agacharte, recoge cosas, tirar... Ok, está hecho. Eli no tiene nada más encima de ella, aparte del diario. Así que, pues, no hay nada de lore, así que leer... ¡Vámonos! De momento que os parece el inicio, tranquilito, ¿no? De los caminos del arroyo. Va a relevar a Joel y a todos. ¡Oh! ¡Qué bien que nos haya puesto juntas! Esta ruta te va a gustar. Sí, sí, con los años, Eli pilla la personalidad de Joel. ¿Qué estás bebiendo, cojones? ¿Sangre? ¿Sangre? Lil Nas X. Aquí no se ven los huevos los caballos, ¿no? No. Es simplemente por los detallitos de los videojuegos que a mí me gustan, ¿eh? O sea, no os rayéis. Claro, también puede ser hembra, va a salir un gallo. Callárselo porque... Voy a beber agua. Estoy de cachando y riéndome porque no quiero aceptar este videojuego, ¿vale? Eh, Shime. No quiero que me dé depresión, entonces lo contrarresto diciendo gilipolleces. Ah, mirad quién se apunta. Ya, ya, ya. Una para ti. Ahora, ahora empieza lo bueno. Ahora, ahora. Y otra para ti. ¡Abrid! Calma, chavales. Muy bien. ¿Sabéis cómo va? Registraos. Seguid las rutas. Acabad con los infectados. Si encontráis cualquier cosa que os supere, regresad. Id con cabeza. De acuerdo. Adelante. Vámonos. La banda sonora, para mi gusto, está a la altura de la del uno, ¿eh? A ver, la hace el mismo tío, el Santa Olalla. Pero tiene temas muy guapos. Tiene muy buena banda sonora este juego también, ¿eh? Empieza de las tofas. Aquí empieza, de verdad. Aquí empieza de las tofas dos. Señores, acordaos, por favor. El chat, tranquilo. Hay gente que lo está viendo que no lo ha visto nunca y que lo quiere disfrutar igual que vosotros, ¿vale? Solo digo eso. Los detalles. Se le abren los orificios de la nariz. Es que esta gente está enferma de la puta cabeza, tío. No se instala hasta los juegos en 2022, se los va a instalar aquí, que no tienen ni internet. Banea, a ver. Me cago en tío. ¿Dónde va, Malaman? Clover, hoy vas a ser festival de baneo, tú lo sabes, ¿no? Y yo contento, de verdad, por limpiar esto, pero hoy vas a ser festival. Pero por los motivos que tú sabes, no por motivos del juego en sí, de la historia y tanto así. Confirme. Ha descubierto algo, dice. Venga, por aquí. Todavía no sabemos los nombres de estos dos, ¿verdad? No lo han dicho en ningún momento. No, pone mujer y hombre, pero no pone... ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Es urgente. ¿Y no prefieres contármelo? Bueno, está muy petada. Esta tía te mete una hostia y te caduca el DNI. Es una barbaridad. O sea, a mí me sorprende, porque cómo mantienen un físico tan potente en una época así, con la escasez de comida y tal, ¿verdad? ¿Ejercicio físico? Vale, pero la alimentación, cómo la cuidan para mantener esa masa muscular es una barbaridad. Que comen, tío. No podía dormir. ¿Tú tampoco? Ah, y Prozzi todavía. Parece que cuanto más al zurbamos, más bonito esto. ¿Quieres seguir? Tienen el código de descuento todavía, ¿sabes? Todavía le funciona, claro. Como los dueños de Prozzi murieron, lo aplican todavía, ¿sabes? Sí, no me parece que esté a la altura de sus historias. Probablemente no. Pero fuera coña, ¿qué tienen que comer? Entiendo que comerán, pues lo típico, ¿no? Lo que cacen y cosas así. Pero ¿hasta qué punto va a seguir habiendo...? Bueno, tendrán granjas de animales, yo qué sé. Es que me parece tan complicado, ¿sabes? Me parece complicado ahora que tengo Mercadona. Imagínate esta gente para mantener esa masa muscular. Teniendo que comer lo que cazan y comen con cartas de racionamiento, ¿sabes? Esteroides no tendrán, ¿no? Pero hay mucha gente que está muy petada aquí, ¿eh? Mucha gente. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. Eh, Mel, ¿está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Mel. Estás muy raro, me asustas. Yo no estoy raro. Bueno, el tema de la física de pisados de nieve y tal. Este juego tiene una cosa muy guapa, que es esta. Esto lo tendrían que haber metido en el 1 en el remake por sus muertos. Pero no lo metieron porque el mundo del 1 no está diseñado para esto. Pero esto es... Parece una tontería. Pero esto le da un juego, tío, a la hora del sigilo y tal. Y también lo de esquivar, que es así, con el L1. Le da un juego que te cagas, tío. ¿Te vas a romper con Mel? ¿Qué? ¿No? Sí, seguro. ¿Qué? ¿No? ¿Sí, seguro? Gracias. Tendrás que... ¡Au! No todos somos tenábiles como tú. Así es. ¿Qué es eso? Parecen bots. Te irá bien. Muy alto. ¡Vamos! ¿Qué es eso? Así es. ¡Vamos! Cuidado. Muy alto. ¿Qué server es, Namals? Mírame. Abby. Deja de mirar abajo. Abby se llama. Esta es la primera vez que dicen su nombre, creo. Y Owen se llama el tío. ¿Tienes que volver por aquí? De nombre Michael. Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby. No coquetees. Podríamos... Podríamos decir que este juego se llama literalmente que sí, Abby, que sí. Lo veremos cuando lo acabemos. Puede ser. ¡Ajúdame! No me hace falta, en verdad, que me ayude para nada. En todo caso, te ayudo yo a ti, ¿sabes? Que te meto un gancho, vaya. Y te tira volando tres días. ¿Es aquí? Hemos llegado. Ese es nuestro pueblo, eso es Jackson. Es una puta ciudad. Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Geref intentando averiguar dónde coño vive Rubio. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas... Son muchísimos. Nos apañaremos. Vale. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... No lo sé. Encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Buscan a alguien. Pues nos obligamos. No sabemos a quién. Tú te escuchas. Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada. ¿Qué? Ah. Vale. ¿Quién coño es Mel? Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos. ¿No? Literalmente Hu, ¿eh? Joder, sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. Oye. No. Te veo en la cabaña. Está enfadada. Obviamente aquí hay un roce raro entre los dos. Está embarazada otra. Dala, esta se pica. Pues obviamente tú puedes leer entre líneas. No os digo yo, vaya. O es que eres subnormal. No lo sé, la verdad. ¿Son luciérnagas? Qué va. Son personas. ¿Qué estás hablando? ¿Luciérnagas? Por la cara, luciérnagas, tío. De verdad que estáis fatas de la olla, ¿eh? Todo ciego el chaval. Esto lo puedo saltar. Bueno, me he agachado por la puta cara. Lo podría haber saltado. Vale. Vámonos a aquella cabaña. ¿Por dónde coño es? Porque no me acuerdo de un zipote, la verdad. ¿Por aquí? Supongo. ¿Puedo correr? Sí. Vámonos. Os digo una cosa. Pegar a Mele con esta tía es Jesucristo. O sea, de verdad, ¿eh? Pegar a Mele es muy satisfactorio. El resto ya es discutible, pero pegar a Mele es la polla, tío. Porque es un animal, literalmente. O sea, es una bestia. ¿Quién es Mele? ¿Quién es Mele? Ahí está. Joder, tendrían que haber puesto lo de tumbarse en el uno, tío. Habría sido increíble, la verdad. O sea, que hubiese modificado algunos niveles para poder tumbarte. ¡Epa! ¡Que me ha resbalado! Exactamente, con la picha. Se corrió dentro, literalmente, claro. Así funciona. Menos la Virgen María, que la dejó embarazada a Paloma, ¿fue? No me acuerdo. No sé si dio declaración en la Paloma al final o qué. Creo que nunca habló, ¿no? Del tema. Detallitos de físicas en los árboles. Llenos de nieve. Pasas por el lado y se cae todo. Aquí hay un montón de infectados muertos. Creo, espero, supongo. Estás nerviosito y por eso dices tonterías. A ver, estoy con pavo. Y aparte, no quiero jugar a esto. O sea, sí quiero. Pero digo tonterías para compensar lo que es este juego, ¿no? Oye, tampoco es plan de empujar, ¿no? Aparta. Aparta, 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 aparta. Vale. Tío, no me acordaba de esto, polla de mierda. En verdad… Bueno, no había dado el cuadro mejor, pero en verdad… ¡Adiós! Bueno, y tú te has reventado, vaya. ¡Gancho, gancho ya! Escabullirse al L1. Esto es nuevo. Puedes esquivar. ¡Bum! Y ahora… ¡Bum! ¡Mike Tyson! O sea, lo que revienta esta señora no es ni medio normal, tío. Y viene más peña, ¿no? Vale. ¡Venga, vamos a probar! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Esquivas! ¡Bum! 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 Exagerado, tío. ¡Vámonos! ¡A correr! ¿Vale? ¿Salta el mongolo? No puede, ¿no? Yo creo. ¿Cuándo me he hecho daño en el hombro? ¿Un botiquín voy a gastar para la vida que me he quitado? Un cipote, no me curo, ¿no? ¿Mi hombro de qué, hija de puta? Bueno, has metido dos ganchos, que claro, no lo has podido dislocar. No me curo, ¿no? ¿O qué? En la caída, Juan, coño. Ah, que me he caído, ¿verdad? ¿Recargo? Vale, ya tenemos seis balas, que es lo... Ya es más que en todo el remake. Ya es más que en superviviente, así que está bien. El botiquín no lo voy a gastar, lo vamos a guardar, porque supongo que me hará falta. Así que, de puta madre, me tumbo por aquí. Vámonos. Esto es un detalle muy sutil. Ahora pondréis el emote de Nerge, porque soy unos putos vacilones y unos hijos de puta. Pero si tú en esta habitación te quedas medio pillado y dices, ¿por dónde coño avanzo? Naughty Dog siempre usa el puto color amarillo para decirte por dónde tienes que ir. Y aquí te ponen un cable, te lo arrastran por aquí, tal, no sé qué, y tú ya pues vas por aquí, ¿sabes? Esa es una mala idea, Abby. ¡Ah, mierda! ¿Tú qué? Chuparla. La violencia es increíble, de verdad. La violencia es la puta polla y me flipa, tío, en este juego. Me flipa, me flipa, me flipa. En el 1 la han metido en el remake un poco, pero aquí es que es todavía más crudo, en realidad. ¿Y el puesto dónde coño está, tío? Vámonos. Aquí es. Vale, por aquí, ¿no? Uh, sigilito. Señores, si me pego hoy día ahora jugando a esto, ¿sois gilipollas? Permanece en posición agachada para acercarte sigilotamente. ¿Vale? ¿Y ahora? Le parte el puto cuello, tío. El Joel apretaba hasta que se ahogaba y ya está. Pero es que esta, claro, como le sobran bíceps, aprieta y te hace... Te parte las cervicales y hasta luego, loca. ¿Vale? Podemos ir por abajo. Oh, aquí también tiene que haber... O sea, en estos primeros minutos debería centrarme mucho en lootear o... A ver, en este modo de dificultad, en difícil... Mira, dos balitas más. ¡Qué barbaridad, tío! Está bien, está bien. La verdad, no pasa nada. O arreglaron lo de superviviente en este juego. ¿Quién más viene? Muchas balas, estoy viendo yo, ¿eh? Mismo aim. Y yo le iba a meter... Le iba a meter una banda al Shaggy, tú. ¿Alguien más? Joder, en un meet and greet. Yo si me hubiese pasado lo del Nilo Heda, básicamente. Vale, todo el mundo muerto. Ok, hay que llegar al puesto de vigilancia. Vamos a seguir mirando a ver si hay algo aquí que podamos pillar. Mira, más balitas aquí. Una balita más. Hay demasiadas balas aquí. Uy, para curarme. Qué de puta madre, chaval. ¿Va a ser demasiado paseo? ¿O arreglaron eso con respecto al Nilo y en supervivientes? Hay bastante más loot de... Bájalo un pelín el sonido, perdóname. Sonido. Está al 100 todo. Vale, yo no voy a bajarle punto por punto, sino que le voy a bajar directamente a la capturadora. ¿Vale? En plan... La capturadora está al 100. Voy a bajarla al 80, por ejemplo. No sé si está bien al 80, la verdad. Lo mismo está bien así. Y si no, pues le bajo 10 más y voy bajando 10 más, 10 más hasta que me digáis, ¿vale? Vámonos. Agáchate. Vale. ¿Vamos en sigilo o qué? Al principio y no gastamos balas. Déjame tú un gancho. Ven, ven. Si no, ven. ¡Bop! Que ya me he bajado de aquí, los bornes. Vale. Hostia, cuánta puta gente. Vámonos. Me he dejado una bala. Corro. Corre, corre. ¿Me agarran de los pies? No. Corre. Me he dejado una bala, tío. Tampoco pasa nada, ¿no? ¡Huellas! Huellas de caballo. ¿Dónde está la patrulla? Miren, miren cómo rompe el hielo, ¿lo veis? De van, 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 de van. ¿En qué año se inspire este juego? Pues aquí habrán pasado... Esto tiene que ser 2020... Muy largos, ¿no? Porque en 2013 estalló la pandemia. Vamos. Pasaron 20 años. 2023 de Last of Us 1. Esto tiene que ser 2000... Ah, 2033. Bueno, pues... ¿Echas de menos estar con él? Por ahí. ¿Con Jesse? No. Llevabais mucho tiempo juntos. Y yo me he liado contigo. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. 2038. Siempre serán mi familia. Joel tiene 57 años. Esta tiene 19. Dina, ni puta idea. Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé. Supongo que no nos salía. ¿Quién es Kat? ¿Su anterior novia? ¿Ahí? Me daba la impresión de que ella no te caía bien. No me cae ni bien ni mal. Vale. Ni frío ni calor. Como artista tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Estaba liada con su gata. Qué amable por tu parte. Y creo que no te convenía. Interesante. Ahora estás hablando, ¿eh? Vale. ¿Por qué se mandan callar y hacen esas cosas, tío? Vámonos. Vale. Tenemos que reunirnos con la patrulla que estaba arriba. Bueno, tenemos... Se supone que ahora mismo estamos yendo con Joel y con Tommy, ¿no? Porque ellos han ido al norte. Porque había muchos infectados. Oye. ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el careto, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante. No. Madre mía. Dejarse de tontería, ¿eh? ¿Qué me quiere enseñar? Fijaos en el área de la barandilla, ¿vale? ¿La veis llena de nieve? Eso no es Jackson, ¿no? No es tan mal. No todo iba a ser malo. Y el registro... Y se quita la nieve de la barandilla. Vamos. Locura. Tienes el teo. Eso no es Jackson, ¿no? Señores, estáis hablando a tope hoy, ¿eh? Y eso que está el chat modo subs y tal. En plan, está el chat hoy de puta madre. Me gusta. En plan, me divierto. Gracias a todos. Vale. ¿Por aquí no había nada? Ah, eso era para escribir, es verdad. Y dibujaba algo, ¿no? Vale. ¿Qué has dibujado, Chochor? La nieve ha ganado la partida. Pisa el hielo. Mira cómo me derrito. Mira si me derrito. Hostia, qué intensa, ¿no? Qué locura, ¿no? La paranoia que has escrito aquí en un momento. Aquí por la puta cara, tú. Vaya barras, ¿no? Mr. White. ¡Qué gracioso era! ¿Piensas que soy boludo? Ah, sí. Vale. Y me enseñaba cosas de electrónica y de cableados. Ojalá estar así con 73 años. Ojalá no estar. Ojalá llegara a los 73 años. Claro, es que eso aquí es difícil, ¿no? Uy, las cuerdecitas en este juego. Qué tocado de pocha. ¿Os acordáis de una vez que tenía que tirar una cuerda por encima de un andamio? No vean a qué lié, chaval. Más sí que me acuerdo que estaba mea de risa en el disco. Porque yo estaba liando una para poner un puto cable en un sitio que era penoso. Tío, era todo fácil. El pullle, pues no tuve cojones de hacerlo hasta los 20 minutos, ¿vale? Con las físicas de cable vais a flipar luego, ¿eh? Os lo juro, tío. No he visto una física de cable así en un juego en mi vida, vaya. Aquí estamos. Regístranos. Regístranos. A ver, quítate las noces. ¿Qué era este sitio? No me jodas, macho. Como que regístranos. Era una torre de radio. Regístranos. ¿Qué dices de regístranos? ¿Será registra esto o regístralo? Yo qué sé, pero regístranos. ¡Oh, shit! Cajones con cosas. Que me aspen. Y aquí tienes que registrar, ¿sabes? Esto es como cuando va la tagliatela, que te apuntan ahí, ¿no? Leer. 12 de agosto. Dina Eugene, despejado. 27... Ah, no. 8 de diciembre, 27 de diciembre. Dina Eugene. Hemos encontrado un caballo atrapado en el hielo. Lo hemos sacado. Nos lo llevamos al campamento. Luego el 24 despejado. Luego Jesse Astrid. Un chasqueador en el sótano del 2358 de Mountain View. Eliminado. Greg Bonny. Fueron después una cabra muerta junto al Asilo Díaz del Sol. Dentro había tres corredores. Los eliminamos. Como tres abuelos, ¿no? Dina Eugene fueron el 17 de marzo. Un corredor en la carretera principal. Greg Bonny fueron y dijeron despejado. La nieve va peor. Tal. Están como apuntando en un registro. Pues cómo va la zona, ¿no? Luego fueron Dina Eugene el 10 de mayo. Hemos acabado con tres corredores por las afueras. Luego Dina Eugene encontraron un ciervo muerto. Luego todo despejado. Menuda tormenta. El río se ha desbordado. Luego despejado. Jesse y Dina fueron. Hemos visto huellas. Las seguimos hasta un pequeño campamento. Había dos adultos y un niño que necesitaban atención médica. Nos saltaremos el siguiente puesto para llevarlo directamente a la ciudad. Tommy y Joel despejado. Greg y Bonny despejado. Tommy y Joel, dos chasqueadores en la gasolinera. Los eliminamos. Hombre, con la polla estos dos. Gref y Bonny despejado. Y Chad y Willy Red despejado. ¿Vale? Y entonces ahora nosotros lo que hacemos es apuntarnos aquí. ¿Vale? Pues para decir que está todo despejado, ¿no? All clear. Ala. Vámonos. Escúchame. Demasiada tensión, ¿eh? ¿El qué? La rioja. Vámonos. Baeza. Baeza estaba en Jaén, ¿no? Creo. Creo que estaba en Jaén. Lo mismo he dicho una catetrada enorme, ¿eh? Pero yo creo que Baeza estaba en Jaén. Ah, mira, ¿no se puede abrir? Ah, coño, pues no lo sabía. Fíjate tú. ¡Hostia! Cierra la puerta. Cierra la puerta que se viene, tú. Uy, piezas. Uy, ya empezamos, ¿eh? Ahora empieza el de las tofas dos. Dame piezas, que luego mejoramos armas y cositas. Buff, la viciada que me había pegado hoy. Y eso no tiene nombre, niño. Y me voy a fumar esto. Me voy a quedar tío eso aquí. Bueno, Esteban tiene más años que... Supongo que esta pipa era de Eugene. Es mía. Me la dio él. Vaya yonkis, ¿no? ¿No tendrás un poco? Uf, ojalá. A mí siempre me la daba Eugene. Fuman marihuana, pero bueno, esto qué coño, ¿eh? A ti te parece esto un ejemplo para los niños, tío. Madre de mi vida, tío. Qué fuerte, tío. Pregunta. ¿Llevas la misma ropa que ayer? Está limpia. Probablemente. No te juzgo. Estamos de patrulla. Se trata de matar, no de estar guapa. ¿No vas mal? Gracias. ¿Qué ha pasado con la cuerda? Cómo se ha rayado, ¿no? Hola. ¡A los caballos! Claro, ahí tendría que venir el si quieren me la quito, pero tampoco es plan... Porque, claro, tú aquí dónde follas, tío. En plan, es que esto está todo asqueroso. Te puedes pinchar con cualquier cristal, una astilla. Aparte no es nada higiénico. Tú aquí no puedes follar, o sea. Tú no te puedes poner cachondo aquí donde sea porque, vamos, aquí te congelas. El culo y el chocho aquí te lo congelas. Si follas ahí, te pinchas con algo. Que no, que no, que pillas una infección fácil, vamos. Encima del caballo, como en el de Witches. No, en The Witches follan encima de un unicornio muerto, dice Kao, ¿verdad? En un libro que yo leía antes, os lo juro. Antes leía. Bueno, y en el The Witcher 3 creo que sale también, ¿no? Cuando follan encima de un unicornio, dice Kao. Vámonos. Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un derrame? No. De viejas. Tras una vida larga. Y tú, ni de broma, eres demasiado imprudente. Tú muerto. Mira a quién habla. Vámonos. Bueno, puede que mueras de hipotermia por llevar zapatillas de tela en la nieve. Hoy llevo botas. ¿Tú sabes cómo vas a morir? Sí. Supongo que vas a matarme tú. ¿No te jodas? No. Puede que te den. Qué conversación más rara, ¿no? Me vas a matar tú. No puede que te den. ¿Esto qué es? El tonteo rarísimo. En plan, si os gustáis liaros y ya está. Si la vida es muy corta, hay más aquí. Oye, ¿deberíamos registrar estas casas? Parece tranquilo. Si quieres, lo hacemos. Seguro que hay suministros. Pues me bajo, ¿no? Vale. Primer momentito que tenemos, medio de exploración y de mundo abierto. Bueno, mundo abierto, mis cojones. Mundo cerrado, pero con zonitas así para explorar. Eso es de lo mejor que tiene este juego también. Me acuerdo luego que hay una zona ahí muy grande con el caballo y tal. ¿Qué sabes de este lugar? Y está chulo, la verdad. Es solo otro barrio evacuado. Los infectados no suelen llegar tan... Va a 60 FPS bastante estable, ¿no? En plan, no va nada mal, ¿no? Yo no veo ningún bajón ni nada. A ver, lo normal también te digo. Vale, piezas. Ojo. O algo lo tenían, ¿no? A ver, antes del brote... ¿Tienes el motion blur? No, se lo he quitado. Le he quitado. Mira, aquí en opciones, en imagen. Le he quitado. El desenfoque de movimiento lo he puesto a cero. Y el granulado de película a cero. A mí eso me sobra. Y la agitación de la cámara se le ha bajado a 8. ¡Oh, pastillas ya! Madre mía, se viene, ¿no? Ya tengo suplementos. Mira, velocidad de movimiento del modo escúchame, la suda. Botiquines, salud... Decía que había unas cataratas gigantes allí que tenía ganas de ver. Pues no va a ir. ¿En serio? Con lo malote que es. Todos tenemos sueños. Aquí voy a entrar ahora, yo creo, ¿no? ¿Qué haces esta noche? Pues... ¿Jugar a la PCP? ¿Qué voy a hacer, coño? Pensaba... Invitar a Joel a ver una peli. ¡Oh! Ojo. ¿Estáis bien? Sí. ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Los transformes. Curtis y Viper 2. Esa la tengo fluchada desde hace tiempo. Oh, vaya. Para la morno y edad, gilipollas, van en plan padre-hija. Puto enfermo. La verdad es que a mí también. ¿Y tú qué? ¿Qué haces luego? Había gente hablando de salir a escondidas. A montar en trineo. De noche. Qué bien. Qué divertido. Qué calorcito. Qué bien, qué bien. Nos vemos después. Vale. Quizá te toque la guitarra. Quizá te toque la cuerda. Quizá toque yo la cuerda. La cuerda gorda. Vámonos. Que aquí hay una niña. Bueno, por lo menos yo no he visto nada ni hay mucho interior ni nada. Las otras casas están sepultadas por la nieve. Me voy a tirar para adelante, en verdad. Le voy a tocar un fame, ¿no? Creo que hace más tiempo. Que ha dejado la parte de arriba de la casa. Oh, shit. ¿Qué casa me ha dejado? La parte de arriba. Ah, ¿esta de aquí? ¿Se puede subir aquí? No llego, ¿no? ¿Por algún lado? Ah, amigo mío. Vale. No la había visto, tú. A ver, obviamente en este juego hay muchos más sitios para explorar que en el 1, ¿eh? A ver, también te digo, es mucho más largo. Y obviamente hay un montonazo de sitios más para explorar. O sea, aquí te puedes volver loco explorando. Lo cual está chulo. Pero cuando llevas 30 horas te sudo la polla. Eso ya lo voy a ver. Cuando avancemos y tal. Adiós, hostia, qué guapo. Querido papá Noel. Este año me he portado muy bien. ¿Puedes traerme un perro grande? Sí. Te he infectado. Quiero que cuide de mi papá cuando vaya a buscar comida. Además, podría proteger la casa contra los monstruos. Y me haría compañía cuando papá se encierre en su habitación. Debería tener esta pinta. ¿Podrías conseguirme un arma? Si yo fuese más fuerte, mi padre estaría más feliz. Muchísimas gracias, Eric. Vale, tendría que tener dos pollas el perro. Joder, anda que también lo vea. ¿Tú te crees que papá Noel puede conseguir cualquier cosa? O en verdad debería. Fijaos el detallito de que lo ha dibujado. Se equivocó, lo borró y dibujó por encima. Esto es guapo, tío. Y el niño al final, pues ni papá Noel ni polla. Por lo menos el padre no era alcohólico. Por ahí va ganando, en verdad. Vámonos. ¿Por qué estoy diciendo tantas gilipolleces hoy, tío? ¿Cuál es la otra casa que me falta, tío? ¿Esta de aquí? Ah, sí, mira. Aquí con el coche y tal. Joder, todo empanado, eh. Mira que en el 1 me exploré prácticamente todo. Aquí no me he dado cuenta yo. De esto estamos al principio, nada más. Vale, pastillas. Aquí viví, a quien yo me sé. Ok. Mira, esto es de maquillaje. Bala del rifle. Molto pene. Esto es un coleccionable, ¿no? Bueno, esto es literalmente Marvel, ¿no? Todo es mi colección. Ya ves, el Capitán Pito Chocho. Nombre real desconocido. Inteligencia 80. Ah, sí. Carta de superhéroe. Apareció un día de la nada y nadie sabe de dónde. Viene este misterioso ser trandimensional. Su habilidad para moverse por el espacio tetradimensional a su antojo ha dado la vuelta a muchas batallas, pero usar su poder lo debilita y lo deja tan vulnerable como un recién nacido. Aunque afirma no tener nombre, la Society of Champions le ha otorgado el sobrenombre de Tesseracted. Sin embargo, algunos sospechan que Tesseracted mantiene su verdadera... Me suda la polla de una forma que es que no tiene ning... Vamos. De verdad, ¿eh? Lo que me suda el nabo, tío. Te lleno una botella de dos litros. Vámonos. Me voy a montar el caballo y nos vamos. Marvelfans be like. Tranquilamente, con los caballitos, florando, sin ningún tipo de problema. Un juego tranquilo. Vale. Esto no se puede saltar, ¿no? O sí. Me pincho, ¿no? Con el caballo. Por aquí. Por aquí. Me bajo. No entiendo nada. No estoy entendiendo cómo funciona esto. Eso no se puede saltar, ¿no? ¿Veis? Aquí estaban merendando, ¿eh? O uno con mucha hambre. Más de uno. ¿Dónde coño estará? Busquemos los. Eso con pan, total, total. Eso le echa tú ahí un poquillo de aceite y de orégano. Le meto un bocado. Equiparte un arma larga. Vale. Ok. Como podéis ver, el gunplay va a ser el mismo que en el 1 remake. Todos los controles, todos tapillados de este juego. Porque aquí lo hicieron, obviamente, mucho mejor, ¿sabes? Y sé que vais a poner gunplay y tal. Es que de verdad, soy muy repetido. Os repetí más con yugú de ajo y ya sé lo que estáis por. Ahí está. Es que mirad al chat y ya estaría. Es que no veáis. Os repetí más que la que se avecina, tío. Oh, shit. Vale. Full sigilo, ¿eh? Solo gestos. Ya lo sabéis. Ese es mi estilo. Pobrecillo que estáis merendando tranquilamente. Míralo. Qué asco, pero lo está escupiendo todo. Hijo de puta. Eli tiene la navaja, ¿no? ¡Oh! Dios. Cómo me gusta el gore de este juego, tío. Uno menos. Y bueno, esto es... Esto es contra infectado. Contra humanos lo vais a flipar. Cuando le pillas uno por detrás y le rajas el cuello... Hermanos, no veas cómo se ve como le raja el puto cuello, tú. Da hasta cosa, tío. Lo violento que es. Y así tiene que ser, coño, que estamos apoyardados a todo el mundo. Esto que con daga, bloqueado. Claro, tú con tu cuchillo ya no puedes abrir puertas, ¿no? Habitualmente las puertas cerradas se pueden abrir desde otro lado, pues desde aquí. ¿No? ¿Pero aquí dentro hay alguien o qué? Vale, esto es un baño con pastillas. Entiendo que esto tenía que ser, pues, la capital, ¿no? Aquí hay más balas. No sé si voy bien de balas, ¿eh? Y ahora desde aquí se abre. Lo desbloquea, es verdad. Eso estaba, es verdad. Lo desbloquea puertas. Ok, seguimos. Jugué 30 horas y no me cansaba de buscar loot. Depende de la persona. Yo me acuerdo... ¿Sabéis lo que me pasaba a mí también? A mí lo que me pasaba es que al yo jugarlo con Masi, me sentía un poco mal. Sí, iba muy lento porque yo sé que a Masi le aburre mucho el tema de pararme en un escenario. A ella luego le da igual, obviamente, pero yo como que lo típico me he parado. Bueno, ya voy a decir, tío, no quiero tirarme aquí looteando 30 minutos para que Masi no te ocurra tampoco, ¿sabes? Entonces también decía, venga, voy a ir un poquillo más rápido para que veamos un poco más la historia y tal. Eh... Fue en una que hice con Joel hace un año o así. Creo que fueron, no sé, unos 12. ¿12 infectados en un día? No es tanto. Unos 20 una vez. Una polla. Había un grupo de paso. Una polla. Joder. Una polla, te has cargado tu boca infectada. El guante manchado de sangre, detallitos. ¿Cuál? ¿El mío? ¡Torra ya! No me he dado cuenta yo de eso, ¿eh? Vale, nada. Por aquí... Eh... No sabía que tenía tantas ganas de rejugarme esto, ¿eh? Y mira que estaba yo ahí... Dubitativo. Estaba yo ahí... Eh... ¿Sabes? Un poco... Reticente a jugarlo, pero... Más sangre. Por aquí. Dina, por aquí. Vas, corre, por ahí. Silencio. A ver, ¿qué pasa? Eh, Dina, tu izquierda y yo derecha, ¿no? De toda la puta vida, ¿o qué? ¿Dina, espabilas? Madre mía, lo acostumbré a que tienen que estar matadas, a ver. Para hacerlo con la soltura que lo hacen. Se ha roto el cristal, ¿habéis visto? Deta. Vale, hay dos más. Sin modo, escucha esto en la polla. Vale, hay dos, pero están muy pegados entre sí. En cambio, si yo hago esto... Bien, ¿no? De puta madre. Tenemos ladrillo también. Coño, que hay otro tío ahí. Vale. Full sigilo, ¿eh? Ya lo estáis viendo. No me van a probablemente pillar en todo el juego. Guarda click. Es que ya no es solo el gore, el sonido, tío. Es que se agobia, tío. Y con un ser humano da el doble de agobio. Porque claro, estos son infectados que les den por el culo, vaya. Pues nada. ¿Y esto qué era? De caballos, ¿no? Aún hay que acabar con los del supermercado. Rodeemos el edificio. Habrá una forma de entrar. Vale, nada. Por aquí... La cara de él y matando. Sí, sí, se pone en plan... ¿Eh? Censiroca, jim. Y eso está guay, ¿eh? Vale, hay que ir al supermercado. ¿Y por aquí qué pasa? No podemos pasar, ¿no? ¿Puedo escalar? Ah, what the fuck. Ah, por aquí. ¿No? A mí me pasa también. Yo no. Yo solo sé tranquilo. Yo soy muy metódico. En plan, yo mato y no... No hago el postureo típico, ¿sabes? Yo mato y ya está. Y... Sigo con mi vida. Escúchame. Eh... ¿Por dónde voy? Ah, coño, avísame. Dímelo, cojones. Te subimos por aquí, por correos express. ¿Se pueden abrir cajas fuertes como en el 1? Es que todo lo del 1 que visteis está sacado de este juego. O sea que sí. ¿Qué agujero en ese tejado? Pues impúlsame. A ver. Todo lo que visteis en el 1 Remake está todo sacado de aquí. Por lo tanto, está la escala fuerte, la puedes abrir con sonido. No te hace falta... Vale. Sí. Veamos cómo entrar ahí. Hay un boquetazo. Que me caigo. No te imaginas, me caigo. Me parto el cuello, tomo por culo. Y ahora, ¿por dónde voy, tío? Me agacho por aquí, ¿no? Por debajo. ¿Cómo se ve esto, eh? Creí que hubo downgrade cuando le enseñaron en el E3. ¿Dónde va, tú? No, y si me muerde, ¿qué? Un momento. ¿Esta tía sabe que yo soy inmune? Por favor, muere de vieja, no infectada. No quiero tener que dispararte en... Claro, Eli no. Claro que no, ¿cómo lo vas a ver, tío? Eli no le puede decir al pueblo en el que vive que es inmune. Porque entonces la empalan todo el mundo, ¿sabes? Y la quieren para generar la cura. Y como se enteren de que Joel no hizo que Eli muriera para la cura, bueno, bueno, los echan del pueblo a los dos. En plan, a tomar por culo. ¿Quién lo sabe? Bill, Joel, Tommy y ya está, ¿no? No lo sabe nadie más, ¿no? La empalan, hombre, claro que la... O sea, la empalan... A ver si me había entendido. La empalan en el sentido de que la clavan en un palo y la matan. O sea, en plan... Como antiguamente, ¿sabes? ¿Ves cómo llegará el tejado? No lo sé. ¿Por aquí? Vale, pastichitas y una nota. Señora, le ruego que me perdones. No era mi intención herirla. Lo único que quería de su tienda era en fármacos. Su marido me atacó. ¿Qué otra opción tenía? Mi hermanita no sentía los pies. Necesitaba insulina. La gente lo está acaparando todo. ¿Qué otra opción tenía? Espero que sobreviva. Lo siento. No te jodes. ¿Algo útil detrás? De hecho, sí. Te jodes, vaya. Se está muriendo mi hermana. Anda que no te robo todo lo que tiene, vaya. Chuparla fuerte. Pero vaya que seguramente se muriera al final. O sea que... Vale, hay que buscar una forma de llegar a ese tejado. Y la forma creo que es... Creo que es la siguiente. Subir aquí. Subir aquí. Saltar aquí. Efectivamente. Y llegar al tejado. Vámonos. Videogamer, ¿eh? ¿Hace mucho que he empezado a jugar? No. No hace mucho para nada. Los que no lo habéis visto de momento, ¿qué os está apareciendo? Obviamente el inicio ha sido más lentillo. El 1 tiene un inicio bastante más... Bueno, tiene un inicio lento, en verdad. Uy, alcohol. Oye. Aquí hay alcohol. Y unos trapos. Toma. Ahora cúrate. Tutorial del botiquín. 80 pavos. No, ¿este juego cuánto vale hoy día? Ahí está. Botiquín. Y me lo chuto. Que ahora sí que tengo baja la vida. Ole. 20 pavos. ¿Y el 1 cuánto vale? El remaster. El remaster puede valer 5 pavos o algo así hoy día. Se la pone, ¿sabes? En plan, todo es falsa. No le hace ni falta la máscara. Pero claro, se la tiene que poner. No puede decir que es inmune porque entonces, claro. Liada. Recuerda. No quiero tener que pegarte un tiro. Ah. Qué tierno. ¿Apreciáis viendo este juego cómo el remake se ve incluso mejor en algunas cosas? Habrá infectados en estado a baja. Y eso que este se ve de puta madre. Pero es que el remake se ve mejor. En muchas cosas. En los interiores se nota un poco. No lo sé. Estamos encima. En la iluminación también se nota un puto huevo. Vale, dame piezas. Vamos a la planta baja. Venga, aquí tiene que haber peña, ¿no? Seguro, si hay esporas y tal. ¿Esta gente quién son? Empleado del mes del mercado de Green Place. Bueno. Esto parece la orla de mi instituto. Mira al perro. Como empleado del mes. En julio de 2013 fue empleado del mes. En octubre fue esto que coño es. Parece el meme del tío este de los increíbles. Negro, ¿no? En el diseño de niveles, gameplay y animaciones, mejor el 2. En animaciones, no. En diseño de niveles, sí. Y en gameplay también. Caja fuerte. ¿Nos hace falta la nota? ¿Es la que está al lado? No creo, ¿no? Oye, Kristen. Te he dejado mandanga en la caja fuerte. La combinación es la fecha en que mi buen chico fue empleado del mes. No lo vendan ni se lo deja a nadie. Es para tu espalda, ¿vale? Que te mejores. Vale. Entonces, es la fecha en la que el perro fue empleado del mes, que fue julio de 2013. Así que lo voy a poner directamente en vez de pararme a escuchar porque ya tenemos la esto, ¿no? Ah, pero ¿qué día? O irá sin día, ¿no? 00, 07. O es julio. 20, 20, uy, espérate. Julio. ¿Qué haces, cojones? 7, 20. 13. Ok. Ostras. Dijiste lo mismo la otra vez. Hombre, pues claro. Soy la misma persona. Vale. Vale. Tienes 32 suplementos. Me los meto por el culo porque yo lo que quiero es salud aumentada. Hay que esperar a los 60, ¿vale? Yo esperaría a los 60. Prioridad como siempre, como en el 1. Salud. Y probablemente desvío de las armas si es que eso está, no lo sé. Aguante. Aguante y salud, yo creo, que nos vamos a subir. El resto que le den por culo. Cajón. ¿Dónde, coño? Cajón lo acabo de abrir, ¿no? Te has dejado una taquilla sin abrir. Pero en esta habitación... Oh, shit, es verdad. No me había dado cuenta. Ole. Tienes que desbloquear lo otro por huevos. ¿En serio? ¿Tengo que ir desbloqueando de arriba abajo por cojones? Vaya cagada, ¿no? Es lineal. Pues menuda puta cagada, ¿no? Molaría poder elegir ahorro y me mejoro la salud. Y el resto... Es que ya a mí la velocidad de movimiento del modo escucha es que no lo uso, ¿sabes? Igual. Sí, y ahora botiquines... Madre mía, vaya desperdicio de putos suplementos, tú. Gastando 30 suplementos en algo que ni voy a usar. Bueno, ok. Porque estás en difícil. ¿En supervivientes distintos o qué? Vale, un poquito de papel. Lo que no encontraba yo en todo el puto uno, me lo estoy encontrando aquí. También es normal, es un juego más grande. Hay más enfrentamiento, por lo tanto necesito más loot, es lógico. Más suplementos. Anda que no encuentras cosas aquí, chaval. Vaya puta locura, tú. Dispara, ¿no? No, no, claro. Has esperado bastante, ¿eh? Has esperado demasiado, diría yo. Claro, aquí es mucho más fácil porque tienes navaja, ¿no? Le digo hola, ya me dice Dupai. Rajar el cuello, ábreselo ahí. Hay que bajarle un poco todavía más. El volumen está fortísimo y tu micro bajo. La putada es que cuando veamos cinemáticas y tal, lo voy a bajar del 80 al 70. Lo voy a bajar 10 más. Lo malo es que cuando veamos cinemáticas va a estar demasiado bajo en algunos momentos, ¿sabes? Eso va a ser la putada. Vale, ¿dónde está el otro chasqueado? Detrás de esta estantería, ¿no? Si salto a la estantería, ¿me ve? ¿O me huele o algo? Estaba perfecto. ¡Ay, me voy a ir pillando de cara! ¡Eso es la puta! En el uno no le puedes pillar de cara, tío. Esas cosas me dan escalofríos. Vale, todos muertos, ¿no? Puta madre, a lootear. Todas las balas que pueda pillar, tened en cuenta que luego las vamos a usar mucho, pero mucho, ¿eh? ¿Esta quién es? Gracias por visitar Winston's. Winston's Pharmacy. Si no hay una farmacia igual en el DLC que jugamos el domingo, en el Left Behind, había una igual, ¿no? Creo que era la misma, de hecho. Como la cafetería Rivers que hay por todos lados también. Aquí el que no corre huela, vamos. ¿Puedes ir por aquí? ¿Puedes entrar en esta habitación? No veo puerta ahí. Es esta puerta, ¿no? Voy. Me ayudan desde las rodillas. Abre. Vale. Más pastillas. Joder, si hay loot. Me estoy rayando, ¿eh? Ojito que se viene el cacharro. Ah, no, es un molotov. Creí que era un cubata o algo, ¿sabes? Dámelo. Ya tenemos el molotov. Y en el uno tardas un poquillo en tenerlo, en verdad. Ahí está. Los costos del molotov incendian una zona, lo típico. Ten cuidado. Hola. Tranqui. Me lo guardo. ¿Veis el detallito de que la mochila se abre de verdad? ¿No se la mete por el culo o algo? Porque en otro juego los objetos te los metes por el culo. No, y si hay pastillas aquí, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, pues vos te quieres más rápido. Ya te puedes mejorar dos cosas aquí. Está pasando algo, ¿verdad? Están pasando cosas, ¿no? En plan, ya me he podido mejorar dos cosas de esto. Es una farmacia. A ver, tiene lógica. Sí, es verdad. Tiene lógica. Aquí hay unos cuantos. Sí. Mucha peña por aquí, ¿eh? Y me lo voy a hacer perfecto sin que me pillen. O sea, que tú imagínate. ¿Vale? Sube la dificultad que se puede personalizar. ¿En serio? ¿Dificultad? Hostia, es verdad que podías cambiar todo. Jugador, enemigos, aliados, sigilo y recursos. ¿Ponemos los recursos en superviviente? ¿O voy a sufrir demasiado? Y como este juego es más largo, etcétera, etcétera. Va a ser un poquillo... ¿Sabes? Aliado por lo es normal. Yo esto lo cambiaba, ¿eh? Más que nada porque son medio... O sea, cuando sube la dificultad, los aliados son más gilipollas. Lo cual no tiene sentido. Entonces, yo los aliados los pondría en moderado para que ataquen un poco. Porque es que a veces son... Te lo juro, da coraje verlos. Pero bueno, vamos a confiar en el juego. De momento. Y si vemos cuando llevemos 10 horas que hay cositas que se pueden cambiar, pues las cambiamos. De momento, vamos a jugar y nos lo tenemos puesto, ¿vale? Tiene sentido porque así es más difícil para ti, pero estás empeorando el juego realmente. Es más difícil para mí, pero no por algo bien hecho, sino por algo mal hecho. Es más difícil para mí e implica que mis compañeros sean retrasados, lo cual me quita toda la inmersión, ¿sabes? Porque tienen a un bicho delante y no hacen nada. Entonces, está bien porque es más difícil para mí, pero más difícil para mí, mal, ¿sabes? En vez de bien. Es dificultad completamente artificial. Y si encima le digo hola y ella me dice gufai, pues tú, imagínate. Cuando quieras, ¿eh? No hay prisa ninguna, vamos. Tú mata. Recréate. Recréate. Me van a ver, ¿verdad? No te des la vuelta. Te lo pido por el putísimo chiquito. ¿Por qué le cierra los ojos? Oye, me lo estoy haciendo perfecto en sigilo, ¿eh? Dame luz. Hostia, hostia. Dina, 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 Dina 4. Dina 4 liándola. Se acabó. Donner. Full sigilo, no hit, 20% run, gameplay in the night. Hala. Vámonos. A lootear. Creo, ¿no? No dices la típica frase de, bueno, podemos seguir. ¿No pasa nada? Emote. Ahora sí. Quedao a este. ¿Queda alguno? Eso es. Ahora sí. Eso ha sido un sigilo, ¿eh? No me han pillado realmente. Porque se quita el de hecho. Ah, coño, que no hay más por aquí. Hombre, lo hemos hecho. Bueno. No me toquen la polla. No me toquen la polla. Hazme el favor, anda. Vamos a descansar. Lo hemos hecho, hombre. Al próximo puesto de vigilancia. Te has tocado el coño con las dos manos. Está feo que yo lo diga, pero te has agarrado. Lo que viene a ser todo el papo. Mientras yo lo hacía todo, pero bueno. Si tú quieres decirte a ti misma que lo has hecho muy bien, escúchame, perfecto. Sin problema. ¿Ves una salida? Creo que se salía por el techo o por dónde era, tío. ¿Alguien se acuerda? Ah, por aquí, ¿no? Vale. ¿Hay algo más que lootear? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Todo mirado por aquí. Por aquí. Y parece que todo mirado también. Mira. Un poquito de alcohol. Y poco más, ¿no? Por aquí podemos entrar. Que es exactamente la misma puta habitación que antes. Así que, vámonos de aquí. Soy más fan de Abby que de Ellie en este juego. Un popular opinion, ¿eh? Para mucha gente. Yo no. Yo no y tengo mis motivos. Lo mismo lo rejuego y sí, pero yo no. Me vas a lanzar por ese agujero del tejado. Que te lance. Pero tú que pesas, ¿quince kilos? O sea, ¿quién te cree que soy? ¿Vale? Un cable. Vamos allá. Vale. Eso aguantará. Empieza el cable. Momento cable. Momento físicas. Lo tiramos. Pasa. Lo lanzamos ahí. Mira las físicas. Pum. Y ahora subimos. Porque eso nos sujeta. Bueno, sube ella mejor. Sube. ¿No tiene pinta de partirse eso? Mira que yo no soy experto en tubos y cosas. Y en conducto de ventilación. Pero ese conducto de ventilación... A mí no me da muy buenas pinas, ¿eh? Cuidado al llegar arriba. Hace mucho viento. Esto suena raro, ¿eh? A mí los que habéis hecho lanzarte me da miedo. Vale, vámonos. No vea que frío tiene que hacer, mano. Vale. ¡A los camachos! Vámonos de aquí. Que empeora la tormenta. Dios mío. Tengo una bola en el estómago ahora mismo. No es broma. No es broma. ¿Vale? Te sigo. Ah, te sigo y yo delante. Ve tú delante, coño. No se escucha muy alto, ¿no? Está bien. ¡Por aquí! Ha salido un gallo, soy yo. Oye, ¿cuánto falta? Unos minutos. Vale. Esto es el Red Redemption, ¿eh? ¿Cómo se mueve la capucha con el viento? Vaya cosa más loca. Está empeorando. ¿Damos la vuelta? No lo lograremos. ¡Ya casi estamos! Lo sé, chica. Lo sé. A unas malas te podías quedar al edificio de antes, ¿no? Y ya está. Y Dina tira para adelante. Esta tía es gilipollas. ¿Qué hace? ¿Qué coño hace esta chavala? ¿Eres subnormal? Pregunto. Espérame, ¿no? ¡Pum! A la frente. Yo me habría dado, en verdad. Dios mío, que bien hecha esta tía. Tío, poco se habla. Pobre caballo, en verdad, ¿eh? No ve a ti. Veamos si está despejado. Tienen que estar todos rayados. En plan, ¿por qué coño estoy llevando a las dos tías estas? Aquí con todo el frío. Estoy todo incómodo, tío. Tengo que tirar por aquí. Estoy lleno de nieve. Vale. ¿Hay gente? Coño, iba a apuñalarla tú. Y ahí la Dina. Creía que era un zombi, tú. ¿Cuántos libros? Me está dando urticaria. Y no hay nada por aquí, ni una nota, ni nada así de lore. Mira aquí, en la copistería. Bueno, le meto un ladrillazo a esto, ¿no? ¿O no? ¡Hombre, por supuestísimo! Pues claro que funciona, coña. Lo higabura. ¡Cuántas piezas! Señores, ¿cambiamos el loot o no? Es que no sé si es mucho loot, eh. No, vale. Pues ya está, no lo pregunto más. A ver. ¡Eh! ¡Colgante! De luciérnaga. Eugene Linden. ¿Es de luciérnaga? Sí. Mira la uña llena de mierda, tío. Yo la tengo... No, porque me las corté. No lo sabía. Sí. Se metieron en cosas muy turbias. ¿Cómo qué? Dijo que había volado un punto de control en Denver. Mató a tres soldados. Y dos civiles. ¡Joder! ¡Tú su polla! Un segundillo, que es que yo no he mirado lo de atrás. Que Tommy y él habían torturado a un general de Cedra. Pero que yo no he mirado lo de atrás, ¿no? No sé, no veo a Tommy haciendo eso. ¿Lo miro o qué? Vista. No, no. Si sé dónde hay que ir. Hermano. Ahora que me lo estoy rejugando. ¿Qué necesario sería, de verdad? Un puto juego. Precuela, tío. De Joel y de Tommy. Justo cuando estalló la pandemia. Justo después de morir su hija. Porque hablan un montón de eso en este juego y en el primero. De cómo sobrevivieron, de lo mal que se llevaban. Eso molaría verlo, tío. Que lo haga una parte pequeña de Naughty Dog o algo así. Y no dediquen ahí todos los recursos y hagan otra cosa, ¿vale? Pero molaría, en verdad, un juego más pequeñito centrado en eso. Estaría guay, tío. Estoy empezando a hacerlo. Hermano, pues pabila. Yo qué sé, para el año que viene o por ahí, ¿no? Digo yo. Voy, dame siete años. A ti solo, ¿eh? Esto que coño es las jirafas. Las jirafas. ¿Eugín tenía contacto con otros luciérnagas? ¿Sabía algo de Joel o de mí? No. Habría dicho algo. Me vea cómo dibuja la Ellie, en verdad, ¿eh? Dibuja de puta madre, tío. Vale, es por ahí. Yo lo sé. Pero primero vamos a seguir mirando tranquilamente por toda esta parte. Otro coleccionable del Capitán Pito Chocho que me suda los huevos. La verdad. Yo las cartas coleccionables no las voy a leer, ¿vale? ¿Os enfadáis? No, no. Es que yo... Es que me da igual, de verdad. O sea, me da igual. Marvel, tú imagínate el Chiquichocli este aquí inventado. Juegazo. El Uncharted 2, por cierto. Juegazo. Ahí está. La Play 3, toda llena de mierda. Con una Coca-Cola aquí. El Uncharted y el Jak and Daxter. Una caja de pañuelos al lado de una Play. Bueno, al lado de una cama. En fin. Cositas, ¿no? Que poca gente sabe. Voy a abrir esto. ¡Enséñalo al menos! Pero, Dios mío, ¿por qué estáis tan locos de la puta cabeza, tío? En plan, ¿por qué queréis que os enseñe el colgante del... del... del tío este? ¿Esto quieres ver? ¿Alpaco se dan este en traje? ¿Para qué? ¿Con cuello alto? ¿Para qué quieres ver esto, tío? O sea, que yo aprecio de verdad el esfuerzo que se han pegado para hacer todo esto y escribirlo. Pero es que no me puede importar menos los superhéroes ficticios de The Last of Us, tío. ¡Oh! Eugin, te suplico que vuelvas a casa. Si los luciérnagas quieren salvar el mundo, que lo hagan. Deja que vayan a por el ejército y a por los políticos. Que creen la vacuna que salve a la humanidad. Puede que algún día lleguemos a ver el fruto de sus fantasías. Hasta entonces, nuestra hija es la prioridad. Los luciérnagas no te necesitan. Tu hija sí. No para de preguntarme cuándo vas a volver. No puedo seguir mitiéndole. Te echo de menos. Pero no sé cuánto tiempo más podré seguir así. Vuelve a casa, por favor. ¿Te queremos? ¡Cler, te callas! ¡Cállate un segundo! ¡Oh, Dios! ¿Y yo? ¿Es el The Lost? ¿Es Hugo? ¿O Hagri? Pobrecillo. Bueno, pobrecillo, la familia. Todo el mundo, ¿no? Claro, aquí está. Yo le pego. Vámonos. ¡Oh, la mesita! Es verdad. Aquí se desbloqueaba la primera. ¿Cuántas piezas tengo? Un huevo, ¿no? Bueno. Aquí vais a ver que está hasta mejor hecho que en el remake. O sea, están más guapas las animaciones y todo. Ya veréis. Mira, tenemos rifle y pistola. ¿Qué uso? ¿Qué mejor o lo primero? El rifle. Estabilidad. Capacidad. Estabilidad. Bastante bien, ¿eh? Estabilidad y capacidad. Vale. Y la pistola. ¿Qué animaciones, tío? Cadencia de fuego, estabilidad, retroceso y capacidad. Retroceso está bastante bien, ¿eh? Le voy a meter retroceso. Vale. Guárdalas para cuando uses a Joel, también es verdad. Sí. Esto sirve. Sí. Eh... Y le voy a meter también cadencia de fuego. No me interesa. Nada. Voy a ahorrar, entonces. Vamos a ahorrar con esas piezas. Le metemos un poquito de esto a la pistola. Le metemos chicha. Y hemos terminado. Vale. Pues vámonos. Ya que tenemos el generador activado. Mira, se activa el radiador. Se enciende todo. Y tiene un sitio aquí secreto. La cueva del sexo. Siguiendo el cable, ¿no? Yo al menos veo que podemos seguir este cable. Que va por aquí. Que sigue por aquí. Que sigue por aquí. Eh... No. No es por aquí. ¿Puedo recargar? Vale. ¿Puedo hacerme un botiquín? Que me lo voy a hacer. Puta madre. ¿Por dónde coño es? ¿Al revés? No, porque al revés lo que hace es llevarte al generador, ¿no? ¿O qué? Eso te lleva al propio generador, ¿no? Ah, coño, aquí. Por la cara. Vamos. Vamos. Como si es ahí dos de los últimos de nosotros, pienso que está haciendo muy rápido. Hostia, tío. Vaya comentario, ¿eh? Me cago en la puta, tío. Hay cada NPC por ahí que es brutal, tío. Estaba muy solo. Porque además, ahora lo decimos nosotros como un meme. Pero es que ese chaval lo puso en serio, ¿eh? O sea, imagínatelo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. La habitación del cheto, tú. La habitación del puto cheto. Vámonos. Vaya donde vaya, solo veo porros, tío. Juego al que jue... Perdón, te he cortado la animación y ha quedado raro ahora. Te he cortado la animación y ha quedado rarísimo. Tiene una tarjeta gráfica ahí. ¿Y bien? Oye, lo tiene bien montado, ¿no? Cuidado, ¿no? Bueno, bueno. ¿Cómo se ponía esta persona? Enchufaba el bong a la máscara antigás. Una pipa con máscara. Dios, era un genio. ¿Cómo se ponía este tío? ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno. Raro que no se muriera de esto, ¿eh? Que no le pegas un amarillazo aquí solo. Porque, claro, aquí Coca-Cola hay. En plan... No. Porque aquí no hay galletas príncipe. Pero esto, claro. Una galleta príncipe y una Coca-Cola te quita mucha tontería. Pero, no sé yo. María fliparía si viera este sitio. ¿Cómo logró reunir todo esto? Tardaría un montón. Ojalá me lo hubiera contado. Pero aquí no hay nada que se pueda aprovechar, ¿no? Podría haberle ayudado. Oh. Un 9HS de Toy Story. Aquí hay cintas de vídeo. Yo no la reproduciría, ¿eh? Un tío fumado aquí. La verga del lobo. La verga del lobo. Exactamente. Esto es porno. Curiosos gustos, Eugene. La verga del lobo. O sea, alíba los furros al chaval. Eso se fuma en un día. Todo esto, en una tarde. En una tarde con 4 o 5 más... Habiendo... Next. Esto se acaba rápido, vaya. Y este tarro, ¿qué coño es? Ah, los porros ya liados. Bueno. Ah, no, es papel solo. No, no, son porros ya liados. No, no, esto está cargado, claro. A ver, si los meneados se mueven los porros. Menealo. Menealo para que se muevan los porros. A ver lo que... Oh, vamos allá. ¿Aún estará bien? ¿La hierba caduca? Mmm, veamos. ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi. No hay cojones, ¿eh? Déjame a mí. Sí, claro, tú sí que puedes. Eso es maña, tío. Vale. Está... Parteló, ¿no? ¿Qué más da? Está en palo contra el suelo, ¿no? ¡A la mierda! Hombre, claro. Un porrete hace eso. ¿Qué cojones pasa contigo? Porque quiere un porro. Y el que quiere un porro hace lo que sea. Está abierto, ¿no? Y los demás te lo guardan en la mochila o lo que sea. Si te lo puedo pasar en eso. Es un puto tarro. ¿Quién lo quiere, ¿sabes? Huele bien. Es el porro mejor hecho que yo he visto en un videojuego, ¿eh? También te digo. O sea, es una locura, la verdad. A ver. Nos saldremos en un rato, ¿no? Me parece un poco irresponsable, pero bueno. Estamos atrapadas. A ver, también hay tormenta, es verdad. Mira la cara con la que la mira, chava. ¿Puedo preguntarte algo? Le hace parmas. No lo sé, tú dirás. Del 1 al 10. Es que hasta fumaporro lo hacen bien en el juego este, ¿sabes? Siendo el 1 una mierda que te mueres. Y el 10 algo... Algo increíble. ¿Qué te pareció nuestro beso de anoche? Voy a encender el neón, que se vienen cositas. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Vamos a darle ambienta a esto. Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? Está hecho con cartón. Eso saben cosas. No lo sé. Aquí acaba septiembre. Vamos a mejorarlo, you know. Lo podemos mejorar ahora mismo, sin problema. Te lo mejoro, vaya. Hermano, se abre el amido como un caballo. ¿Qué coño? Te odio, tonta. Ay, me caes fatal. Tonta. Haces que me den ganas de volver a la ventisca. Puedes hacer lo que quieras. Y se vino el filetaco. Eso no se hace, hermano. Eso no se hace que hay pocos. Me parece muy bien, tío. Pero no tienes el puto... O sea, que te cuesta ponerlo en la mesita. Que me parece de puta madre, pero que tenéis siete u ocho. O sea... ¿Te imaginas? Lo tira. Cae en la madera. Incendian todo y mueren ahogadas y fumadas. Guapísimo. Se empieza que mató a la plantación. Les da un amarillo instantáneo. Porque, claro, oliendo todo eso y mueren ahogadas. Mueren emporretadas. No se dan ni cuenta. La muerte es dulce, realmente, ¿no? No se darían ni cuenta de que han muerto. Porque han muerto con una fumada encima. Mi sueño. Veo demasiada peña, ¿eh? Volvemos a controlar a Abby, que estaba buscando lo de la cabaña. A ver, párate. Hostia, que viene. Ah, que vienen dos. Bueno, me piro ya. Corre. ¿Me persiguen? A correr. Derecha-izquierda, izquierda. ¡Huelo! ¿Por aquí? Bueno, 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 bueno. Pero es lo que es la de peña que hay aquí, chaval. Podría haber muerto esta persona aquí, ¿eh? ¡Boing! ¡Boing! ¿Por qué estoy haciendo esto? Realmente no hace falta, ¿no? ¡Joder! ¿Por aquí? ¿Por aquí he visto algo? ¿Un botiquín? A 60 es otro rollo, ¿eh? Tampoco te digo. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dame la mano! Joel... ¡Va a ver qué correr! ¡Son demasiado! ¡Yo te cubro el pátano! ¡Vamos, por aquí! ¡Por ahí! ¡Mierda! ¡Felto! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy, voy! Pero Joel, pregúntale quién es, ¿no? En el 1 preguntaban, ¿no? No sé, no la conoces de nada... Pregúntale, ¿no? Tú síguenos, así, por la puta cara, hostia puta. Estoy viendo cosas ahora que no vi al principio... Y me estoy cagando en la puta un poco, ¿eh? Antes tenemos que salir de esta... Las ventanas... ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Dale prisa! ¡Va a la puerta! ¡Ah, voy, 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 voy! Se viene, ¿eh? ¡Solo headshots! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 Esa puerta no lo retendrá mucho tiempo! ¡Deprisa! Vale, ¿y ahora qué? ¿Pilla munición? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Allá arriba, a la ventana! ¡Es nuestra salida! ¡Vale, pues empujalo! ¡Es una manera de subir! ¡Es una manera de subir! ¡Usa esto! ¡Motiquín! ¡Joder, hay cosas aquí, eh! ¡Eh, chica! ¡Voy, voy, voy! ¡Empujalo al carro! ¡Ni habla, Abe! ¡Ni habla! ¡No dice nada! ¡Están entrando! ¡Molería que dijeras gracias! ¡Hola! ¡No sé de dónde salvo la puta vida! ¡Estaría bien, ¿no? ¡Vale! ¡Dios! ¡Se me ha roto! ¡Dios! ¡Cuatro! ¡No! 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 Hermano, tres tiros y medio en la cabecilla, ¿no? En plan, debería haber muerto. Tampoco pasa nada, pero bueno, yo qué sé. Estaría bien, ¿no? Yo qué sé. Tres tiros en la puta cabeza. Señores, ¿por qué está el modo emotes? Porque la gente no para de soltar puto de spoiler y yo controlaos un poco, tío. Que está puesto el modo sus, eh. ¡Las life! 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 ¿Pero por qué no dice ni gracias la hija de puta esta, tío? Te están salvando la vida de algo, ¿no? Yo que sé. ¿Cómo vamos, Tommy? Falta poco. Vale. ¡Vámonos! 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 ¡Rápido! Ya te tengo. ¡No te separen! Y le guida el brazo. ¿A dónde vamos? ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Esto está lleno! ¡No bajes el ritmo! ¡A esas puertas! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Eh! Soy Tommy. Y este es Joel. ¿Y tú eres? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. No aguantará mucho. ¡Hay que volver! Es imposible llegar antes que ellos a Jackson. Hay que bloquear esa puerta. ¡Tommy, no podemos quedarnos más aquí! Los caballos no aguantarán todo el viaje. ¡Vamos con mis amigos! Están en una mansión al norte de aquí. Está vallado y tenemos asegurado el perímetro. Es el sitio de Baldwin. Quizá funcione. Muy bien. Abriré la puerta. Vale. Tú ven conmigo. Vamos. Hombre, estaría bien preguntar quién son. Yo que sé. Me parece un poco... ¿Sabes? Así, por la puta cara. ¡La cara de aquí! Y la otra fumándose un porro con la Dina, tú. La otra con la Dina. Follando y fumándose un porro. Señores, yo el modo de mote lo quitaba. Es que si no vaya mierda. A mí no me gusta hacer directo con el modo de mote. ¿Y esta qué? A los 12 años encontré un monopatín. Intenté subirme. Pero salió disparado debajo de mis pies. Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo. Sí, sí, vaya bíceps también, ¿eh? Hombre, aquí está todo el mundo medio fuerte, pero ya te digo, o sea, comen mierda, literalmente. Muy bien. Lo que pasa es que ejercicio hacen mucho, pero comer comen mierda pura. La abrasión... Me la hice yo. Abrasión, ¿eh? Haciendo salchichas. Tapé un mordisco. Fue aquí. Cuando tenía 14 años... Se lo cuenta. Se me echó encima un infectado. No me acordaba de que se lo contaba, pero tiene sentido. Y bueno... Resulta que... Soy inmune, así que se me curó dejando marcas de dientes... Obviamente no se lo cree. ¡Ay! Que te den. Que... Lo que te he contado pasó de verdad. Lo que te he contado yo también ocurrió. ¿Y si te muerdo yo? Si lo piensas, tienen que oler a sobajo. ¿Yessi? Me refiero en este mundo y tal. Todo el día corriendo, todo el día para acompañar. Yo, ahora, ahora voy. Tienen que oler a sobajazo bajo, ¿eh? Date la vuelta. ¿Qué haces aquí? Tú estás de coña. Esta llevo una mañana. No estabas de patrulla. Que no vea, tú. Hay una ventisca ahí fuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo. ¿Lo entiendes? Esto no es un juego. ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel. ¿Cómo que no? Los esperamos una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Puede que hayan vuelto al pueblo. ¿Sin que llegue el relevo? No lo creo. ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha. Separémonos. Si nos dividimos, sabremos terminado en un par de horas. No quiero que vayáis solas. No quiero que vayáis solas. No quiero que vayáis solas. Y si necesitan ayuda. Vale, iré al oeste. Dina al sur. Y tú, ve al este. Pero id con cabeza, ¿vale? Sí. ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Ahorrad balas! ¡Todos adentro! ¡Vaya! ¡Qué susto! No sé. ¿Cómo estáis? Todo bien. Gracias. Sí. ¿Hablamos un momento? ¿Quieres que quite las sillas? No, no. No te preocupes. Nos andremos de la tormenta y nos iremos. Oye, ¿tenéis cepillos, toallas y eso? Mucha suerte tienes. Ni te lo imaginas. No hay electricidad aquí. ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el... ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? No entiendo cómo se pueden fiar. No lo entiendo. Deberíais acompañarnos en reabasteceros antes de seguir. Gracias. Teniendo en cuenta... Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Joel. ¿Actuáis como si no os conociérais? Os conocen. ¡No! ¡Por el otro! ¡Nora! ¿Todo bien? Está cao. Ponedlo en la pared. ¡Tommy! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Puta madre! Es que aquí se... Es que aquí se lo... Es que no sé por qué hicieron. Es que no entiendo. En fin, luego lo haré. Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabaste una vez? Haced un tourniquet. Haced un tourniquet. ¡Vamos! ¡No te muevas, joder! ¡Puta! ¡Mierda! Apartaos. ¡Puta! 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 No podrás salir por patas. ¡Joel! ¡Tommy! ¡Oh, mierda! En fin. Es que, es que... Es que hay una cosa que no entiendo, tío. Es la segunda vez que lo veo, lógicamente. Yo esto ya lo he visto, pero... Estando en este punto... ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones? Joel y Tommy se fían de primeras de un grupo de gente que no conocen. Cuando en el uno continuamente desconfían de todo puto cristo y se aseguran tres, cuatro, cinco veces antes de que esas personas formen parte de su grupo o de formar parte del grupo de esas personas. ¿Me entiendes? ¿Es porque Joel se ha relajado por el tema de Eli? Se ha tirado 20 años sobreviviendo solo en el uno, entonces un borde, un solitario, y con Eli se ha vuelto un poco más blando y un poco más padre en ese sentido y como más confiado. Llevan muchos años de pandemia y ya es como más tranquilidad. Esa es la explicación por la cual Joel llega a un sitio con gente que no conoce, se fía, se mete en una casa llena de peña y no pregunta antes, dice su nombre nada más llegar. O sea, es una tranquilidad. Es que parece mongolo. Pero entiendo que sea también un poco por eso, ¿no? Muchos años de pandemia, por todo lo que le pasó con Eli, por cómo se ablanda también. Pero claro, ¿no podemos separar esos dos ámbitos? El ámbito de confiar en gente desconocida y de poder ser un buen padre, ¿no? Si eres un buen padre, ¿significa que te tienes que volver medio mongolo y confiar en todo el puto mundo? No, ¿verdad? El problema fueron los infectados. ¡Joel! ¡Tomi! También había un montón de infectados y tenían que correr y no había otra que correr y ya está. Pero hostia puta, tío. Buah, es que me cago en los muertos, tío. Voy a correr, ¿eh? No voy ni a lootear. O sea, eh... Realmente lo que haría ahora Eli sería correr y no ponerse a pillar balas de pistola de cajones. ¡Joder! ¡No! ¡Que no se mueva! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. Madre de mi vida, tío. Es que muy duro. ¡Levanta! ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levanta! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Pobre de pendejo! ¡Os mataré, joder! ¡No! 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 Se lo cargan como un perro, sí, sí. Se lo cargan como un perro. ¡Por favor, no lo voy a matar! ¡No! ¡No! ¡No lo voy a matar! 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 ¿Y por qué deja a Eli viva? Están aquí abajo No 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 toma por culo Ni película va a ver, ni nada Se murió, vuestra atención no acabó No os despedisteis en ningún momento Es que es muy duro, tío Es horrible, es una mierda Como un castillo, tío ¿Y por qué dejan vivo a Tommy? Tampoco lo sé La verdad Porque solo querían a Joel Pero claro, obviamente Si solo matan a Joel Están dejando dos cabos sueltos Este tío Que iba con él Y esta chavala que ha entrado Y os ha dicho literalmente a la cara Os voy a matar Tenéis dos cabos sueltos ahí Que van a ir a por vosotros Sobre todo en este mundo de mierda ¿Por qué los dejáis ir? Puestos a ser unos hijos de la gran puta Y de matar a alguien como un perro Os están diciendo Os voy a matar Puede ser una amenaza vacía Pero quiero decir Quién sabe, ¿no? Si en un futuro no llegan Y os empiezan a matar a todos Al final ¿Qué? ¿Te importa? Sí, me siento Adelante Porque algunos son buena gente Después de todo lo que pasa en el uno Es que te lo juro María quiere asegurarse de que comes No puede detenernos Si reunimos a los necesarios Para hacerlo bien Jackson quedaría desprotegido ¿Así que van a salirse con la suya? Obviamente a estas alturas Nadie quiere eso Ya, pero es lo que va a pasar No sabes por qué los han matado No sabes por qué han matado a Joel No tienen ni idea Se lo han cargado y ya está ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o él No sabes por qué realmente Es que tiene razón De haber sido tú o yo Joel ya estaría a medio camino de Seattle No lo creo Joder, claro que ya estaría No sabemos a ciencia cierta Si son de Seattle Washington libre y fuerte Eso dijiste que ponía en sus parches Y si eran chaquetas robadas ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana Si quieres acompañarme No sabes en lo que te estás metiendo No sabes cuántos son Ni si tienen armas Eso me da igual Tommy se ha encargado tu hermano No me convencerás Me refiero No sé Que tienes familia, mujer y todo el rollo Pero hostia puta Ya has tenido que pensar en frío Y sopesarlo Porque a cualquier persona En ese momento de calentón Se le va la olla Obviamente tiene que haber alguien Que te frene los pies ¿No? También un poco Dame un día Para hablar con María ¿Vale? Podrá prescindir de alguien Claro, él no quiere que él y vaya Ya se me ocurrirá algo Un día Por favor Os juro que cuando yo vi esto Hace dos años Os lo juro Bueno y más igual Te juro por mi madre Que yo me fui a la cama rayado No es broma Creo que ha sido la muerte De un videojuego Junto con la de Bueno es que esto sería spoiler Pero en fin Con otra de un juego de Rockstar Que ya sabéis Que más me ha afectado a mí O sea que más Que me ha hecho sentirme mal De verdad O sea que tenía un nudo En el estómago real ¿Sabes? Un nudo en el estómago De irme a la cama En plan Hermano Que es un personaje Fisticio Pero escúchame Que me ha afectado ¿Sabes? Porque claro Si te gusta el uno Esto es una patada En la boca Tío Pero exagerada Porque eso Es que se lo cargan Como si fuese un perro No dan explicaciones De nada Con un palo De golf Además O sea es una cosa Como súper artística ¿No? Como que se recrean casi Qué locura tío Quiero pasar por su casa Antes de irnos Necesito recoger algo Vale Además Esto pasa Al puto principio Tío Es que llevamos Llevo tres horas en directo Y llevaré de juego Dos horas Es que Llevas dos horas Pasa esto Y obviamente ya Aquí tienes como La motivación principal De todo el juego Han matado a Joel Te tienes que vengar De todos y cada uno Que se han cargado a Joel Tienes que matar A todo ese puto grupo Esa es la motivación Pero es que llevas dos horas Es que llevas dos horas Y ya dices Que ya no quiero jugar ¿Sabes? Es que me Me acabáis de De matar Bueno a mí no a Joel Pero No me entendí Yo si os soy sincero Es que claro Yo la primera vez que lo vi No me dio tiempo A asimilarlo todo muy bien Pero tío Ahora lo veo Y pienso En lo que os he dicho El por qué Joel Es tan descuidado aquí Le intento buscar la lógica O sea No intento agarrarme A lo que todo el mundo dice De no mal escrito Mal escrito Forzado Incluido de una forma Muy gratuita Para que maten a Joel Intento de verdad Buscarle un sentido Porque todo lo demás Lo tiene ¿Sabéis? En un juego En el que Se cuida Hasta que un porro Este hecho de un cartón Espero Que la narrativa Y el argumento Lo esté ¿No? No creo que Joel se vuelva subnormal En el de Last of Us 2 Entonces entiendo Buscarle la lógica Intento como aplicar También la lógica humana A que Es más mayor A que A Eli Sobre todo Yo se lo Se lo Se lo relaciono Completamente con Eli Con que se ha ablandado Se ha relajado Están en un pueblo Viviendo Están todos Llevan ahí años Llevan años con Eli Y se ha relajado Y ya no es tan Superviviente como lo era Hace 20 años Ya no es tan superviviente Como lo era Y tan borde Y tan descuidado O sea tan descuidado No al contrario Tan desconfiado y tal Entiendo ¿No? Es que no me quiero agarrar A la salida fácil Para mí Que es decir No mal hecho Mal escrito Mierda de juego No quiero agarrarme a eso Porque no puedes llamar A esto mal juego No tienes Literalmente gusto Por los videojuegos Si tú dices que esto es un mal juego O sea no tienes Te puede gustar la historia Más o menos Pero que esto es un mal juego Me cago en tu puta madre O sea No puede ser Que tú digas que esto es un puto mal juego A ver tu opinión Y es normal Pero me refiero Esto no es un mal videojuego Objetivamente no lo es Nunca Coño he abierto el diario sin querer Entonces no quiero decir No mal guion Mal escrito Pero viendo esto por segunda vez Es lo primero que me sale Porque Joel es tan mongolo Hermano Todo relajado No yo Joel No yo me llamo Tommy No Vení con mi grupo En una mansión Ah bueno Venga vamos Y nos metemos todos Dentro de la mansión Si si Sin problema No te conozco de nada Vamos a meternos ahí Todo el mundo A ver que pasa Ya ves La casa de Joel Toda llena de flores Vamos a leer el diario Obviamente queda mucho juego Y todo esto Habrá cosas que se expliquen La boca me sabe hierro Se me hacen heridas al cantar Era la suave vibración del nylon El oro al aceite de madera Inquietud Cuerdas de guitarra Con brillante sonido metálico Confundieron tu resonancia Y solo me quedó la herrumbre Solo tengo nuestra última conversación En bucle Como una progresión de acordes Armonías en la sangre Es que Y encima Encima Es que no sé Es que claro Se muere Obviamente Ni se despiden Ni nada Es que es muy duro El puto juego Y mola que sea duro Pero Joder Además que es un personaje Muy querido También te digo Se hace esto muy poco En los videojuegos Eso de matar A un protagonista De un videojuego De esa forma No se hace Muy, muy, muy poco Porque se hace Muy poco Y de una forma Tan cruda Pocas veces Lo he visto yo En un videojuego Así Pero claro También es muy fácil Caer en que Hay Joel Como lo quiero Hay Joel Porque si te intentas Poner de los dos lados Joel fue un hijo de puta Estoy bien Con la humanidad Joel fue un egoísta Tío Se la jugó En ese sentido Entró a un quirófano Donde se supone Que estaba la cura Para la humanidad Y por su egoísmo Se la llevó Gracias Y dejó la humanidad Sin cura ¿Tú te crees de verdad Que si alguien No se entera de eso No te va a querer asesinar? Claro Por ese lado También tiene lógica ¿Sabes? Que Joel fuese Cabeza de turco ¿No? Porque claro Es un tío Que ha condenado Bueno, no ha condenado Yo opino La verdad Yo obviamente Veo completamente normal Lo que hizo Joel Y segundo La humanidad No está ya condenada Me refiero ¿Tú crees de verdad Que 30, 40 años De pandemia Se van a resolver Con una puta vacuna? ¿No crees que ya El problema no son Los infectados y tal Sino la propia humanidad? No es No están los seres humanos Ya Acostumbrados a otra forma De vida Estamos viviendo Entre salvajes Prácticamente ¿Eso cómo coño Se soluciona? ¿Con una vacuna? Con una vacuna Y a lo mejor 30 años De adaptación otra vez ¿No? O sea Es una cosa complicada ¿No? Y tampoco sabían 100% Si iba a funcionar Bueno, eso también Claro Pero que quiero decir Si yo intento ponerme De los dos lados De verdad Y obviamente Tiene un sentido Que si yo Él coge Y condena a la puta humanidad Como quien dice La humanidad ya estaba condenada Pero si encima Había un ápice de solución Y él se lo pasa por los huevos Si alguien se entera Pues claro O sea Pero hostia puta Es un palo tan fuerte Tío Joder Cómo tienes fuerza De ponerte aquí a escribir Tú La madre que te parió Ah bueno A escribir A dibujar Hay un momento En esta casa Que es brutal También Tío Tú nunca ves La casa de Joel En el 1 ¿Verdad? En el 1 Nunca ves esto Tío Nunca estás en su casa Obviamente todavía No sabemos Por qué se han cargado Joel No tenemos ni idea A ver Se puede intuir Lógicamente Que ha hecho Joel malo Hombre Puede haber hecho algo Fuera del juego Que no hayamos visto O que ha hecho malo Coño pues Pasarse por los cojones Eso Entonces Quiero decir ¿Ha tocado la puerta? ¿Cojón? ¿Y ese puto cubo ahí? ¿Qué coño? El reloj de la hija Es que vaya puto drama Tío Este es el revólver Que llevas en el 1 Si le prestas atención A todos los detalles De la casa Está a la vista Porque Joel se ablanda Está a la vista Vale Ah Por la tortuga Perdón ¿Todo bien? Bueno Espérate un momento Que estoy aquí de luto No me jodas Vaya No me toques la polla Que estoy de luto ¿Sabes? No me venga ahora Con prisas Vaya Ya faltaría La foto que tú le diste En el 1 Que él se negó a pillar Que se la quería dar A su hermano Tommy Y no Es que Qué hijos de puta Tío ¿Quién coño es ese tío? Ah, vale Mira Mira lo que tenía Joel En la mesita ¿Sabes? La foto con su hija Y la foto con Eli Que es básicamente Su otra hija Claro O sea No tiene más Y por eso fue tan egoísta Porque no quería perder Dos veces a una hija No quería sentir ese dolor Dos veces Esto es un momentazo La foto con su hija Sí 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 Vale, aquí me he dejado algo sin mirar también. Aquí escribe. ¿Qué está escribiendo en el diario, tío? Mis promesas al caer en la noche eran tan ciertas como las demás. Es que lo que tiene que ser, tío, que se muera alguien que quieres y que muera y estéis como... Que no estéis bien. Que esté esa tensión en el ambiente, que no hayáis solucionado las cosas. ¿Sabes? Esa pelota en el estómago de ya no hay forma de solucionarlo jamás. Y lo que tienes que arrepentir, ¿sabes? María, me marcho a Seattle. Querría dejarlo pasar, pero no puedo. Llevaré a esa gente a la justicia. Ellie intentará venir a por mí, pero deténla. Desármala. Encierra a los caballos. O incluso a ella. Necesito tiempo para acabar con esto. Siempre te querré, Tommy. Está empeñado en hacer que lo maten. Debería haber ido con él. Debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones. Ojalá pudiera hacerlo. ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y pensáis largaros sin más? Sí. ¿A pie? Sí. Hombre, ya que me piro, dame un caballo, ¿sabes? No me jodas. He dado orden de que te dejen salir con tu caballo. Hombre, ya que me va a dejar irme, pues no me jodas. Me va a seguir andando, ¿sabes? Y coge munición. Gracias, María. Solamente, hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una pieza. Desde luego. Muy bien. Marchaos ya. Se hace tarde. Coge munición y voy a tener cabricajones desesperadísimos buscando una bala y un trapo. Me cago en mis muertos. Es que vaya palo, tío. De verdad, te lo digo. Se hace el día uno. Con un cazador encima de él, ahogándolo y... Yo, él no alcanzaba su pistola. Dios. ¿Tuviste miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo... Esta parte es de las mejores del juego, ¿eh? A mí me flipa esta parte. Corrí hacia él, cogí su pistola y... Le disparé en la cabeza. ¿A qué edad? 14. ¿A qué edad mataste por primera vez? ¿A un infectado? No. A alguien consciente. Un momento, quiero leer una cosa. Creo que si Joel se lo vio tan blando es obviamente por la tranquilidad. Acostumbrarnos a lo bueno es muy fácil. Con respecto a que la humanidad realmente no está condenada desde nuestra perspectiva está muy guay. Pero en la perspectiva en la que toda tu vida ha sido una pandemia que ha destruido el mundo, obviamente la vacuna es toda la esperanza que tienes. Sí. Tienes razón. Es que tiene muchos matices. Lo bonito de esta saga, tío, lo bonito de este juego en concreto da mucho de qué hablar para bien y para mal y hay muchos matices y le puedes buscar muchas interpretaciones, ¿sabes? Obviamente, ¿a qué se van a agarrar la población en general? O sea, ¿a qué nos hemos...? Es que también lo podemos extrapolar nosotros mismos, ¿sabes? Imagínate que esto pasa con el COVID, ¿no? ¿A qué nos agarramos nosotros como sociedad para seguir adelante con nuestra vida normal y corriente? A una puta vacuna. Y ya está. Menos los negacionistas, pero bueno, esa gente es para echarle de comer aparte, pero me refiero a eso, a una puta vacuna. Llega un tío y por su egoísmo deja a toda la humanidad sin esa vacuna. ¿Qué pasa? Hombre, que te van a odiar. Lógicamente. Si alguien se entera te van a odiar y van a querer clavarte en un palo y quemarte vivo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido puedes buscarle ahí un poco la lógica. Y en el hecho de que Joel sea más confiado con la gente y esté más hablando y más, venga, sí, te ayudamos, tal, es porque eso, lleva muchos años, se ha relajado ya viviendo en Jackson con él y tal. Pero, coño, ¿de verdad no le queda un resquicio de desconfiar? ¿No le queda nada? Un resquicio en su cabeza de un momento. En plan, apartarse, hablar con Tommy y decir, escúchame, no conocemos a esta tía, no sabemos qué hace aquí, no ha hablado en todo este rato, ¿qué hacemos? ¿No? Pararse, apartar a Tommy y decirle, un momento, ¿quiere que vayamos con ella a una mansión? ¿Qué hacemos? ¿Tú te fías al 100%? Por lo menos que haya esa conversación, no esa pregunta, al menos de, coño, que quede ahí un poquito de, ah, vale, no es tonto del culo. O sea, se pregunta las cosas todavía. ¿No? No puedes pasar de ser hiperdesconfiado a ser hiperconfiao por la puta cara, ¿no? Un término medio. Al menos dame algún matiz, dame alguna conversación de fondo de, bueno, o que Tommy acaba diciendo, oye, pues yo me fiaría por X y por Y y yo él diga, venga, vale. Pero así del tirón, oye, tú, ¿quién eres? Venga, vente, vamos a la mansión, venga, vamos a la mansión contigo, venga, pongo, petazo a la pierna. Hombre, es que no me jodas. ¿Sabes lo que te digo? Si se esperan, mueren. Si se esperan, mueren. Puede que sí, tío. Y no podrían haber sido unos hijos de puta, ¿no? De salir, pillar los caballos y decirle a esta chavala, lo siento mucho, no sabemos quién eres, nos vamos a ir por nuestra parte. Y que pillen los caballos y vuelvan, a lo mejor, por donde han venido o que vuelvan a Jackson. Pero claro, ¿serían tan hijos de puta de dejar a esa chavala ahí sola a su suerte? Entiendo que no. No parecían del mismo grupo. ¿Y qué me dices de los contrabandistas? Por cierto, poco se habla de este puto bosque, la verdad. Dime, Joel mosqueó a mucha gente. Suponer no sirve de nada. Vale, deberíamos recabar más información. Claro, los caballos no aguantarían, lo dice Joel. Por eso digo, ¿veis? Cuando vamos generando un debate y una conversación sobre esto, ¿os dais cuenta, la gente que sois hiper haters de este juego, cómo hay muchos matices a tener en cuenta? ¿Os dais cuenta cómo hay cosas que tienen explicación? No, ¿por qué Joel está en su norma? Puede buscarle un matiz. No, ¿por qué no se piran? Les persigue una horda de zombis. Quiero decir, la situación, es que obviamente tú puedes decir, a ver, es que está bastante forzado. Hombre, también está bastante forzado que Ellie sea inmune, ¿no? Por esa lógica, me refiero. Es inmune porque al guionista le ha salido de la polla. Había una horda de infectado porque al guionista le ha salido de la polla. Quiero decir, todo está forzado por un puto guión. Si no, no existe el videojuego. Entonces, no es que está forzado. Hombre, ya, ¿y Ellie por qué es inmune? Pues porque le ha salido de la polla a Paco que ha escrito el juego. ¿Me entiendes? No tiene más, o sea... ¿Y la ardilla por qué ha subido? Porque le ha salido de la polla un diseñador que una ardilla suba. ¿También está forzado? Pues no, colega. O sea, ha pasado así porque este mundo es una mierda. Pero hay una diferencia entre un acto por conveniencia y un acto de historia. Diférenciame en un videojuego que algo que pase a nivel argumental sea conveniencia y no historia. Quiero decir, la conveniencia propia es historia. O sea, perdón, al revés, la historia es conveniencia pura. ¿De qué? De un guión que ha escrito alguien. Que Ellie sea inmune es conveniencia porque sin Ellie siendo inmune The Last of Us 1, por ejemplo, no ocurriría o no ocurriría de esa forma. Entonces, es una estupidez de debate si lo piensas a nivel de decir... Realmente, todo forma parte de eso, de una historia que ha escrito un grupo de seres humanos y ya está. ¿No deberían estar los zombies congelados o al menos menos activos? Es que yo te juro que no he conocido a ningún zombie en mi vida. Bueno, alguna vez que he salido alguno he visto, pero claro, yo ahí no lo sé. El comportamiento natural de los infectados según el lore de este juego y el mundo es una cosa que decides tú o que deciden también los guionistas. ¿Quién conoce de verdad el universo que escribe? Pues coño, el tío que lo ha escrito, ¿no? Digo yo. Lo que sí es verdad y lo que yo creo que no se lo podemos quitar a este juego es que es una muerte realista en el sentido de que no es algo heroico y eso para mí es valiente porque podrían haber matado a Joel pero hacerlo de una forma más heroica. Eso se podría haber hecho sin problema. Te lo podrías haber cargado a lo épico, luchando tal y en el último momento lo que sea. Matarlo, lo ibas a matar, pero lo podrías haber hecho de una forma que el jugador no se sienta tan mal. Es que esto te pega una pata en el estómago que te deja tonto. Esto te mete un bazocazo en el estómago, tío. Lo han hecho así porque claro, este mundo es una mierda y al igual que Joel ha matado a Peña y al igual que Eli y que todos han matado a Peña de forma cruda, pues Joel ha muerto de forma cruda. Joel merecía morir así. Eso ya sí que es más subjetivo, ¿ves? Eso ya es la opinión de cada uno. A mí... Coño, yo hubiese preferido que no hubiese sido tan crudo. Pero claro, el simple hecho, ya os digo, de que se genere este debate, me parece de que estamos hablando entonces de un muy buen juego. ¿Sabes? Pocos juegos hacen que te importen tanto unos personajes y esto también le da mucho mérito ojo al de Last of Us. es uno. También le dan mucho mérito al uno. Porque si a ti esto te mete un bombazo emocional que te cagas es porque el uno es una obra maestra. Y ya está. Si no, te sudo la polla. ¿Cuántas muertes de personajes habéis visto en videojuegos? Yo ha sudado los huevos y luego varios. Vamos, incontables. Se ha muerto alguien y ha dicho suda la polla, vaya. Pero esta es una de esas muertes que dices me cago en tu puta madre, me acabas de joder el puto día. Cuando Joel interroga a los dos caníbales no es para nada una muerte bonita. Él quiere saber dónde tienen a él y punto. Luego los mata a sangre fría. Son caníbales. Y Joel es un tío que ha vuelto a condenar a la humanidad. Es que claro, no tenemos eso en cuenta. Pero los otros son unos putos caníbales, hijos de puta. Pero que te digo una cosa, que esto lo estamos hablando ahora. Esperaos al fin. O sea, no sabéis lo que queda. No sois conscientes, los que no habéis visto este juego y tal, no sois conscientes de lo que queda. Si hemos generado aquí un debate por esto, que ha sido un momento súper importante, bueno, tú espérate. Bueno, bueno, tú espérate. O sea, te vas a cagar encima, vaya. Te vas a cagar encima. Con todo, con absolutamente todo, vas a ver cosas que vas a decir qué cojones está pasando. Vale, podemos desmontar, ¿no? Para Abby sí que tiene todo el sentido matarlo así, pero todavía, no hagas spoiler porque todavía no sabemos quién es Abby, ¿sabes? Y por qué buscaba Joel y se la ha querido cargar. Eso no lo sabes, los que no han visto el juego no lo saben, claro. Vale, tenemos mapita. Bienvenidos a Seattle. Y si lo giras, pues no hay nada. Es un mapa de mierda. Parece el mapa del Silent Hill por detrás, ¿eh? El del Silent Hill 2. ¿Habes visto que se han filtrado capturas de un supuesto remake del Silent Hill 2 que va a jugar Peter, ya te lo digo yo? El Silent Hill 2 es perfecto tal y como es. Ese juego sí que digo yo que lo dejaba. Es que además, ese juego tiene tanta alma, tío, que hostia puta. Como no lo haga la gente que hizo el 2 también, me da un miedo que no lo vea, tío. Ya lo dije con el remake del 1, ¿eh? Un DayZ así, tío. Un Survival MMO. Bueno, el MMO no. Y por favor, no volváis a decir de DayB4 que le den por culo al DayB4, ¿eh? La carta, perdón, completamente empanado, no me he dado cuenta. A ver, da un poco igual, no quiero las cartas para nada, pero si los videojuegos fueran estrictamente full realistas no molarían tanto. Es normal que haya un poco de conveniencia de guión para hacer la historia más interesante e incluso exagerarlo un poco. Tampoco hay que cuestionarse si todos los hechos son más realistas posibles. Naughty Dog ya hace un buen trabajo de intentar neutralizarlo todo un poco. Aquí, perdón. Sí, obviamente sí. Quiero decir, si los videojuegos fueran estrictamente realistas, pues yo que sé, no puedo pasar todo el día entero sin cagar, homear, comer y me tiro siete horas y a pegando tiro, agachándome, no me canso, me refiero, podríamos tener tantos matices en el realismo que los videojuegos serían entonces un puto coñazo, la verdad. De hecho, los videojuegos que se pasan de realistas muchas veces son un puto coñazo. estarían todos muertos efectivamente. Tengo 43 años y hasta hoy nunca un juego más me conmovió tanto, perdón, se me ha hecho la puta boca a un lío. Sinceramente lo sigo viendo porque me molan todos directos. La verdad que estamos tan acostumbrados a finales más felices y cuando vemos algo así nos choca, pero no deja de ser un buen trabajo. Yo os digo una cosa, tío, lo que queda no es ni medio normal, tío. O sea, para llegar a un punto en el que, para que te hagas una idea, la muerte de Joel es como lo que menos te importa ya. Llega a un punto en el que ya tiene la cabeza en otras cosas y ya es como, vale, esto ya lo he asimilado tal, ahora voy a otras cosas y lo vas a tener como en segundo plano prácticamente. La muerte de Joel es posiblemente la muerte de Aerys del gaming moderno, escúchame. Estoy de acuerdo, eh. Spoiler. Literalmente en 1997 pasó eso. Lo que impactó la muerte de Aerys en el 97, tío. A ver. Bueno, sí que coño. Sí, este juego ha vendido más que el Final Fantasy VII, ¿no? Seguramente. O sea, a lo mejor me estoy tirando aquí un triple, pero The Last of Us 2 y el 1 tuvieron que vender más que el Final Fantasy VII, ¿no? En esa época los videojuegos no vendían tantísimos millones como venden ahora. Ni de coña, vaya. ¿Quién es Aerys? Hombre, claro, si aquí hay peña que tenéis 16 años, pues obviamente no sabéis quién coño es Aerys. Pero vaya que eso fue, imagínate una muerte más o menos igual de impactante y sobre todo tienes 8 años y ves eso, bueno, ya está. A tomar por culo. No vas ni al colegio el día siguiente, ¿sabes? ¿Va a 60? Sí, sí, esto va a 60. Vamos, yo lo veo a 60 FPS, no sé vosotros. Yo lo veo perfectamente fluido, ¿eh? Vale. Infectados de la fase 1, el córdice se ha apoderado de las funciones motoras de la víctima, rápidos y ágiles, los infectados de fase 1 generalmente van en grupo, en la fase 2 usan el entorno para esconderse y emboscar, a menudo les flanquean y atacan por detrás, acércate con precaución, fase 3, completamente ciego pero con un oído muy fino, utiliza la ecolocalización para buscar a su presa, mantén la distancia y fase 4, extraña pero peligrosa evolución del infectado fase 3, increíblemente fuerte y capaz de lanzar proyectiles de ácido, te está explicando básicamente los corredores, los acechadores, los chasqueadores y los hinchados, ¿no? Vale. Pues empieza la trama básicamente de venganza. Ha pasado esto y lo que tenemos que hacer es, lógicamente lo que estamos haciendo es... ¿Se mueven las putas... hojas? ¿Qué cojones? Vamos a emprender el viaje para buscar a la peña que mató a Joel y uno a uno ir bajándolos y eso es motivante, la verdad, porque a mí las historias de venganza siempre me molan, pero bueno, ya os digo, queda... queda... queda chicha aquí, ¿eh? Por ver. Mucha chicha, de hecho. Mucha, tío. Cuando llegues a la puerta busca un soldado que se llama Kieran. Dile que yo te envío, dale el kilo y te dejará pasar al otro lado del muro. Mucha suerte. Ojo. Cuidado, ¿quilo de qué? Espero que sea de arroz, ¿no? O de algo así. ¿Tienes algo? Poca cosa. ¿Un remake puede ser Goti? No. Puede tener una categoría de mejor remake o lo que sea, pero Goti no. Me parece injusto. A mí por lo menos. Si no fue Goti en su día. A ver, depende del remake, también te digo. Si te refieres al de Last of Us 1, no, ni de puta coña, vaya. Ni de puta coña. Vaya, ni de coña. Porque es igual de bueno que lo originaba prácticamente. Es mejor visualmente, pero a nivel de juego es el mismo juego y en la puta polla hace 10 años era la polla y ahora también. El remake del Resident Evil 2, por ejemplo, puede ser Goti. Sí. Claro, es que eso ha pegado un cambio que te cagas ese juego, ¿no? En ese remake. Es que es prácticamente otro juego, muchas cosas. Entonces ahí entiendo que pueda ser nominado a Goti. Pero un juego como este, no. Este año se lo lleva de quarry, hombre, espero. Espero que se lo lleve de quarry, vaya. Sería injusto si se lo llevo a otro juego. De quarry es... Bueno. Goti no. Got D, de la década, vaya. Vale, ¿por dónde había que ir? Entiendo que por ahí delante, ¿no? Si subimos por ahí, vamos por ahí, ta, 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 subimos esa escalera, ¿no? Tengo algo que recargar, ¿no? Buah, qué ganas tengo de que peleemos con humanos, lo vaya a flipar. Aquí está, aquí, o sea, el combate del uno está de puta madre, pero este es la puta polla, tío. Cómo interactúan entre sí, cómo te buscan, lo violento que es, está increíble, tío. Vale, ¿me looteo eso o paso del tema? Ahí no hay nada, ¿no? Yo creo. Vale. ¿En qué dificultad lo estás jugando? Estamos en difícil. Vale. ¿A qué raro seguir jugando, tío? En plan... ¿Qué piensas, tío? Sí, tengo ganas de cargarme a la peña que se ha cargado a Joel, pero... ya no está Joel, en plan... ¿Ahora qué? ¿Sabes? Juegas en modo avión, total, juegas en plan... con la cabeza como con neblina, ¿sabes? Simplemente vas a lo que tienes que ir, tengo que llegar allí. Me mato, ¿verdad? Tía puta. ¿Todo bien? Pero casi me muero. ¿Cuánto tiempo ha pasado aquí? Desde la muerte. ¿Qué pretendes que haga, tío? A subir, coño. ¡Cuatro minutos! Pero habrán pasado días, ¿no? No creo que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Cuatro, cinco días. Para mí es lo contrario, te da una motivación de la hostia. Pero yo me refiero a que es tan impactante esta muerte que... te deja tocado a nivel... Sí, quiero matar a esos hijos de puta, pero... ¿los mato y qué, ¿sabes? En plan... Esto me acuerdo que dije lo del sonido, ¿verdad? Esto es una locura, el sonido aquí. Mira esto. Qué barbaridad, tío. ¿Cómo está hecho, tío? Vale. Momento cable, ¿no? Era aquí. Voy a pillar el ladrillo por si viene algún nota o por si... Bueno, no. ¿Qué coño? Por si viene algún nota. No, esta puerta estaba cerrada, ¿no? Efectivamente. Ladrillaje. Pillar alcohol. Vamos a lutear y momento cable. Esto es el coño, ¿eh? Puerta principal 0512. Norte 01382. Norte 1, este 1, este 2, este... Cambio. A ver. Se avecina una operación importante y... Isaac quiere que recolectemos los suministros que queden en el centro de la ciudad. Coge la gasolina que haya en el garaje de los juzgados. La cúpula y llévala al refugio de la base del Severena. Coño, es que no puedo leer y que esta hable de fondo, hermano, me rayo. Vale. No puedo ver tu directo completo de The Quarry. Me gustaría que me dieras tu opinión si hicieras sobre el juego para comprármelo. Ahora que tengo tu atención en Don Cameron... En fin, sí, estaba claro. O sea, ¿quién coño va a hablar de The Quarry en serio, tío? ¿Quién coño se va a querer comprar The Quarry, cojones? Estamos tontos. Vale, el cable era aquí, ¿no? Ahí está el generador. Sí, pero esto no funciona, ¿no? Sí. Me ha callado la boca. Vale, y ahora esto, ¿cómo era? Bueno, lo del cable lo vais a flipar. O sea, la cantidad de trabajo que tuvo que haber en esta puta mierda de minijuego, tío, de puzzle, ¿sabes? El que se tuvo que dedicar a hacer las físicas al puto cable no vio a su familia en dos semanas. Vale. ¿Qué? ¿Pero y cómo abro la puerta? ¿Todo va bien? ¿Qué ha sido eso? He abierto esa puerta. Ahora a ver si abro esta. Bueno, creemos en ti. Gracias. Vale. Ahora tengo que abrir esta. He pasado el cable por ahí, entonces voy al otro lado a lo mejor, en este otro... Yo que sé, habitación rara de esta que no sé cómo se llama esta mierda, coño. ¿Cómo se llama esto? Tío, ¿dónde estoy ahora mismo? Esto no va a funcionar. Lógicamente. Centro de control. Vale. Vale. Nada por aquí. Eso no se abre. ¿Hay algún otro generador por algún lado que abra esta puerta? ¿Debería haberlo? ¿Debería haberlo? ¡Ajá! Ok. Aquí va el cable. Falta corriente. Vale. Falta corriente, pero no hay otro cable, ¿verdad? Tengo que usar el mismo. Bloqueado por aquí. A ver. A ver. Esto está bloqueado. A ver. Si yo tiro un ladrillazo aquí, ¿qué pasa? Paso por el otro lado. Vale. Esta zona no era accesible. Abro esta puerta. Y subo esta escalera con todo mi coño. Que un juego te haga sentir que no quieres jugarlo más después de una muerte significa que has hecho un buen trabajo. Así es como se siente él y solo quiere venganza y nada más. Y poco que sumergen tanto los sentimientos de un personaje. Factores de conversión. Pero que ya te digo, acabamos de empezar, ¿eh? Esperaos a terminarlo. Esperaos a ver todo lo que pasa y esperaos a ver como también el desenlace de la historia y todo para ya decir, vale, esto ha sido la puta polla o esto no ha tenido sentido. Que, vamos a ver. Puede que no tengan sentido muchas cosas, ¿eh? Ningún juego es perfecto, vaya. O vaya, cada uno tiene su opinión, también te digo, o sea. Vale. Si yo quito el cable de aquí, obviamente la puerta se cierra, ¿no? Ah, pues no. Tócate la polla. Vale. Tengo que tirar el cable por aquí, ¿no? Ahí va. Mira esto. ¿Tú te crees que estas físicas son normales? Mira, 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 mira. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién se ha tirado dos meses sin ver a sus hijos para que este cable sea realista? ¿Dónde está el cable? Mierda, ha vuelto por el otro lado porque he tirado de con el cuello. Me cago en la puta. A ver, sácalo. Échalo para allá. Y ahora sí. Se hacen cinco minutos, te enseño. Aquí está el cable. Lo enchufo aquí. Todo tenso el cable, tú. Parecen los USB de mi ordenador que los tengo así, ¿eh? Vale. Y ahora... Ladrillazo aquí. Tú da la polla todo, vaya. Así entro yo en mi habitación. Hala, vámonos. Ábrela. ¿0512 era? ¿Creo? Joder, la memoria que tengo. Ah, Joel se muere, pero ese caballo no lo puede partir por la mitad. Ajá, vale. Ok. Vale. En fin. El caballito deja lo vivo. Joel muerto. Forzaos, literalmente forzaos. Ahora paso por aquí y me ahogo. ¿Qué coño eran los lobos? No me acuerdo. No eran como los luciérnagas, ¿no? Un animal salvaje. ¿Me tengo que reír o algo? Pregunto. Si me tengo que reír, decirme para reírme. Parecido a los perros, tío. Pues está aquí al lado, ¿no? Vale. Busquemos un modo de pasar esta... La puerta del puta pedra. Muy creativo. No sé. De audio ya está bien. Es que lo digo porque... Vamos a acercarnos y a evaluarlo. Ha bajado un poco la intensidad de las conversaciones, ¿no? De los disparos, la cinemática, etcétera. Entonces, no sé yo si de audio está bien. Si queréis que le suba un poquillo, a lo mejor, no lo sé. O si lo dejo como está. ¿Esta nota no se puede coger? Ah, sí, coño. Junio, admitidos 20, rechazados 5, expulsados 10, ta, 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 ta. Sargento Guard, debido a las reiteradas interrupciones de nuestras líneas de suministros por parte de los lobos, así como a los ataques de infectados y plagas de esporas, seguimos sin llegar a las cuotas semanales de distribución de comida. Que nadie entre en la ciudad hasta nueva orden. Para facilitar las cosas con la falta de comida, debemos reforzar la búsqueda y expulsión de criminales. Ahora todos los crímenes de clase 2 son motivo de expulsión. Se nos agota el tiempo. Teniente Torres, grande Fernando. Grande Fernandito. Vale, pues se va por aquí con el caballo, ¿no? Bueno, en este juego se mata una de perros. Madre de mi puta vida, tío. Cuanto antes los mates, mejor. Porque está todo tan bien hecho que cargarte a un perro da una pena. Pues escúchame, si puede ser escopetazo rápido y que no sufra, guay. Porque como se queda en el suelo agonizando, yo me voy a rayar. Entonces lo mejor va a ser... ¿Cómo seguir este cable? Lo mejor va a ser eso. Escopetazo fuerte en la cabeza y fuera. Vale, allá va. Le gustan los generadores a esta gente, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No tiene gasolina. Está seco. Claro, y la gasolina estaba allí en el hotel, ¿no? O algo así leí, por subirnos el caballo. Ah, en los juzgados. Buah, esta parte es la polla, ¿eh? Esta parte es la polla, tío. Acceder al mapa. Para mí esta es de las mejores partes del juego, ¿eh? Lo iré marcando. Y te lo marcas, que esto está muy bien hecho, tío. Nosotros estábamos ahí y ahora tenemos como una parte en mini mundo abierto con un montón de edificios, de zonas que explorar, cositas secundarias que hacer y aquí te puedes tirar por un rato largo explorando, looteando. Eso le faltaba al uno, en verdad, tío. Pero esto es la polla. A mí esta parte me encanta. Y tienes todo este puto mapa entero para explorarlo, ¿sabes? ¿Dónde voy primero? Por aquí había algo, ¿no? Ya ves. Pero Dina cuántos años tiene. ¿Le he dado a Eli? ¿Cómo se sube aquí? Porque aquí no llegan, ¿no? Por aquí tampoco se sube. ¿Por dónde coño se sube? Pero yo recuerdo que tú aquí podías subir y pillar cositas, ¿eh? Por la autopista. No, no puedes saltar, no te matas. ¿Era un chiste? ¿Os podéis callar con los putos chistes, Dios mío? Por un cable, vale, vale, vale. Ok, pues venga, ¿dónde vamos primero? Podemos ir a... Esto es lo de Fakfedra. Lo de los lobos. Tenemos un hotel. Vamos al hotel Severena, ese primero. Vamos al banco. No, el hotel está al otro lado. El hotel está por allí. Tenemos un banco, tenemos casitas que explorar ahí dentro. Tenemos un montón de sitios, en verdad, ¿eh? Vamos a ir rodeando un poco por los bordes y luego vamos entrando. El banco primero. En el banco pasaba algo guapo, no me acuerdo, ¿eh? Fascistas. Y lo apunta, ¿qué cojones? Vale, ¿por qué pone una interrogación? A ver. ¿Por qué le pone una interrogación a esto, tío? No lo entiendo. Vale. Y por aquí, por ahí estoy viendo yo cositas. Pero claro, allí no puedo ir de normal, ¿no? O puedo saltar aquí. No creo, ¿no? No tiene pinta. No. ¿Puedo bucear? ¿Eli sabe nadar ya aquí? Supongo que sí. No, no me acuerdo, la verdad. O todavía no sabe nadar. ¡Ah, esto, coño, por detrás! Fascistas muertos. Abono pa' mi huerto. Vale. Piezas y una nota. Todo está en orden. Estaremos esperando. En cuanto interceptemos el convoy y apresemos a los oficiales de Fedra, podrás abandonar tu puesto y unirte a nosotros. Soy consciente de los riesgos de esta operación y de que has estado viviendo con miedo a que te descubrieran. Apreciamos la lealtad a nuestra causa. Isaac. Ole. Vale. Pues vámonos. Sube, Marichocho, que nos vamos. Ubicación completada pone, de puta madre. Vale, vale, te va diciendo que has hecho bien. ¿Cómo? ¿De dónde? Ah. Ah, vale, ok, perdón. ¿Qué ha pasado con la cámara? Vale, marcaíto. No había muchas zonas de mundo abierto como esta, ¿verdad? En todo el juego. Como que esta era de las pocas, en verdad. zonas donde uses este mapa. Creo que solo era esta. De hecho. ¿Qué le acaba de pasar en el cuello a Dina? ¿Está bugueándose este juego? Uy, ¿esto? Colin. Me ha llegado otro rumor de que nunca han registrado el banco de Westlake. Joder, espérate a que lea. Si eso fuera verdad, habría suministros de antes del brote. Propongo intentarlo. Si ahí dentro hay suficientes armas, conozco a gente que nos las cambiaría por un salvoconducto fuera de este infierno. Venga, tío, no tengo huevos de meterme ahí solo. Vale. En el banco hay cosas. Para allá que vamos, ¿eh? Y se apunta la chavalita al banco ahí en el mapa. Esta es la única zona entonces de exploración que hay, ¿no? Sí, hay que ir a la tienda de música, hay que ir a muchos sitios, tío. ¿Cuántas armas tengo? Tengo revólver y pistola. ¿Y largas? Solo esta. ¿Me puedo craftear algo? No. ¿Te callas la boca? Sí. Venga, vámonos. Voy a pillar el caballo. Guárdate la mochila, hija mía. Vámonos. Vale. Sabemos que en el banco hay cosas. Vamos a seguir rodeando aquí el borde y vamos a ir completando porque por aquí no puedes saltar, ¿no? No. Vale, vamos por aquí. Y lo que nos vayamos encontrando lo exploramos, ¿vale? Poquito a poco. De hecho, entramos aquí ya. ¿Esto qué es? ¿Esto es el banco? Hay una cafetería ahí. A ver. ¿Esto es el banco? Joder, qué guapo jugarlo a 60, tío. A ver, que a 30 no pasa nada. Me lo pasé bien y tal, pero joder. Esto es otro rollo, ¿sabes? Esto, lógicamente, está cerrado. Estos son los juzgados, no es el banco, ¿no? ¿El banco no es aquello de allí? Eso es el banco. Yo creo. Vale, esto está cerrado por aquí. Pues entonces, antes de entrar aquí, vamos a ir a la cafetería esa de la esquina, que será un edificio pequeñito, explorable así rápido. Y luego vamos dando vueltas. Aquí el virrey que se muere, ¿no? Aquí el virrey de un twitch, ¿qué pasa? Se va a la mierda un poco todo, ¿no? ¿O lo veis más o menos bien? Vale. Wanted. Emma Patterson, Jason Patterson. Vale. Joder, la más que hace apunta interrogaciones, hija mía, no sabe qué buena cafetería si yo estoy viendo yo. Pon cafetería. ¿Sabes lo que te digo? Vale. ¿Rompemos esto de un gancho o no se puede? Sí se puede, de coño, y los carteles salen volando, mira eso. Física del papel. Bueno, cómeme la polla, la verdad. O sea, esto es una locura. Valita del revólver, ¿esto qué coño es? Oye, Davis, busca suministros en los viejos refugios de los lobos. Puede que no haya nada, pero todo cuenta. Pilla lo que puedas y nos vemos de nuevo en el Cerevena. No te preocupes por la gasolina que ya nos encargamos nosotros. Mike. Nadie se llama José Luis. ¿Por qué? Pues porque sí. O sea, ¿por qué no? Dame piezas. ¿Te puedes callar? No hables de él. ¿Estás de coña? Habría vendido su alma por unos pocos granos. Eso es verdad. Sabe a mierda quemada. Como tu boca. Gracias. Es un asco. Vale, carta del Capitán Pito Chocho. ¿Y esto qué es? Daría lo que fuera por unos gramos. Hombre, claro, entiendo que... Sabía a lo que nos referimos, ¿no? Igual que esta gente daría lo que fuera como unos ramos. Escúchame, este por unos ramos. Ramos a lo mismo también. Esta gente es una fumeta que te caga, ¿eh? Esta gente se fuma cada L que se queda tiesa, vaya. ¡Ah! ¡Coño! ¡No me acordaba! Hostia, no me acordaba, loco. Hostia, una llave. Barcos. Una llave o un colgante. Vale, a ver, ubicación añadida al mapa. Dice... Barcos. Puede que haya algo ahí. Vale, ¿dónde es Barcos? Eso que barpadea, entiendo que es, ¿no? ¿Es la interrogación que barpadea? La que es la ubicación con la que se abre la... O sea, con lo de la llave esa, quiero decir. Vale, pues aquí hemos conseguido la llave y tal. ¿Vamos a esa ubicación o qué? ¿Dónde estoy yo? O sea, es tirar para abajo y la segunda a la izquierda. Vale. Para abajo y segunda a la izquierda. Vámonos. Para abajo y esta primera, no, la segunda a la izquierda. Vean los putos edificios llenos de mierda, ¿eh? Por aquí nada. Es la segunda a la izquierda, o sea, es aquí, ¿no? Valiant Music Shop. ¿Es esto? Esto es el banco. Esto es el banco. Creo que en esta tienda, a esta tienda se entra por arriba, ¿verdad? Los cojones no sabe tocar, la verdad. Vale, nada por aquí, nada por allí. Banjo roto, guitarra rota, todo hecho mierda, lógicamente. Papelito, que eso me va a venir muy bien para los botiquines, la verdad. Otra puta carta del Capitán Pitoculo. ¿Qué quiere? Hostia, aquí pasaba lo que pasaba, ¿verdad? Me acuerdo. No, aquí bien la toca. ¿La puedo tocar yo? ¿Qué te quiero? Pues vale. Vamos a montar un grupo. ¿Qué te parece si tú eres mi groupie? ¿Tú qué? A ver, los grupos tenían fans acérrimos que los seguían a todas partes. ¿Acaso no hago eso ya? Sí, supongo. Un poco. Quiero tocar la batería, cojones. Sería la polla que te metan ahí un minijuego en plan... ¿Cómo se llama la batería esta que hay en los móviles que es un juego que es de mentira? ¿Sabes lo que te digo? En plan... Battery Game. No, no sé cómo se llama. Pero si era la polla y tú ahí pim, pam, pum, ¿sabes? Un ratillo para hacer... Tú sabes, una gilipolle, pero estaría bien meterlo, ¿no? Digo yo, vaya, tampoco estoy tan loco, yo creo. Batería no... Battery Game... No, Battery Game no es hijos de puta. ¿Cómo se llama? La típica batería que es del móvil, ¿sabes? Que es de mentira. El GarageBand o el Drumpad. Ahí está, esas mierdas. Molaría, ¿sabes? Si le metes un tiro suena así, ¿no? No me conviene a esta munición. Llevo siete balas de pistola, dos balas de rifle, le podría meter un botellazo, eso sí, ¿eh? Ojo, que aquí hay piezas. Sí. Os acordáis del momento con él y en la tienda de discos con Joel. Sabge. Vale. Vale, es aquí, ¿verdad? Sí, es en esta habitación convenientemente decorada para que yo me siente ahí y toque la guitarrita. Let's go. Se viene temazo, ¿eh? La guitarra intacta, ¿ves? Joder. No hacía falta finalla mucho, ¿no? Olé. Parece la de los serranos, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Estas miraditas que me estoy escribiendo? Nada. Pues nada, suena muy bien. ¿Qué? ¿Recuerdas la noche en la hoguera? Sí. ¿San Juan? Ah, vale, voy. Es la que canta Joel, sí. ¿Cómo, o sea, igual de atrevida que es la muerte de Joel, ¿cómo de atrevido sería que cantase y fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola, tío? Porque puestos a sacarnos la polla y a ser súper, ¿sabes? Súper innovadores y romper ciertas barreras. ¿Por qué coño no cantas eso, tío? ¿A quién le importa realmente? Se ve el caballo detrás. ¿Os habéis dado cuenta? El puto caballo se ve reflejado detrás. Esto es un temita. ¡Vamos! 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 ¡Vaya falsete, eh! El caballo fuera, sí! ¡Vamos! 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 Que solo estoy Perdón Es que estas cosas me hacen gracia en estos momentos No me río de que estés solo Pero tío, es que lo decís siempre En unas situaciones, tío Pues bueno Joder, macho Te va a poner cachonda ahora Vale En verdad ahora pegaría un besito y un abrazo En plan, venga, podemos con esto, ¿no? Después de este momento emotivo Te da un piquito Practicar Te da un abrazo y dices, venga, vamos pa'lante Como que, ¿sabes lo que te digo, no? Como con el necro ¿Y esto qué coño es? Puedes cambiar acordes y todo Pero esto qué mierda es esto, ¿para qué sirve? Ah, es verdad La peña En YouTube Como que perfeccionó esto Y tocaban canciones, ¿no? ¿Eh, la buena buena King Kong? A ver, un momento Claro, es que, mira Depende de donde toque Es que puedo tocar cada puta cuerda, ¿eh? Exagerado Puede ser todo preciso, ¿no? O sea, que puedes tocar canciones Y esto lo perfeccionas y tal Te pones a rasgar el puto mando ¿Dónde vas, ellos? Cada cuerda tampoco Pichita La de arriba No, la de arriba el to No, esta La de abajo La de abajo La otra La otra La otra Y la otra Cada cuerda Y ahora todas Está el Thunderstruck Por un tío que es la polla Espérate que lo quiero ver eso ¿Han tocado Thunderstruck En el The Last of Us? Thunderstruck The Last of Us Míralo Escúchame con qué filtro Lo has jugado, tú Lo veo todo distinto a mí, ¿eh? Me acabo de comer un Rick Roll, ¿no? Eso es verdad Obviamente es falso también, ¿no? Y nadie se ha tocado A ver Un momento Si yo pongo Canción de Last of Us Best Guitar Minigame Espérate que sale aquí, ¿eh? Mira qué guapo No veo lo que voy a tardar En hacer las gilipollas, tío A ver cómo queda A ver cómo queda Sería la polla, tío Que esto fuese mínimamente posible, tío Sería increíble, tú Que esto fuese mínimamente posible Me flipa que se vea el puto caballo de fondo El caballo tiene que estar todo rayado Mira el que te ha pasado A ver, ¿quién me ha pasado quién? ¿Qué me ha pasado quién? ¿Qué? ¿Quién me ha pasado qué? ¿Quién me ha pasado el qué? ¿Y qué? ¿Me ha pasado quién? No me ha pasado nadie nada, ¿no? El coeur ¿El coeur me lo puede pasar otra vez, tío? Que lo he perdido por completo Ah, mira aquí A ver Sí que puedes, ¿eh? Tienes que ser un máquina, pero Tienes que ser un máquina No veas, eh, tío Esto, eh, ¿cuánto tiempo se tira la gente para hacer estas cosas, tío? En plan Y Metallica A ver, espérate que tampoco A ver ¿Metallica también? ¿Cuál de Metallica? Nothing else matters una puta polla Eh, increíble, ¿no? Tanto la gente que tiene un talento con Ovea Como para que un juego te permita hacer algo así Imagínate lo cuidado que está Un simple minijuego Random de una puta guitarra Y que la peña ahí dedique el tiempo Para ponerse a hacer canciones Eso está guapísimo Dame las piezas y me voy a cargar esto porque me sale del... ¡Qué dueño! Pues la tienda de música yo creo que ya la hemos mirado entera Aquí lo importante era lo de la guitarra Y el momentito este así medio pasteloso El cual no acaba en un beso Pero casi Vale, ubicación completada ¿Nos hacemos todo esto al 100%? ¿Os apetece? Mira, me voy a hacer un botiquín Por si acaso, la verdad Un botiquín me voy a hacer ¿Nos podemos hacer esto al 100%? En plan, hacernos todos los sillos tranquilamente A ver, yo prisa no tengo, desde luego Vale, luego Aparte de la tienda de música Tengo que ir a la cúpula esta de aquí Y también quiero ir a lo de la... Lo de la llave del perro esa rara, tío ¿Y eso dónde coño era? ¿Alguien se acuerda? ¿Por aquí? ¿Por esos andamios a lo mejor? A lo mejor era por aquí Es que no me acuerdo Sé que se sube por arriba Eso sí que lo sé Atrás Tienda de mascotas ¿Es por aquí? No puedo subir, ¿no? ¿Por qué coño no subes, tío? ¿Por qué no subes? Mañana hay clase, cabrón Ya, pero va y tú, yo no Yo me puedo quedar aquí hasta las 4 de la mañana si quiero ¿La clase la tiene tú, monstruo? Ah, por aquí ¿Digo yo? WLF ¿Por aquí o no? ¿Me podéis contestar? ¿Será esto? Aquí tiene que haber otra nota con otra cosa, ¿no? Gavin La semana pasada Derek tuvo problemas con una ventana Rota Y habría perdido la pierna Si no lo hubiéramos llevado corriendo al Cerevena Por ello escondí suministros en algunos puntos del centro Para futuras emergencias Piernas rotas, infectados, cagadas de Derek O lo que surja Ya que tienes que pasar por ahí ¿Podrías reponer el alijo del punto de control oeste 2? Hace años que no funciona la puerta Pero la combinación es el código viejo para el oeste 2 Allison Mierda, pues no me acuerdo Ah, pero tengo eso guardado De puta madre Vale Nos apuntamos eso ahí también Y tenemos otro código que usar Para pillar los suministros de ahí Vamos a ver Yo trabajo de 12 a 8 Por mí que hay que hacer toda la noche No, toda la noche no, cabrón Que yo mi horario también lo quiero mantener, ¿sabes? Más o menos Acostarme a las 5, no Pero vaya que son las 11 de la noche Aquí hasta las 3 estamos muy fácil, ¿eh? Muy fácil Como en el vídeo este que hemos visto al principio de South Park Ahí se han sentado y cagando en un cubo Ya te lo digo yo Y por aquí Porque eso está cerrado Y por aquí Es la segunda vez que me lo juego Y no me lo voy a volver a jugar más en mi vida Por lo tanto me lo voy a gozar todo lo que pueda Hasta que se acabe Y ya está, ¿sabes? Tampoco hay prisa ninguna Un septiembre es un mes tranquilito Vale Monizado De un arma que no tengo Puedes equipar un arma por funda Las armas adicionales se guardan en la mochila Seleccionar pistola Cambio Ah, y ahora me pones el tutorial de esto Pero tú que eres mongolo Pin, pan, pin, pan Vale, 6 balas caben por cargador Ok Es acá No Entro del tirón Y me lo hago perfecto Vamos allá Vale Ok Un tío ahí Infectado ahí Vale, no tengo el arco ¿En este juego había arco? ¿Sabéis lo guapo de este juego? Esto Esto es lo guapo, tío Vale, ese chasqueador Tiene que morir el primero No tengo modo de escucha Acordaos, ¿eh? Lo tenemos desactivado Dios, he estado a punto de liarla, ¿eh? He estado a punto de liarla El del fondo casi me ve, ¿eh? La partida de golf ha sido ya, ¿no? Sí Ya Ya apareció Tiger Woods No te preocupes Vale Este tío va a caer fácil Lo malo es que no sé si hay otro Porque no tengo el modo escucha Pero bueno Vale, se va a dar la vuelta ya, ¿eh? Ok Nadie por ahí Perfecto No se da la vuelta El hijo de puta Ha siguiado para adelante ¿Qué hago, tío? Me espero a que vuelva Hermano, es que Vale En esta habitación está este Y hay un tío ahí Pero se está dormido Ese no importa Tenemos que ir a por el chasqueador Ese está dormido, ¿verdad? Ok Otro menos Imagínate tocarle la cara a esto, ¿eh? O sea, te lo vas a cargar Y tienes que tocarle todo el hongo Toda la cara Tiene que estar hiperaspero Eso asqueroso Tiene que ser tocas eso, tío Vale Ahora este tío muerto Buena Otro muerto Bien ¿Queda alguno? Sí Nos lo hacemos todos a sigilo, ¿no? ¿Dónde estás? Que no te veo Se va a dar la vuelta Y me va a joder la puta vida Y la existencia entera, ¿verdad? ¿Vale? Por lo menos Ok Bueno, la desmunición que voy a ahorrar O sea, este juego Nos lo vamos a pasar con la polla A unos niveles que no os lo imagináis Os lo juro, ¿eh? Este juego ¿Ya está? ¡Ah! ¡Fácil! ¡Muy fácil! Muy fácil este juego Yo qué sé No pregunten mierda, coño Todos los días preguntando gilipolleces Ponga una mierda Todo lo que se ha trabado Dame cinco minutos y mi cuchillo Y te digo si alguien miente o no Joder No vea, ¿no? Creyéndonos en el sistema judicial a tope Vaya Sistema judicial de esta tía Un cuchillo y rajar una rodilla Como Joel Como su padre Adoptivo Pero su padre Vale Tenemos que ir a por la gasolina Para abrir la puerta de fuera Por aquí parece que se puede ir Voy a mirar rápidamente Esta habitación está ya mirada Aquella también Y aquí parece que no había nada más, ¿no? Pues vámonos Para adelante Zonita hecha ¿Cuánto tiempo me durará el sigilo, señores? En plan ¿De aquí a cuántas horas Me han pillado 30 veces ya? Vale ¿Has estado antes en un juzgado? No Realmente Eli solo ha conocido a Joel Durante cinco años Es bastante poquito Si nos ponemos a pensarlo Poquito tiempo te refieres Ya, pero el tiempo no se mide por años Sino por momentos vividos Y si en esos cinco años Has estado los cinco pegados a esa persona Y has vivido 600.000 millones de momentos Cinco años no es poco tiempo Cinco años son cinco años Cinco años Conociendo a otro tío Que ves una vez cada tres semanas Pues no es lo mismo Pero con Joel Pues no, ¿sabes? ¿Esto qué coño es? Por cierto Una bomba aturdidora No sé ni lo que es esto, vale Vale Escúchame, ¿la Play 4? ¿Cómo coño movía esto, tío? Obviamente a 30 FPS Entiendo que con bajadas Yo no me acuerdo si tenía muchas bajadas Pero lo movería sudando, ¿no? Digo yo Pero es que fijaos todo Mira la física del portátil, tío Que se ha cerrado Mientras yo estaba pasando En plan Todos los elementos que... ¡Uh! Primer manual ya de mejoras Los manuales de entrenamiento Revelan nuevas ramas de mejoras Vale Guía de supervivencia Para la mayoría silenciosa Que desbloqueado Una rama silenciosa A ver O fabricar mejoras cuerpo a cuerpo Fabricación más rápida Fabric... ¡Ah! ¡Me sube la polla! Esta rama ni me la gasto, ¿vale? Vamos a ir a por esta rama Saluda aumentada Esa es la principal En el diario ha escrito algo nuevo él Y lo leemos ¿Cada cuánto debería leer el diario, tío? Yakima Hemos encontrado otro campamento Junto a la autovía No sé si era de Tommy Pero hace un par de semanas Que no vemos a nadie Así que crucemos los dedos No consigo pegar, ojo Aún lo veo con la cabeza Aún lo veo con la cabeza En plan, hecha mierda Parece que a Dina le pasa algo Creo que se ha resfriado Estoy más tranquila con ella a mi lado Quiero hacer algo por ella Guau, música escrita, ¿eh? Idas o Fals Esta noche Dina ha pillado tres liebres Su hermana le enseñó a hacer trampas Y da muy buenos resultados Aún no me ha vuelto el apetito Me obligo a comer Twin Falls Hemos encontrado un campamento Junto a la autovía principal Si era de Tommy Probablemente solo nos saque Uno o dos días de ventaja Estamos cerca de Boys Dina insiste en que demos un rodeo Pero no quiero añadir Dos días más al viaje Unos cazadores intentaron emboscarnos Los muy cabrones No tenían nada que hacer Buscábamos suministros Y yo miraba a Dina Me sentí muy agradecida De que haya venido La quiero muchísimo Baker City Hoy hemos visto caballos salvajes Estaban asustados Pero Dina les ofrecía Un poco de la fruta Que habíamos recogido Acabaron siguiéndonos un rato Ojalá hubiera tenido una cámara Nunca la había visto sonreír tanto Durante medio día No he pensado en los lobos Ni en Joel Ahora me siento culpable Por ello Está rayadísima Obviamente está rayadísima ¿Será muerto el tito? Lo va a estar rayada Recordatorio Todos los objetos confiscados A los sospechosos Deben guardarse En el almacén del despacho El código es 860722 Gracias puto gilipollas ¡Oh! Podría ser más útil Gimme, gimme that shit El puto machetazo Chaval Solo para uso oficial Agencia Federal de Gestión de Catástrofes ¿Qué dice? Cállate Este era comandante de la FEDRA o algo Perdían contra los lobos E intentaron escapar Cuarentena de Seattle en peligro ¿A dónde fuiste este grupo Si pudo con el ejército? No te dejan leer No importa si se es un salvaje Ese machete lo guardamos para Abby Tendamos cuidado Vamos a actuar con cabeza A pesar de nuestro... Vale, yo sí A pesar de nuestro esfuerzo La zona de cuarentena de Seattle El caerá ante el grupo terrorista Que se hace llamar Washington Libre y Fuerte Ah, o sea que Abby Forma parte de un grupo terrorista Bien Los hemos subestimado Y hemos perdido los puntos claves de la ciudad O esta gente Los llaman terroristas Hemos ejecutado nuestros planes de contingencia Y estamos ultimando la evacuación Del personal prioritario de la ZC En un plazo de 24 horas Tengo intención ZC que es zona segura ¿No? Tengo intención de quedarme Hasta que se haya ido el último oficial Que quede constancia De que hice todo cuanto pude Por esta ciudad y sus habitantes Ahora quedan libres de nosotros Y a la merced de los lobos Ya veremos cómo alimentan Y protegen a una comunidad de miles de personas A ver cómo afronta la disidencia En su propia fila A ver qué hacen con esos fanáticos religiosos Inevitablemente aparecerá Alguien detrás Para hacerle responsable De toda su falta Casi desearía estar ahí para verlo Teniente Carmelo Torres Carmelo, perdón Otra nota Agitadores y lobos conocidos Las siguientes personas Son objetivos prioritarios Una lista de tareas Emma Patterson Jason Patterson Marco Wilson Isaac Dixon Hugo González Y sin los Patterson Ni Sánchez Dixon ocupa el espacio que ha dejado Se convierte en nuestro objetivo prioritario Vale Esta gente buscaba a los lobos Y se supone que Abby forma parte de los lobos No, mire, aquí están Emma Patterson Jason Patterson Isaac Dixon Este tío me suena El Isaac Dixon Este me suena a mí de algo, eh Isaac Dixon Me suena ¿Cuál era el código? Que no me acuerdo 86 15 Algo 86 07 07 07 22 Muchas gracias Al que me lo ha dicho Al resto De por culo Al de 8 Izquierda A 4 derecha Igual De por culo Vale Tengo 75 suplementos Por lo tanto Me voy a drogar Salud aumentada Ya tenemos la primera mejora de salud Avanza este juego muy rápido, ¿no? Con respecto al 1 Para tú pillar la primera mejora de salud En el 1 Te tienes que tirar horas, vaya Para pillar 100 suplementos Y meterte todo eso, eh Ya ves Dios No solo los ejecutaron Los acribillaron a balazos Las balas no escasearían aún Quizá lo mereciesen Puede ser ¿Yo él lo merecía? Abro hilo Benny, los lobos están ganando La ciudad caerá en cualquier momento Y a no ser que abandones Fedra No puedo garantizar tu seguridad Tengo un chat ahora mismo Que, hermano Porque está en modo sus y tal, eh Pero que todo el mundo ponga Que sí, que Joel merecía morir No veas, eh Pensadlo Es que todo el mundo Está en contra de eso, lógicamente Y todo el mundo dice que no Que Joel no merecía morir O sea, no es que mereciese morir o no Sino que si merecía morir así Y todo el mundo dice que sí Yo lo estoy flipando Yo creía Que ibas a ser mucho más haters Os lo juro, eh Yo digo, voy a jugar The Last of Us Y lo único que voy a leer en el chat Van a ser críticas Hacia el juego Es verdad que si te sientas un poco Analizas y piensas Hay algunas cosas que Bueno, hay algunas cosas Que es verdad que no tienen sentido Que ya las veremos Pero me imaginaba el chat Mucho más hater de lo que es La verdad Hasta hace poco podía comprender Por qué seguías a su lado Pero después de la masacre del jueves En el mercado No sé cómo puedes usar las palabras Asesinos mal informados Sin sonrejarte Sonrejarte Esa gente solo iba a buscar comida Para su familia Y encima Hoy han empezado a expulsar a gente Por sedición Es una sentencia de muerte Hazme caso Todavía estás a tiempo Yo responderé por ti Reúnete conmigo el viernes a las 2 En Ruston Coffee Ven solo Por favor, no faltes Se queda miedo Pero es la única forma Tu amiga Sandra Supongo que te lo merecías Pero claro El debate de ¿Merece morir alguien? Eso es chungo Eso es un debate Extenso y complicado La verdad Vale Sí Oficial del juez Oficina del André De lo del Guací Sótano 1 Aparcamiento Vale Ahí está la gasolina Así que para allá que vamos Un momento Estoy avanzando en la historia principal Yo no quiero, ¿eh? ¿Me piro de aquí o qué? Cuidado O no pasa nada por avanzar Puedo seguir explorando el resto Mueres como vives Y Joel tuvo una vida muy violenta También La vida de Joel Él no ha sido bonita Y su muerte tampoco ¡Maldición! Me ligo a tiros Muy fácil, ¿eh? Toma el primero ¡Párate! ¡Dios! Muerto ¡Mira la sangre, ¿eh? Cómo se pone en el agua ¿Lo ve? ¿Estás viendo? Buena dina, coño Vale, hay un clicker ahí Tío, están duros, ¿eh? Ya está, ¿no? ¿O qué? Dios Todo el mundo muerto Como me gusta la violencia A mí también En los videojuegos Pero es que está guapo Yo por suerte luego no soy un colgado ni nada Pero es que la violencia En los videojuegos bien hecha Está guapo, tío Es como para desfogarte, ¿sabes? Hay gente que va a habitaciones De esta rompemuebles Pues tú te pones a pegatino En este juego Y más o menos igual, ¿sabes? Vale Ahí está la gasolina, ¿no? Es eso de ahí Aquí está Como en el 1 La misma de esto Se ha calado un coche o algo, ¿no? No me quede pincha de gasolina Vale, hay que ir a la cúpula Perfecto, ok Vale, hay que ir luego a la cúpula A pillar gasolina de ahí Pues por ahí, chocho Hay una cadena Mientras tanto Yo voy a explorar un poquito Aquí hay una habitación, ¿no? ¿Se puede entrar? No Vale Pues vámonos ¿Cuál os parece que se ve mejor? ¿Este o el remake del 1, tío? Yo creo que el remake del 1 De verdad, ¿eh? Aunque, coño En Twitch es difícil de apreciar Pero yo os lo digo Que lo estoy viendo bien A resolución buena y tal Y te diría que el remake del 1 El 1 de la Play 3 El de Quarry Hermano, estáis enamoradas Hasta un punto O sea, os miráis Con una cara de gilipollas Vale, también sitio completado Madre mía Pues no seré yo completista, ¿no? Tú tranquila Que yo tengo el coño muy gordo Y bien, con una tranquilidad Que tú no te lo puedes ni creer Vamos a ver ¿Qué más cosas me faltan por mirar? Me faltan por mirar Me falta por mirar La tienda esa de los perros, ¿verdad? ¿Esa tienda dónde está? ¿Me podía ayudar? El banco Pero el banco ¿Dónde coño está? Pero mira Tu hermana Una loca El coño fuerte Por aquí hay algo, ¿eh? ¿Aquí no hay una caga fuerte? Ya ¿Ves? De puta madre Munición aquí Bueno, munición por la cara Es alcohol Vale, vamos a hacerlo con el sonido Porque creo que tengo la combinación Pero me sudo la polla No, claro No, qué coño Me sudo la polla Vamos a hacerlo con el sonido A lo pro Ah, es 0451 Vale Ah, 0451 es el código Este es un easter egg, ¿no? Que está en todos los videojuegos Algo así, ¿no? Ya ves Me he hinchado, tú ¿Ya ha muerto Joel? ¿Joel se muere? Hijo de puta Pero hijo de puta A ver ¿Otro botiquín me puedo hacer? Bueno, voy sobrado Vale ¿Me puedo meter La velocidad de movimiento? No Porque el aguante sería la polla Esta rama hay que hacerla completa La rama de la salud Hay que tenerla entera Vale Esto está hecho también Está bien llamar a algún sitio Sí Sí Cuando llegué a Jackson Me sentía abrumada Con tanta gente ¿Sí o qué? A mí me abrumaba tanta comida Recuerdo cómo Me atiborraba En mi primera semana Tiene mucha comida entonces No molaría ver a Ellie Cuando tenía tres años Cuatro años ¿Quién es esa larguirucha Que está robando toda la rutina? Y a lo mejor Controlar a Marlene Cuando ella estaba con Ellie Eso estaría guay, ¿no? Un juego en el que juegues Como Joel y como Ellie O sea, como Joel y como Marlene O algo así, ¿sabes? Eso estaría guapo Y sus padres, ¿no? Porque la madre murió, ¿no? Otro día en el paraíso Pues dibujaba bien El hijo puta, ¿eh? Marlene tiene nombre De cuidadora de viejo No sé qué en coño Cuidado tu abuelo o tu abuela Pero vaya Que se llamase Marlene Y vives en Cáceres Pues yo qué sé Me parece un poco raro, ¿no? Parece que ya hemos acabado aquí Vale Otro sitio completado Pero escúchame Esto es una locura Mira, una mesita para mejorar Perfecto Y aquí hay algo Anda, míralo Un PC Revejo Hace un tiempo que no veía algo así Ya ves Con esto vieron que ya era positivo Encock Vieja Vale Tengo muchas piezas No tantas Vale, ¿con qué vamos? Pistola, rifle O revolve Pistola, rifle O revolve Pistola, rifle O revolve Eh... El revólver es muy bueno Le puedo subir el daño Al revólver Del tirón Daño Ya ves Del tirón Ahora mismo Ahora mismo Voy full daño, eh Ya ves Perfecto Y le puedo meter más cosas Al revólver Aparte del daño Como por ejemplo La estabilidad Ya está Tenemos la mejor arma del juego Al rifle le pueden meter daño Seguro Oye, muchas gracias a todo el mundo Por las suscripciones Armero Ana Al Ortiz Ani Graci Bromaparte Andrasta Yaya Grugalol Móstoles Rocco Adrín También muchas gracias por los cuatro meses Eh... Por cierto Estoy Eh... Bueno, voy a hablar con una persona Para Eh... Cambiar las alertas Vale Llevamos con estas alertas dos años Con las de Luis Apareciendo con distintas formas y tal Quiero tener unas alertas bastante más limpias Y bastante más Eh... Integradas en el directo Me gustaría que saliesen de este marco Como hace mucha gente De este marco de cámara Que de ahí abajo Haga... Salga un desplegable pequeñito Con el nombre de los meses Y se meta para adentro ¿Sabes? Y sea algo como muy limpio Y muy disimuladito Y que no salga el alien por un lado Sino que sea algo más... Que vayan saliendo aquí abajo los nombres Y se meta para arriba ¿Sabes? Que sea algo así Eh... Pues eso Lo tiene mucha gente Aquí creo que de Twitch España Por lo menos que yo lo he visto Lo tiene el menos 13 Y... Ya gente que ir y tal Lo tiene un montón de peña Las cosas así Porque la verdad que queda súper guapo Y es muy, muy, muy limpio, tío La interfaz Y queda muy bien Y queda muy bonito Me gustaría tener algo así ¿Alguien lo hace gratis? ¿Alguien lo hace gratis? Te salía para dibujar ahí Uy, perdón Ya te lo he hecho No, pero eso Que voy a buscar un diseñador guay Que... Que lo haga y tal Y... Y a ver si lo podemos tener para adentro de poco La verdad estaría chulo ¿Dónde me salía para dibujar, tío? ¿Estáis fumados? Ahí no En el puente Ah, vale, coño Pues yo en el puente no lo he visto Ah, para dibujar un escenario ¿Para dibujar el escenario o qué? ¿Dónde sale para dibujar, colega? No lo veo Aquí, coño A ver, ¿lo va a hacer ella igual? Esto es envidiosa, a ver Shimmer, te mueves demasiado Ah, no Que ha dibujado el caballo Hijo puta Hija puta, perdón Ha dibujado el culo Vale Y ahora por aquí Se entra un sitio Al que yo no he entrado, ¿no? Hay que ir a la cúpula Para seguir ¿Esto qué coño es? Ah, esto es la tienda de música ¿Verdad? Esto es la tienda de música Un momento ¿Y entonces? Hay algo que no estoy haciendo bien ¿Cómo puedo ir a los demás sitios, tío? Mira, ¿veis que tenemos ahí Al lado del tachón Tenemos un sitio Aquí abajo Esto es la cúpula ¿Y dónde coño hago Lo de la llave del perro Esa que tengo, tío? La tienda de mascotas Está en la misma calle Que la de la música ¿Vale? En la misma calle O sea, en esta de aquí, realmente La tienda de mascotas La tienda de mascotas A ver Ven aquí, perdigón ¿Qué? La tienda de mascotas ¿Qué pasa, Shimmer? No me digas Ay, no Esta es la tienda de música Shimmer quiere ir a una pescadería ¿Y eso? Para poder hablar Con otra caballa Bájate del caballo Vete y muérete Y es todo culpa tuya En el callejón tampoco hay nada, ¿no? O yo al menos no veo Absolutamente nada No veo nada yo aquí, ¿no? En el callejón no es, ¿no? Y esto es, pues Estos son los juzgados O sea, que por aquí tampoco es Pasaste un callejón pequeño Dentro del callejón He pasado Un callejón pequeño Me quedo sin voz Dentro del callejón Que entiendo que será este Joder, la puta puerta Todo escondía No lo recordaba tan escondío, ¿eh? Para nada, vaya La llave, ahí estamos Está escondiguillo, cabrones Hombre, aquí como no haya bala Me pego un tirón de los pelos del coño ¿Qué coño es esto? Pues una timba de poke Vale Ojito, con impresoras y todo, ¿eh? Se creen que somos ovejas O rebaño Sacad los colmillos Vale Vale Son como los luciérnagas Exactamente lo mismo, ¿no? ¿De qué iban? Exfedra A los que no les gustaban las normas Crearon redes de protección Practicaron la poligamia ¿Y? Buena gente Joder, aquí hay una de luz Que me estoy poniendo hasta cachondo Vaya O sea, es que tiene sentido Que haya cosas, tío Es que un superviviente Es como, pero escúchame ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente ha pasado aquí Por encima de mí, cojones? Por encima de mí, no Antes de mí ¡Oh! ¿Una fundita? Coño, esto en el uno Te lo crafteaba De puta madre Ya tenemos dos armas cortas Mira, 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 mira El que quería disfrutar, hija Espérate ¿A mí? No, Eli, te me caes Puede ser Se me cae, se me cae Se me cae a mí esta chavala, eh Que no le gusten los perros Y eso Se me cae Normal, si está todo el rato Matando perros Hombre, si le atrayesen los perros Esto lo hemos completado, ¿no? Yo creo Creo que hemos acabado aquí ¡Yes! Me mola mucho que Se tomen la molestia De decirte si ha terminado o no Porque si no es una puta rayada Para la gente que es así más Nerviosa con el tema De completar las cosas Vale, pues siguiente objetivo Tenemos la cúpula Pero hay otro al fondo, ¿verdad? A ver El banco, eso es Por lo que hemos averiguado De los locos Parecen más organizados De lo que creía Para mí no cambia nada Vale, esto es la cúpula Solo que debemos tener cuidado Pero si seguimos por aquí Llegamos al banco ¿Sí o no? Exacto Esto que está hecho mierda, ¿no? Yo creo Aquí hay muertos Y tal Pero por aquí no se entra, ¿no? ¿Aquí qué ha pasado? Que haya quedado una hoguera ¿Alguien ha acampado aquí? Sí ¿Es reciente? ¿Puede ser Tommy? Quizá ¿Tommy Cipote? Puede ser Claro, pero ¿Tommy? Es que ¿Y por qué tiene que ser Tommy? ¿No puede ser más gente? O sea, hay más gente Que vive aquí, ¿no? Me refiero ¿Por qué tiene que ser él necesariamente? Ese cajón se abre Joder, tío Ah, bueno, espérate que hay algo O no hay nada ¿Hola? Ah, que lo puede cerrar Bueno, pues a tomar por culo Yo vivo a dos calles y no lo he visto Claro, por eso ¿Dónde cojones está el banco? ¿Por aquí? Aquí hay otro cadáver Que este tío se ha muerto Pues yo qué sé En la guerra civil Ah, era por ahí, ¿verdad? Es por aquí delante, ¿no? Mira el cartel Debe de ser el banco Ahí está Claro, si no lo exploras Una pregunta En este banco conseguías la escopeta, ¿verdad? Si tú no la exploras Este banco ¿Puedes pasarte el juego sin la escopeta? ¿O te la dan en otro momento también? Pregunto Porque la escopeta es un arma Joder, importante en el juego Y te facilita mucho las cosas Pero si no vienes aquí ¿Qué pasa? ¿No la tienes en todo el juego y ya está? Te la dan, ¿no? Madre, se nos va a caer la casa encima Tranquila Debe de llevar años así No va a venirse abajo ahora Creo No me mola Hostia, me acuerdo de esto Mierda Ya ves que sí ¿Hola? No, 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 no Vale A ver Lo malo son los corredores, tío Son los peores, tío Hay dos corredores No tengo nada Los voy a mandar para allá Mierda, mierda Este me va a dar por el culo, eh Este me va a dar por el culo, eh Bueno, y este también Qué coño No, no Uff Qué suerte que haya ido para allá Dios mío Y el chasqueador ¿Qué se oye? ¿Dónde coño está? ¿Por qué giro la cabeza, tío? Soy completamente gilipollas, tío Desde los pies a la puta cabeza O sea, es que no ¿Por qué coño giro la puta cabeza, tío? Quita, quita, Dina Mierda Qué putadón Ponte a mirar para otro Solo a los hijas de puta Me va a pillar la última, tío Quedan estos dos Quedan solo estos dos Qué suerte tienes Yo lo llamo talento Talento innato para el sigilo, tío Desde Metal Gear Solid 3, Snake Eater Sin parar de representar Huge copium Puta madre Estamos hablando ya de un idioma aquí en Twitch Que, bueno Si mi madre no entendía al principio lo que era un directo Tú imagínate yo decirle a mi madre Mamá, huge copium Imagínatelo por un momento ¿Ahora? Pues nada, señores Full putísimo sigilo Sin ningún problema Cuatro horas de directo Cuatro horas jugando a esto Y todavía no me han pillado Tú te puedes creer que esto es normal A calidad Una calidad de videojuego Es que ahí no lo toco la familia Hijo, voy a ir en Texas Nah, mamá Huge copium, chat Vale No es worth it Ya están todos Vale Cake W, mamá I mean Bastante sace que hayan en Texas, ¿no, mamá? En verdad ese sería el millor también, ¿no? No el Skyn solo, ¿sabes? De hecho, en forma de hablar Yo primero escuché hablar así al millor Por aquí nada Vale Señores, manda cojones Me pillan todo el mundo riéndose Es que siempre me pasa lo mismo en todos los juegos Lo hago mal todo el mundo Hostia, tío No sé qué, no sé cuánto Me lo hago todo en sigilo Todo el mundo con la boquita callada, hermano Nadie me dice Enhorabuena, tío La verdad que te lo mereces Eh Yo qué sé Mucha fuerza con todo Eh Eres un crack No En plan Para las malas Y para las buenas no estamos Muy bien Voy entendiendo yo cómo funciona esto, la verdad Voy pillando ya esto ¿Aquí qué coño hay? Caja 60-23-06 Cambio de guardia cada dos horas durante el día Vale L deja NKB Puerta principal a 0-100 L va atrás NKB Estaban robando un banco, tú Estaban jugando a la Jeta 5 Vale Tenemos la combinación ¿Cuánto era? ¿Cuál era? 60-23-06 ¿60? Coño 60-23 Se nota por el cambio de sonido también Como en el otro 23-06 0-6 ¡Somos ricos! Bien Vale, esto lo giramos con el joystick Piénsalo, eh Aquí el dinero no vale para nada Para pensar Sociedad ¿Aquí para qué quieres dinero, tío? Aquí no había algo que tú podías abrir Ah, me acuerdo de esto Aquí no había una referencia muy guapa a Lancharte A Lancharte 4 No, a Lancharte en general ¿No era aquí dentro? En alguno de estos casillas de aquí, tío Vamos a pillar la escopeta Qué feliz te hace En cualquier videojuego conseguir una escopeta, eh Gracias, tío En todos los videojuegos, tío La de bombeo Con una bala solo Pero bueno, algo es algo La escopeta es que es símbolo de progresión Ojo No estaba aquí ¿Dónde coño está? Lo vais a ver, eh La referencia os va a flipar Esto es lo que cobra el negro, ¿no? Si estuvimos en el viejo mundo No pago tanto Millonarias ¿Dónde coño está el anillo, tío? Aquí hay una nota Vamos a leerla primero A la mierda Ni siquiera debería estar aquí Todo es culpa del puto Neil Dijo que la policía estaría demasiado ocupada Con tanto enfermo suelto Dijo que sería coser y cantar Y claro, se presentaron esos malditos cabrones Y todo se fue a la mierda Le quité a Kyle uno de encima Y por poco pierdo el brazo con tantos mordiscos Y luego van los míos y me encierran aquí La poli llegará enseguida Me aseguraré de que mis amigos caigan conmigo Que salgan en los periódicos y a la televisión Kyle Peters, Leon Travis Y Neil Grant Solo unos cobardes de mierda No vea tú Vaya chivado de mierda Joder, qué sensación más extraña Estoy sudando como un pollo La zona de la mordedura está roja y negra Se me va la cabeza Mierda, es así como pasa Me estoy convirtiendo en uno de ellos A la mierda Si voy a palmarla Lo haré como un hombre Intentaron robar el pan De mucho te ha servido, vaya ¿Dónde era, señores? Quiero que veamos el eastereto juntos ¿Dónde coño era, tú? Era en una esquina Si no recuerdo mal ¿No era en una esquina, tío? A lo mejor era en la otra habitación Pero yo creo que no, ¿eh? ¡Ah! ¿No era aquí? Míralo Genial Sig Parvis Magna 29 de enero de 1596 9-32-79 El puto anillo Es una referencia guapísima Porque es que además lo guardan ¿No lo guardaban ahí? No ¿Qué hacía? No, el anillo acababa en casa En su casa, ¿no? ¿Por qué recuerdo que guardaban el anillo En una caja de esa por la puta cara, tío? Estoy fumado, ¿no? ¿What? Y todavía no estamos pegándonos con seres humanos, ¿eh? Uy, viene más gente, tú Lo veo, lo veo, lo veo Qué chasqueador aquí Lo pierde en el 3 ¿Y no lo recupera en el 4? Buah, la voy a liar ¿Qué tal, eh? ¡Fuck! Creo que no nos hemos dejado nada Tomar por culo Vámonos de aquí Dos tiros en la cabeza Limpio No hemos gastado mucha munición Hemos usado el revólver, eso sí Que a lo mejor no debería haberlo hecho Pero limpio Vale Ubicación completada Efectivamente Otra cosita hecha ¿Qué nos falta? ¿Sólo la cúpula o me faltan más cosas? Reinicio del tercero ¿Qué te comprarías con esto? No lo sé Quizá una granja enorme ¿Me falta algo? Pero eso podrías tenerlo ahora Vale ¿Qué comprarías con esto? Una lanzadera espacial Ah, es verdad Tu rollo, será gilipollas Eso es mejor que una granja El camión de bomberos Dame el ladrillo ¿Dónde coño está el camión de bomberos, tío? Qué locura de sitio La verdad que es la polla, eh Camión de bomberos Camión de bomberos Lo del medio ¿Se lo pasa hoy? Que va, que va Este juego es largo, eh No, no, no No lo pasamos hoy ni de coña Vamos a avanzar mucho hoy Pero no me lo paso ni de coña Eh, ¿dónde coño está el camión de bomberos? Ah, coño Yo no tiré por arriba Es verdad Por esta parte que te podías tirar abajo y tal No lo he hecho Vamos a hacerlo rápido Y ya de aquí Sí que tendríamos que tirar directamente para la cúpula Y mira, por aquí tampoco he subido, ¿no? Yo por aquí tampoco he subido Que yo sepa, a ver Yo creo que por aquí tampoco he subido A este ritmo da para cinco directos Pero escúchame Los que habéis jugado este juego en esta parte Con la rusheaste Pero eso no tiene gracia ninguna, ¿no? Rushearte esta puta parte Si esta parte es de las mejores del juego, tío En cuanto a exploración Progreso y tal Esto es la polla Rusheártelo es una cagada Yo creo, ¿no? Vale, saltamos ahí Bien, gracias No me hagas dicho pronto, ¿vale? Ole A lootear Y además esto luego nos va a hacer El resto del juego más fácil también, ¿sabes? Más suplementos Más piezas Vamos a ir rotísimos, vaya Madre mía Es que vamos a ir muy rotos, ¿eh? Con la tontería Vale Perfecto ¿Me puedo tirar aquí sin partirme lo estúpido? Otra ubicación completada Y nos falta el camión de bomberos Y no sé qué más Y ya de ahí Ahí A la cúpula Para conseguir la gasolina Para abrir la puerta de afuera Mira esa carta Ah, perdón, no la he visto Ah, vale La carta del pitochocho ¿Para qué, tío? ¿Por qué queréis que mire las cartas, señores? Que las cartas me dan igual ¿Quieres dejar de abrir el mapa? ¿Puedes abrir la mochila un segundo? A ver A lo mejor porque voy a caballo, ¿no? A ver, bájate Ah, esta es la referencia Ok, ok Ya sé por qué queréis que la mire, ¿no? Doctor Ackman Sí Este es el directo del juego, básicamente Este es Neil Druckmann Y se ha metido aquí en una carta Inteligencia 100 Anda que no vea El ego lo tenemos con las nubes Fuerza 60 Afiliación de New Dogs Que es Naughty Dog Antaño fue un reputado investigador Pero los experimentos cuestionables del doctor Ackman Para sobrepasar los límites humanos Lo apartaron de la comunidad científica Incluso Lauren Foucault De los laboratorios Spark Lauren Foucault es una referencia a su esposa Que se llama Laura Conocido por su amoralidad Dudaba de sus actividades Impertérrito Ackman continuó su trabajo en secreto Y creó una supería A quien ordenar proteger la investigación Me trajería de New Dogs Montan sofisticados atragos Para financiarse Sí, ok ¿Es coña? Sí, me la acabo de inventar ¿Alguien se la creía? Lo he inventado Pero vastísimo Lo del atraco es verdad 80 euros El de la Tufa 1 Oh, de verdad, tío La puta gente Tiene unas cosas Tenéis más arte con museo El camión de bomberos está ahí Que estoy completamente ido de la olla Vámonos El camión de bomberos está ahí Anda que no es visible El puto camión de bomberos ¿Sabes? Yo dándole la vuelta a esto Por la puta cara ¿Has visto que a veces Dina hace TP Cuando te montan en el caballo? Hombre Si no, vaya coñazo a esperarla Si lo piensan, ¿no? En plan Tener que esperarla cada vez A que llegue donde estás tú Madre mía Esto se puede lootear Estos no se andan con bromas Por aquí se puede pasar, ¿no? ¿Cómo hubiese sido este juego gráficamente? Si hubiese hecho desde cero para la Play 5, tío Mejor que esto Pero es que mejor que esto Verdad, no vean esto Ocho, tío Esto como se ve en una puta Play 4, tío Vale Esto está lleno Pues a hacerme algo, ¿no? Me hago un molotov Y una bomba aturdidora ¿Para qué, no? Sí, venga Voy a gastar Bueno, no Yo es que quiero gastar cosas Para luego pillarlas Ahí está Vale Vamos para el otro lado Quítate el molotov de la mano, chiquilla Que no hace falta la mano Y... Y ahora por aquí Por aquí Es fácil, no te preocupes Ah, toma por culo Me sudo el coño Vale Y ahora aquí, ¿qué coño hay? Ah, esto es lo de la cuerda, ¿no? ¡Ojo! De IZ, ¿eh? A chita de bombero De puta madre Me la llevo Y esta cuerda hay que tirarla De forma que Ah, esto es para bajar Haciendo rappel Vale, un momento Si es para bajar Haciendo rappel Voy a ver si hay algo más que mirar Yo creo que no, ¿no? Está el tieso este aquí Y ya está, ¿no? Se viene la cuerda ¿Este era un pool de edificio o algo? No, ¿no? Solamente me tengo que tirar, ¿no? Ah, Eli ¿Sí? ¿Sabes lo que haces? No Eso creo En Converse, tú Que eso te deja los piechos mierda Ah, vale Y ahora me balanceo Y llego allí Es verdad que te podías balancear Momento a encharte Cuatro total, ¿eh? Vale, puedo Vale, bien hecho, Nauti2 Muy bien hecho Poniendo este puto camión aquí Os como la polla, de verdad Eso es un buen diseño de niveles, tío Para yo no tener que dar toda la puta vuelta Porque no ha tenido ni sentido Lo que acaba de pasar ¿Por qué cojones no he llegado, tío? Buenas, Juan, te felicito No, ahora no era, monstruo Ahora no era Era antes Cuando había hecho las cosas bien Bueno, si no llego así Escúchame Vale Me cargo a uno Muy buena Ya voy Y esta como llega Vale, dame todas las piezas Y... No sé si habrá algo más por aquí Debería haber algo más, ¿no? Debería haber algo más Pero no me pone lo de ubicación completada ¿No? ¿El tanque ya lo viste? ¿El tanque? Hombre, si te lo pregunto así Podrás intuir que no lo he visto, ¿no? Un tanque ¿Dónde coño hay un tanque, tú? ¿Dónde coño hay un tanque? En el agua ¿Por ahí? Es que por ahí no puedo ir Ah, a la izquierda de la cúpula Vale Pues creo que es lo único que nos falta El tanque y la cúpula Y esta zona la hemos completado entera, ¿eh? Creo Si miro el mapa He hecho... Toda la parte de arriba está hecha Me faltaría la cúpula Y el tanque que hay al lado Y yo creo que ya está, ¿no? Y la tienda de música Ya está hecha la tienda de música también La tienda de música la acabamos de hacer... Mira, esta es la tienda de los perros, tío Aquí se ve la tienda de mascotas Debería haberlo visto antes, tío Para meterme por ahí Vale, y al lado de la cúpula Hay un tanque ¿Dónde? Este Claro, es que este comentario Dinah no lo hizo antes Entonces no sabía que esto era interactuable, ¿sabes? Vale Ojo La textura de las balas no ha cargado La biblia Balitas de escopeta Me las meto por el putísimo jefe De puta madre Como aquellos astronautas Recarga ¿De qué estás hablando? Uno de los primeros viajes a la luna Hubo un incendio Y los astronautas Murieron quemados en la cabina Eso... Bueno, al menos murieron por algo Ah, bueno, sí Exacto A estos imbéciles Los mataron otros imbéciles Esos... Cositas, eh, la verdad Cositas, la verdad Para la cúpula ¿Por dónde se entra? Por toda la puerta al medio Ahí está la gasolina Que necesitamos para avanzar, ¿no? Mire, 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 mire Muy se visto, tío Qué guapo el cielo, ¿eh? Por aquí Perfecto Lo que me hace falta Hicieron muy bien a él y de mayor, ¿verdad? El diseño y tal Está muy bien hecho Muy acertado, tío La verdad Me mola cómo hicieron a él y de mayor, tío Aquí es lo de la cuerda, no Yo hablo de otros momentos Más avanzados No estás ni con Dina, creo En ese momento, ¿no? No me acuerdo, la verdad Soldado Miller Tenemos nueva información Acerca de un escondite activo De lobos en sprint Con la quinta Reúna a los soldados Disponibles del sector Y dirigíos al escondite Cuanto antes Ejecutad a cualquier sospechoso Asegurad la ubicación Y esperad a que llegue Sargento Ward Menudo hijos de puta, ¿no? Vale, me voy a entrar aquí Dina me cae mal ¿Sí? A mí no No sé ¿Por qué te va a caer mal? Hombre, está en medio Y es pesadilla Pero mal Es una chavalilla Normal y corriente Yo qué sé ¿Por qué te va a caer mal? Son celos A ver, no sé qué edad tienes tú Pero vamos Esta chavala tiene 19 años Por aquí no se puede ir Bueno, y ya Si existiera Que no existe Pues Dudo que le interesaría ¿No? Tampoco En plan Eli tiene sus gustos muy claros Creo, no lo sé No he hablado con ella ¿Puedes pasar? Claro, coño Vale, lo tengo Tengo mocos Vale Aquí me podía tumbar Y no me veía, ¿en verdad? Qué guapo, tío Imagínate esto en el 1 Vale Vale, hay un notas ahí Y el otro notas aquí Que te calles, coño ¿Y tú qué? Que te calles ¡Cállate! ¡Coño! ¿Cuántos chillas? ¿Otro más? ¿No, verdad? Pues venga Creo que ya están todos Tanto tontería Cuatro horas en sigilo, ¿no? ¿Os podéis callar? Vale, esto sí que va a ser más complicado Tenemos un corredor y dos chasqueadores Hay que alejar No, tenemos tres corredores Dos corredores Hay que alejarlos, tío Menuda cagada Bueno, bueno, bueno Se han vuelto locos, ¿eh? ¡Uy! ¿Y un molotov? ¿Y si los juntos Y un molotov? ¿Otro? Menudo cagadón, ¿eh? Viene para acá Mira, aquí son dos, ¿no? Dale, dale Hermano Joder, la de balas de pistola que he gastado La madre que me parió Enhorabuena, muchas gracias a todos Gracias, gracias a todos El botón de ese hilo se me ha roto Por eso, ¿vale? Le he dado al botón de ese hilo Pero lo tengo roto en la play, tío Porque se me ha roto el mando a la play No os preocupéis, ¿vale? Vámonos por arriba Una pregunta Si sacan el uno para PC ¿Por qué no sacan este? Lo sacarán, ¿no? Yo creo Que te van a sacar el uno y no el dos Vaya hijos de puta El de la estufa 2 va a salir para PC Seguro, ¿no? Vale Saltito o me parto la clavícula La clavícula es chungo Que me la parto así, la verdad Mira qué bonito ¿Va a salir en PC? El uno sí El remake del uno sale Pero si sale el remake del uno Debería salir este, ¿no? No tiene sentido que este juego no salga Es una sinagoga ¿Por qué lo dices? Uno Hay decoraciones de menorá en la pared ¿De quién? Una cosa judía Ah Y dos No me he vuelto una estatua de sal ¿Qué? ¿Estatua de sal? Es una broma tonta Ah ¿Para variar un poco? ¿Me río o...? Cállate Vale En dos años soy Insider Recuerda esto, hermano, ojalá ¿Qué dice la ESPE? ¿No cuelo por aquí? Hermano, por aquí me cuelo Por ahí quepo yo Por ahí quepo de la hillo A lo mejor con la cabeza no Pero por ahí quepo, ¿no? Yo creo Vale Dame munición Dame la botellita Y esto lo empuja ¿Para adelante o para atrás? Para adelante mismo Y ahora desde aquí abro ¿Verdad? ¿O no? ¿Y entonces? ¡Ah! Las líneas amarillas, señores Esto es muy denautido Hay que ver las líneas amarillas Donde haya líneas amarillas Por ahí se avanza Me jugo aquí Me jugo aquí Y aquí está toda la puta gasolina Esa boca, ¿no? Digo yo Puta hipócrita Le meto un machetazo, ¿te imagino? A ver, ¿a quién me lo creería, no? Ya que es un mundo cruel y duro Vamos a matar a todo el mundo Venga, vámonos Tenemos gasolina Nos podemos ir aquí con el caballo A la parte del principio Pero Voy a investigar esto A ver si hay algo, ¿vale? ¿De qué estabas hablando? Sí Pues... Este lugar me trae un montón de recuerdos Mi hermana siempre solía Arrastrarme a la sinagoga ¿Todavía rezas? A veces ¿En serio? ¿En serio? Salam alecum ¿Cuándo? Salam alecum Como si tuviese algo que ver Falta te hace Para esas cosas rezar está bien, ¿no? Yo es que no... No creo ni nada Pero en verdad Para esas cosas Si reza y te queda más tranquilo Pues, coño Eso que te lleva, ¿no? Hay mucha gente que lo hace para eso, ¿no? ¿Qué está pasando? Si no cree, mucho sentido no tiene Ya, no me refiero a mí Me refiero a la gente que sí cree O a lo mejor hay gente que no cree en un dios Pero Le reza a algo No sabe a qué Pero reza A la vida, ¿no? Por así decirlo En plan Por favor, por favor, por favor ¿Qué tal? ¿Sabes? En plan Pero no cree en nada Simplemente está rezando a algo Que no... O sea Chiquetete A María Patiño A... Yo qué sé Alcanegro Efectivamente Vale Tenemos la gasolina Yo creo que hemos completado Bueno, se puede ir ahí arriba, ¿no? Se puede ir ahí arriba Claro Con la mierda esta ¿No? La arrastramos ahí ¡Eri, cojones! Gira, gira, gira Es que es peor que un carrito al Mercadona, ¿eh? Te lo juro Ah, coño A la izquierda Ahí vamos Lo apoyo ahí Tiro para arriba, ¿no? Te dejaste cosillas En la mesa de la izquierda De esa subida En la mesa de la izquierda De esa subida ¿De qué estás hablando? En la mesa de la izquierda De esa subida ¿Por aquí? ¿Hay una mesa? No Aquí no hay nada En la mesa de la izquierda De esa subida No sé... Por aquí Te sigo Ah, vale Que por aquí se avanza Joder, me estoy hinchando a mierda De verdad, ¿eh? Esto es un puto festival Del looteo Comparado con el... Con el... Con el remake, ¿eh? La madre que me parió ¿Va a haber un susto aquí? No me jodas, ¿no? ¿El elder scroll? ¿Qué es esto? Oh, es la Torah ¿La qué? La Torah Son unas escrituras Como... Como la tubería La Biblia judía Hmm A mi hermana le habría flipado La que usaba en Nuevo México Estaba... Medio quemada Los drivers del Andrés Muy bien La primera Escritura de Versos Perversos Tío, aquí está La primera El primer boceto Bueno Pues... Entiendo que hemos terminado, ¿no? Ah, no Mira esto Y esta cuerda Hay que ir al otro lado, ¿no? ¿Qué haces? Creo que con esto Puedo llegar al otro lado Claro Y para salir incluso Vale Pues sí, coño Mira, mira Soy Nathanael Tranquila Que aguanta Nathanael Drake Ahí está Es que en el Uncharted Del tío levantaba la mano Cuando se podía saltar Aquí no hay ningún indicador De que se pueda, ¿no? Aquí tienes que confiar un poco en ti, ¿no? No pasa nada Venga, Tina ¿No te acuerdas de nada? ¿Dónde estoy? Eh... Y yo me acuerdo de muy... O sea A nivel de historia Sí que me acuerdo Pero a nivel de cosas concretas De gameplay De qué coño había en esta sinagoga Pues obviamente no me acuerdo ¿A quién coño se le queda O se acuerda de... ¿Es hecho él? Coño parece ¿Quién coño se acuerda De lo que había en esta puta sinagoga Habiendo jugado una B, ¿no? En plan No vea Vaya memoria Esto se puede coger Ahí está A ver Teniente Torres Hace 60 años 70, perdón Mi abuelo y su familia Huyeron de Alemania Al inicio de la Segunda Guerra Mundial Eso fue un follón gordo Lograron escapar Gracias a la amabilidad Y a la valentía De una familia polaca Hoy el círculo se cierra Ya que esta noche Es mi familia La que hace las maletas Y será gracias A vuestra amabilidad Y a la protección De vuestros valerosos hombres Que podremos abandonar esta ciudad Gracias por ayudarme A conservar lo que hemos podido De la sinagoga No es fácil abandonar el hogar Pero al final Lo que importa son las personas La gente La gente viva Cargas con un gran peso A tus espaldas Espero que nuestras conversaciones Nocturnas hayan servido de algo Si me permites Un último pensamiento Por cada gesto Que nos aleja de un mundo mejor Suele haber otro Que nos acerca No pierdas la esperanza En el futuro Como se suele decir Basta una sola vela Para disipar la oscuridad Que Dios te bendiga Rabino Zibá Saunders Joder Que puto mal rollo De cuadro, ¿no? Que todas las cosas En blanco y negro Así, tío Dan miedo, ¿no? Vale, nueva entrada Del diario Cuando pienso en él No veo más que piel desgarrada La mandíbula desencajada Vísceras No permitiré que ella Me recuerde así Preferiría morir sola Estuvo contigo al final Estaba con Joel Hice que fuera por Joel Por lo que estaba ahí O era compañía Más de lo que estuve yo con él Más allá de la fe en el dolor Quiero fe a través del dolor Joder Las putas paranoias El diario lo usa Como para desahogarse Un poco, ¿no? Torra ya, hombre Claro, coño Se ha muerto este hombre Manzana con miel Esta judía es sinónimo de comida Y de celebrar que el enemigo No nos ha aniquilado Ah, qué bien Me gusta ser de un linaje De supervivientes Pelotazo de azúcar Tío, una manzana Y miel Hostia puta, tío Demasiado, yo creo, ¿no? Bueno, y ni hablar De las manzanas dulces Esta Bueno, y ni hablar De la puta fruta Del roscón de reyes Que los que os coméis Y eso, os deberían meter en la cárcel Directamente A la puta cárcel Los que os coméis Las frutas esas de mierda Del roscón A la puta cárcel Del tirón Sin juicio ni polla A la cárcel ¿Cuántos años? Prisión permanente revisable 25 añitos ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco ¿Y tú? Igual Ya podemos volver, ¿no? ¿Sabes? Siempre he soñado Con Restaurar una granja Pues hay un juego Se llama Estar de Guali ¿No prefieres la ciudad? No lo sé Me gusta la idea De tener espacio Qué solitario Solo si no te sol Vale Entonces ¿Criaremos abejas Y ordeñaremos vacas? ¿Puede ser? ¿Cómo es el pelo? No En realidad Suena bastante bien ¿En serio? Sí En serio Hay algo por aquí Por aquí no he mirado, ¿eh? A ver Vamos a mirar el mapa ¿He terminado esto? Sí, tío Mira Todo eso terminado Tal, tal, tal Todo terminado, ¿eh? Lo de abajo también terminado ¿Me queda algo? Yo te diría que no, ¿verdad? Bueno Menuda aventura Pues sí Aún no los hemos encontrado Bueno, tenemos que ver a Tommy todavía, ¿eh? La ciudad es grande Acabamos de empezar Ya, lo sé Creí que ya los habríamos visto Vale Pues ya estaría Tenemos la gasolina Se la metemos al generador de aquí Y avanzamos Pues esto no vuelve a pasar en todo el juego, tío Esto de tener un mapita Y poder explorarlo Tachar sitio que hayas completado No vuelve a pasar en todo el juego Y creo que molaría Que hubiese pasado más veces Porque está guay, tío Al menos una vez más Por lo menos Pero es que pasa una vez Y ya está Sí, luego muy pasillero todo Esto es lo más mundo abierto Pon el código Vale ¿Y el código cuál era? Que me he olvidado Oye Estos viejos generadores Son bastante peculios Quizá necesites Oh Perdona, decías ¿Cuál era el código, tío? ¿Tío? ¿Cero, cuatro, no? ¿Cinco, dos, algo? Vale ¿Esta puerta cuál es? East 2 Ok, entonces sacamos la libreta Vale El diario, ¿no? No, el diario no lo podemos sacar Lo que hay que sacar es El documento donde tenemos East 2 Es la puerta Vale, tenemos que sacar el documento Donde vienen Eh... ¿Cuál es? Código de puerta de punto de control East 2 Es 5, 3, 4, 5 Ahí está 5, 3, 4, 5 5, 5, 3, 4, 5 Perfecto También es verdad Vámonos Vale, ahí está el hotel Y después del hotel Un momento Ahora ha venido una parte muy guapa, ¿verdad? O eso recuerdo yo Bueno, aquí el caballo Que le den por... Ah, no, no, no Que no le den por ningún lado Salta por aquí Son exactamente los mismos Que los luciérnagas en el 1, ¿no? Los lobos ¿Ves eso? Ese infectado Está saltando la valla ¿Ha saltado la valla, Melilla? Así que podemos entrar por ahí Vale ¿No deberíamos oír tiros o algo? Hombre, pues no habrá nadie Solo habrá zombies Y ya está Porque, claro East 1 Este código no lo tengo, ¿verdad? Si lo tengo O sea, si me lo sé Porque ya me lo he pasado Puedo avanzar Ni de coña, ¿no? Hostia, el reloj de Joel Míralo Ya tenía dos agujeros, ¿no? O tiene dos Simbolizando que uno es Sara Y el otro es Eli Vale Esto hay que metérselo Y esto vale 60 Ya tenía dos, ¿no? Vale, vale Pues no me sé el código de esta puerta Porque creo que el código de esta puerta justo Estaba como borroso, ¿no? Así que nada Vamos a saltar la valla Como la han saltado ellos Y vamos a entrar a este hotel A ver qué coño hay ¿Queréis algo del hotel? Para cogerlo Ok Está entrando el tío, ¿eh? Mira, lo todo reventado, tú Llegando a la otra a las seis Después de fiesta Tío, qué ganas tengo De tener un arco O algo así de sigilo, ¿eh? Para poder matar a distancia Sin llamar la atención Porque de momento Solo me puedo hacer caso Solo podía me leer Aquí en la esquinita Como me gusta en la esquinita A mí Cállate la puta boca Venga, Dina Fabila Que tiene ya una edad ¿Qué tal? Vamos, Dina matando peña Vale Ya está Fácil, ¿no? Felicidades por ese giro Muchas gracias Gracias a todos De verdad Por el cariño siempre Todos los días Vale, más piezas De puta madre Papel A ver, también te digo Así un poco cagada Porque estaba yo Oye, esto gira Si le meto una hostia Sí Fíjate Uy Bueno Gira, gira Vale, la verdad Así que Ah, no Creí que era un arma nueva Vale, es el rifle ¿Está muerto? Está moviendo la mano Parece que no consiguieron Salir con la gasolina Es bueno, ¿no? Como unos infectados Se hayan grabado Los cabrones que mataron a Joel Ya estarían muertos No me parece justo Es que todavía Es que de verdad Que se han cargado a Joel Es que Es que me cago en la puta madre Te lo juro, tío Es que me cago en la puta madre Esa es la primera indignación Pero tú no sabes las que quedan O sea, tú no eres consciente, tío Pero que se han cargado al puto Joel Tío, que ya no existe Que ya no está Ha muerto Ya está A tomar por culo, tío Fuera Uh Palanca ¿Y el nota es este? ¿Algo habrán hecho? ¿Te suena, Navi? Como si estos fuesen los boliches Y todo el mundo se conociera En plan, hermano ¿Cómo coño me van a sonar, tío? Nada Papel De puta madre Tengo tres botiquines, ¿verdad? No he cenado Ahora cenaré algo Sí, sí Uh Give me that Ahora cenaré algo Pero vaya Me haré un sándwichillo de jamón Con un poquillo de queso Y pillaré, yo qué sé Hombre, en verdad tengo hambre Estoy hablando de comida Y me está dando hambre, tío Oye Subo gasolina Joder, pero a tope, ¿eh? Efectivamente Vamos para arriba, chocho Escena de... De abuela, ¿eh, tío? En verdad Este tampoco me suena Este tío cuánto lleva muerto Muy poco, ¿no? Según esta gente A ver, quita Hermano, los interiores Están tan detallados por todos lados Es flipante, ¿eh? Esta puta lámpara La puso un tío, ¿eh? O una tía Pero la puso alguien En plan Ponla ahí Y la tuvo que ajustar bien Para que no se saliera ahí Del bordecito, ¿sabes? Todo eso hay que hacerlo ¿Qué te crees tú Que todo eso está hecho ya? 217 Voy a entrar A las que están abiertas Y no a las que hay que abrir Porque probablemente Al abrirla Activa una cinemática O lo que sea Y que ese sea el camino, ¿no? Algo así O que vaya guarrada de sitio, tú Pilla eso Joder, le gustaba escribir A esta gente, ¿eh? En el Apocalipsis Sábado 29 de marzo Nos toma en serio Al fin verán a los lobos Como una opción real Echaremos a esos fascistas Y reconstruiremos el mundo Sobre los pilares de Emma Y Jason ¡Oh! Vale Ok Aquí, ¿qué coño hay dibujado? Un puto perro hablando Esto, ¿qué mierda, eh? Ya he visto el cuadro Este de los delfines Esto dibujado por mi primo De seis años Eh... A lo mejor vale 60.000 pavos, ¿eh? A lo mejor vale Un cuadro de estos De 60.000 pavos Y estaba todo esto lleno, tú Uf, cuánta pastillita Estoy pillando, ¿eh? Ya tengo la guante Un daño que habría sido letal Te dejará con salud baja Y tendrás la oportunidad De escapar, señores Cómo me he hecho ya Toda la puta rama de salud ¿Cuántas ramas? ¿Cuántas ramas hay? ¿Tres o cuatro? Ya tenemos la... Esto de la salud entera hecha, ¿eh? O sea, soy mucho más resistente, tío Entonces te juego Bastante más fácil que el uno, ¿no? Hermano, cinemática Después de... Horas ¿Qué coño ha pasado? Ha sido, Tommy ¿Qué? Por los métodos ¿Qué va? Ha sido el seguro El estilo Es de los que mataron a Joel Es de los que mataron a Joel Vale, uno menos Ya ha adelantado trabajo El Tommy con la tontería, ¿eh? Ese es el que le escupió Al que le escupió A ese tengo especiales ganas de matarlo, la verdad Al que... Al que le metió un gabo al cadáver Hizo que se enfrentaran entre ellos ¿Cómo? Joel me enseñó a hacerlo Con un mapa Le preguntas algo a este Y no dejas que lo diga Haces que lo escriba Si el otro escribe lo mismo Después preguntas al otro Si ambos coinciden Dicen la verdad Si no Te los cepillas Sí Lo calculador quiera al hijo puta Y se mete en una mansión Con 30 desconocidos Yo es que me cago en mis muertos Vale Este uno ¿Un código de puerta? Sí, eso parece Claro, la puerta de afuera del hotel Dina solo piensa en follar Estoy reciente, Eli Tiene que estar cerca ¿Y si uno miente y el otro no? Pues no coincide en la respuesta Lógicamente O sea, el razonamiento es muy sencillo Esto lo hizo en el 1 A los caníbales esos Haciéndoles que marcasen en el mapa Donde estaba Eli ¿Sabes? Le dio un mapa a uno Le dijo Dime dónde están los demás Y luego le dio el mismo mapa Le dio otro mapa al otro Y le dijo Dime dónde están los demás Si los dos puntos coincidían Era verdad Si cada uno marcaba un sitio Uno de los dos estaba mintiendo ¿Cuál? Ah, hasta que no coincidiera No iba para de torturarle Y si los dos mienten Pero la probabilidad De que los dos mientan Y marquen la misma ubicación No es muy complicado Depende de la magnitud del mapa Claro Pero tú le das un mapa a una persona Le dices Márquame un sitio aleatorio Márquame un sitio del mapa Lo marca aleatorio Y el otro marca aleatoriamente el mismo Teniendo mapas O sea, mapas distintos Obviamente no le vas a dar el mapa Ya marcado por el otro Entonces el otro dirá Sí, sí, es ahí ¿Me entiendes? Pero O sea, no es imposible Pero es improbable A ver, de alguna forma Se tendría que buscar la vida de esta gente ¿No, señores? No es hizo rayado O que le hubiesen hablado antes En plan, si nos torturan Decí esto Pero claro Escúchame Entonces por nada Nos matamos todos Ya toma por culo No hay posibilidad de sobrevivir nunca Vámonos Tengo para hacerme Un molotov ¿No? Nos hacemos un par de molotov ¿No? ¿Estás bien? Muy chungo No quiero que pienses mal De tan... Eli Si tuviera atados A los asesinos de mi hermana Haría algo peor Ya ves Ya ves A eso sí que tengo cepillas Sin pensarlo además Vámonos Tenemos el código de la puerta ¿Cuál era el código? Que no lo he mirado bien No he entendido nada de lo que has hecho Estamos yendo simplemente A buscar a Tommy Ya está ¿Te acuerdas el código? ¿El escrito con sangre? Sí Sí Pues dilo ¿No te apetece decirlo? Primero generador, ¿no? ¿Pero no te apetece decirlo? Vale ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pues ni puta idea Ni puta idea Pero este sitio está guapísimo Busquemos refugio Para montar un campamento Mejor en una zona elevada Para tener buena pasión ¿Cómo? Buena idea Vale One way Vale Busquemos un edificio Vamos a montar un refugio Sin intentar, si es posible Ni lobo Lobos Lo que digas Aún tengo de esas cosas con almendras Si quieres Creo Por la otra No la perdáis ¡Id! Dina ¡Qué necesidad! ¡Qué puta necesidad! ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Madre mía, tío De verdad Esta gente tiene una vida de mierda Que no te la crees tú Para que no sufra, hombre Eso sí Pero quiero decir Esta gente ¿Quién coño son? Que ni me acuerdo ¿Cree que nunca volveré a verte? ¿Este es uno de ellos? ¿Cómo nos encontraste? Pregunté por un tipo Con una cicatriz en la cara ¡Qué gracia! Este es el que le cortó la cara ¿Cuántos hay contigo? ¿Solo sois dos? No puedes parar esto ¡Jordan! Ve a buscar a su acompañante ¿Qué es esto? ¿Recuerdas a ese que matamos en Jackson? Sí ¿A ese? Esta estaba allí ¿Qué? ¿Cómo que a ese hijo de puta? Por nosotros Por eso Nick se pilló ese cabreo Hay que llevársela a Isaac Y decirle exactamente lo que pasa Sí Bueno, he hablado por radio con él Hay nuevas órdenes Matar a los intrusos Un momento, un momento Eso no tiene sentido Es una orden, tío No Hablemos con ella Averigüemos lo que sabe No me importa lo que sepa Ya viste lo que hizo antes No tienes ni idea De con cuánta gente podría estar Podría ser una emboscada No me importa cuántos sean Los mataremos A todos ¿Podrías pensar por ti mismo Aunque solo sea por un segundo? Jordan Quítate de en medio ¿Qué se toca? Joder No debisteis venir ¡Dina! Con la polla ¿Qué está haciendo, coño? Es más fácil meterle un tiro Y menos traumático, ¿no? ¡Hijo de puta! Otro menos Ya van dos ¿Estás bien? Creo que sí Eli Eli Vámonos Habrán oído los disparos Mira Está con ellos Venga Mira eso luego ¿Había un emisor en el mapa? ¿Yo qué cojón ese? Venga Joder, Eli En realidad En realidad Buah 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 Van a rushear seguramente ¿Eh? ¡Quitadla! ¡Me da la puta Vaya, hermano! ¡Dios! Vámonos Joder Sirven de algo En este juego Tío ¡Qué alegría! Sirven de algo En este puto juego Menos mal La madre que me parió En realidad El tío este Ha sido súper tonto ¿Eh? Este de aquí Joder Vaya cara Pobrecillo Sí que parece que está muerto Ha tardado O sea Cae Dina Ve que se cargan al compañero Y se pone con Dina Como a Como a A apretar O sea A ahogarla En plan Le metes un tiro a Dina Le metes un tiro a Eli A tomar por culo ¿Sabes? En plan Es lo que hay Por si acaso Que no quede ni uno Tú Que no quede ni un hijo de puta Vale Otra no Que en realidad No hay tantas balas ¿Eh? Me parece bien Que de verdad Tus compañeros En este juego Sirvan de algo Que me sigan matando De pocos toques Y todo el rollo Ok Pero que sirvan de algo Coño El combate En este juego Sigue chillando Sigue chillando Hija de puta ¿Eh? Shhh Un vagina shot Hermano Le he dejado sin brazo Dale Dina Dale otra Dina Dale otra Dina 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 Mira del brazo Mira del brazo De la otra Tú El de ¿What? Vale No se quien queda Este tío Este tío Queda Dina Dina Gilipollas Creo que está detrás de la mesa el tío ¿Eh? ¿Dónde coño está? ¿Queda solo uno? No se quien queda Nadie por aquí Nadie por aquí No veo a nadie Hace el combo ¿Qué combo? ¿El de botella y palazo en la boca? ¿Se lo hacemos al último? Es que no le oigo ni hablar ¿A que salgo al pasillo y me ve? Uh, está ahí al fondo Míralo Míralo, míralo Está acojonadito perdido ¿Dónde está el hijo de puta Este tío? Míralo Por aquí ¿Estás bien? Sí ¿Reconoces alguno de estos tíos? No No Joder, matar en este juego es la polla, tío Suena que estoy enfermo de la cabeza Pero es que es la puta polla matar en este juego, tío Es tan satisfactorio y tan realista y tan crudo, tío Yo que sé Es que es la polla, tío Esto era un colegio, ¿no? Esto era una guardería, de hecho Buen sitio para matar, ¿no? Yo creo Bueno, y la que le ha caído a esta mujer Eso ya ni te cuento, ¿eh? Con el brazo arrancado Vale Bastantes balas hemos gastado con la tontería, ¿eh? Mira, aquí un poquito de papel Me podría hacer otro botiquín Cuando tenga un poquillo más de papel ¿Me debería curar o me dejo así a mitad de vida? Tampoco va a sanar por esta mitad de vida, yo creo, ¿no? ¿Hay algo que lootear aquí? ¿O todo esto está...? Dina estaba abriendo yo, pero bueno Todo tu bola Ah, que hay más gente Vale Momento rifle Y están dando, tú Hay hierbas altas, Dina Está claro que hay peña Hombre, claro Dale Registrad del patio Tú A la cafetería Yo cubro el foco Dale Vale ¿Este tío tiene alguien con él? ¿Este tío tiene alguien con él? Que estaba aquí Que guapo, ¿eh? Ahora que se rayen, tú Creía que era Dina la que tenía detrás, claro Creo que quedan dos Este tío Dina, ¿te puedes quitar? Este tío es uno Míralo, míralo Este va a morir muy fácil Y el otro está ahí al fondo, ¿no? Qué grande Dina Qué grande Dina Baja un tren más Me tengo que meter un botiquín, ¿eh? ¿Me lo puedo meter tumbado? Sí, sí puedo Qué guapo, ¿no? Tengo que guardar bello de eso Vale, quedan esos tres Tengo ladrillos, ¿eh? Dina te va a ver Hija de puta La han visto La I hasta ciega Si te agacha Si te tumba Si te agacha Si te ven Si vas así Te ven Si vas así A ver Si lo pensáis Tiene sentido Vosotros veríais a alguien Con esta hierba ¿No? Es complicadillo de ver La verdad Yo sí Pero tú qué vas a ver Si está todo el día en el ordenador Como yo Vale, veo un tío ahí Que va a haber un cadáver Seguramente Eran tres Los que han bajado Pero no veo ¿Dónde? Qué grande, Dina Que te dice hasta dónde están Porque ella las ve primero Es que esto De verdad Qué cambio, tío Bueno, esta, tía Me va a ver Pero de De canto, ¿eh? Vale ¿Es ahora el momento? Es ahora el putísimo momento, ¿eh? Ya, 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 ya Ahora Veis el puto chorro de sangre negro Como le cae del cuello, tío ¡Cucú! ¡Cucú! El puto sonidito, tío Qué basto Cuando me empieza Voy a lootear Tranquilamente Ya tengo que hacerme otro botiquín Aquí hay más suplementos Esto es increíble, vamos Cómo me lo estoy gozando, ¿eh? A que te gozan más el combate aquí Que en el 1, tío Ojalá el remake del 1 Hubiese tenido este combate Por eso mucha gente se quejaba, señores En plan Joder, sacáis el 1 Hacéis el remake Y no tiene el combate de este juego Es que el combate de este juego Es mucho mejor, tío Molaría que lo hubiesen implementado Ahí tumbándote No sé qué Lo de esquivar Habría sido la polla Pero no les ha salido de los huevos Porque tendría que haber implicado También un poco más trabajo A nivel de diseño de niveles Para adaptarlo a esas mecánicas Pero bueno, pues ya está Pues no pasa nada Pua, toma por culo 80 euros Eh, vale Otro botiquín me voy a hacer 100% Los botiquines son cruciales ¿Me puedo empastillar ya con algo? No Esta rama de fabricar No la voy ni a hacer, ¿vale? Ah, bueno Botiquines más eficaces Botiquines más eficaces Eso sí, ¿eh? ¿Cuál es la siguiente rama? Esta es la rama de supervivencia Fabricación ¿Y cuál es la otra? Para que yo me acuerde Para saber si debería ahorrar Suplementos para esa rama O si me lo debería gastar en esta Sigilo Vale, esa rama es la mía 100%, ¿eh? Que como podéis ver El sigilo lo... Mira por aquí Lo manejo a tope Hombre, todo lo que tengan Hostias Metal Gear Solid 5, ¿eh? ¿Has visto algo? No Cubre este tejado Comprobaré por aquí ¿Seguro que no está en la calle? ¿Habéis mirado? ¿Cómo bajaría ahí? Recargando todo rápido Uf, sin modo escucha Es que es durillo, ¿eh? Pero para mí es la mejor forma De jugar este juego, tío Hay un tío ahí delante La otra la he escuchado aquí atrás Pero no le veo los pies Mira la cara de rayada de Dina, ¿eh? Ven, vamos a echar un vistazo No os iréis a agachar, ¿verdad? Buah, es que vaya tiro en la cabeza tiene este tío ahora mismo, ¿eh? Ha dicho Ven, vamos a echar un vistazo Entonces entiendo Ahí va Van los dos Vale, y bajan, ¿no? Pero cuidado porque hay más, ¿eh? No han venido solo dos, ¿verdad? Hostia puta Detengo ¿Y tu compañero? ¿Y tu compañero? ¿Y tu compañero? ¿O me vas a hablar? Vale, erais tres entonces De puta madre Y esa gente Pues me puedo ir sin matarlos, ¿no? Y ya está Nos podemos pirar en realidad, ¿eh? ¿Para qué voy a gastar munición realmente? Me puedo pirar sin matarlos Y me ahorro esa munición A ver, está guay matarlos, la verdad Pero... Joder, es que mira la de cosas que hay, ¿eh? Qué barbaridad, tío A partir de ahora mataremos a todos los intrusos Enviaré más unidades a localizar a la otra mujer Vuelve a la base antes de que acabe el día Y trae todos los suministros que haya Ese más le hace falta una tilde Perdón por ser tan puto... Nerd G, pero... Vale Dame cosas Demasiadas cosas, diría yo incluso, ¿eh? Aunque es verdad que gastan muchas balas todo el rato, pero... A ver, en realidad me gusta Tenía ganas también de disfrutarlo Y no solo de estar sufriendo todo el rato Mola en verdad disfrutarlo un poquito Y, coño Tenía alguna balilla que te sobre de vez en cuando Tampoco está mal Tampoco hay que sufrir por la puta cara ¿Sabes lo que te digo? Mírate la nota que dejó el de la cara cortada ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Y esta quién es? ¿Su novia? ¿La puedo matar también? Nota de Lea Jordan Isaac nos ha mandado dos semanas a la emisora Hay Scars por la zona Esto es por si me echas de menos Lea Bueno, si la encuentro me la cargo también, ¿vale? Esto está bloqueado Y Dean ha dicho que qué es esto Ah, por aquí Probemos Vaya juegazo, en verdad, ¿eh? Perros Vámonos Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle Oh Mira, por ese balcón Saltamos al balcón y del balcón a la calle Fácil, tírale No mates a ningún perro Bueno Prepárate Prepárate porque voy a masacrar perros Literalmente Es que si no Porque ¿sabes lo que pasa? Que los enemigos O sea, los humanos Te ven y van a por ti Pero es que los perros te huelen ¿Sabes? Entonces tú estás escondido Pero los putos perros te huelen Y te delatan la posición todo el rato Entonces, de hecho En un grupo de seres humanos Que estén rastreando un sitio Lo primero que tienes que intentar matar Es el perro Es que es el que te va a delatar Porque los humanos Pues se valen de la vista Y ya está Pero los perros de la vista Y encima del olfato Entonces Estás tú escondido Pero el perro te huele Por lo tanto Empieza a ladrar Y el otro dirá ¿Qué pasa? Tal, no sé qué O sea Es horrible, tío Es súper chungo, tío También te digo Este juego va de eso, ¿no? De De que a Ellie se lava la puta olla Y quiere venganza Y Y todo el que se cruce Tiene que morir Porque ha muerto Joel Que era lo que más quería en el mundo Por lo tanto Un puto perro no me va a evitar eso Tenemos que llegar a la calle Y mira que lo digo doliéndome Porque ya sabéis Lo que me encantan los perros Pero Hay que meterse en la historia ¿Sabes lo que te digo? Dame cosas Dina se cruza mucho Buen setup aquí, ¿eh? Buen setup, ¿eh? La verdad El de aquí le sabía, ¿eh? Dame cosas Aquí no hay nada En este cagón Se podía abrir, ¿no? Sí Varitas de revólver, ¿eh? Si este juego Se hubiese inventado en España Inventado Ambientado en España No habría una bala por ningún lado Menos mal que Estados Unidos esto, ¿eh? Si no, cagada, en verdad ¿No? Esto se ambienta en Almería Y ¿Dónde coño va a haber bala aquí? Bueno Depende del barrio, pero Claro, iría full navaja Full melee Eso es la foto y la nota, ¿no? Es una de ellos Pues que le den ¿La ha molado o qué? Lee la carta Jordan Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión Para allá que voy Para allá que voy Tú no has estado en los asperones, ¿no, Juan? Yo he estado en los asperones un par de veces, pero Habrá que averiguarlo, ¿no? O sea, no he estado de haberme quedado ya comeo o algo de eso, ¿sabes? Estar he estado Mi padre ha trabajado al lado Al lado de los asperones Por ahí Vale Vamos a por Lía Vamos a por Lía Porque lógicamente Porque no cierra la mochila del todo Esta chavala ¿Qué toco, coño? Vamos a por Lía, lógicamente Porque es la única Que nos puede dar pista De dónde están los demás, ¿no? O sea, es el único rastro Que tenemos ahora mismo Bueno, me he partido un tobillo 100% Por aquí nada A ver Bueno, yo qué sé Hasta un sándwichillo, ¿no? Debería, tío No sé qué me pasa Que cuando juego a estas cosas Que me molan tanto y tal Se me olvida comer, tío En esta piscina ¿No había algo importante? ¿O soy yo? ¿Por qué me acuerdo tanto De esta puta piscina? Hostia, los reflejos Tú no ves ¿Por qué me acuerdo tanto De la piscina? No lo entiendo El Guille Pero la coña De que al Guille Le gustan las piscinas Ya acabó hace tiempo, ¿no? O sea, esa coña Lleva tres años ya Porque un día Es que también el Guille No vea cómo se condenó, tío Un día iba a jugar con nosotros Y en vez de venir a jugar Se fue a la puta piscina Con el marco Y desde ese día A Guille se le quedó Que, ah, no Como hay piscinas y tal Pero claro Ya el Guille No hace eso O sea, lo sigo haciendo Pero no con la piscina Lo hace con la novia Si el Guille no queda contigo Que ha quedado con la novia Pero ya no es que vaya a la piscina O que va a la piscina con la novia No lo sé Hostia Aquí había un cuadro ¿Qué hace esa niña? Parece que está vomitando Aquí no había un cuadro Que era una foto de internet O algo así Esta foto Esta foto de aquí No se podía encontrar en Google Los cuadros de stock Es verdad De eso me acordaba ¿Qué cojones haces, Dina? Dios mío Qué ganas tengo de matar ¿Dónde hay más gente, tío? En verdad me la sudo Estar 30 horas matando Si te soy sincero, ¿eh? Vale, aquí no hay nada Otro botiquín del tirón Eh... Me voy a hacer otra granada De estas Que no las voy ni a usar Las bombas aturdidoras Esas, la verdad Vale Pilla el de esto, porfa Ahí está Hay sangre fresca Así que vamos ahí Con un poquillo de cuidado Más pastillas Vale ¿Cómo vamos de pastillas, señores? Le meto entonces A la rama de fabricación Fabricar mejoras Cuerpo a cuerpo Fabricación más rápida Bombas de humo Y botiquines Es que los botiquines mejorados Están de puta madre Uy, que me he roto Hola ¿Le has dado? Un poco Sí Mierda El corazón me va a mí Te has tocado el coño Con las dos manos Para que te vaya el corazón A mí, la verdad O sea Si a ti te va el corazón a mí Mira Andiluca Pequina, nunca, tío Me cago en la puta Uy, ese bate Uy, como me entra A mí ese bate ¿Verdad molaría Desbloquearlo De poder ponerle pinchos Al bate y cosas así Para que Paseis taquil De vez en cuando, ¿sabes? Por aquí nada Vale Suplementos Es que no sé si ahorrar Para la siguiente rama Pero ¿Cuándo desbloqueo La tercera rama de mejora, tío? Porque a lo mejor La has desbloqueado Dentro de siete horas ¿Me entiendes? Y no me conviene Esperarme tantísimo ¿Verdad? ¿Vale? Me han mordido Tina ha muerto Llevábamos un tiempo Emborrachándonos de patrulla Era una mierda de puestos Sin infectados ni scars Lejos de todo Su hermano hace licor casero Así que bebíamos y hablábamos Durante varios meses Andábamos por el supermercado Cuando esos corredores Nos sorprendieron Quiero que su hermano Sepa lo que siento Intente salvarla Decirle a mi madre Que la quiero Chevy ¿El Chevy no es el de los Destroyers? Vale Pues nada Casita completada parece ¿No? No creo que hubiese Nada más aquí importante ¿No? Capital in ¿Y aquí no hay enemigos, tío? Mucha cobertura veo yo Ya Buena pregunta Total Vale Buena respuesta la verdad Hombre, era Joel Era Joel Totalmente Totalmente La cagaron muchísimo Entiendo por qué Porque no son asesinos ¿Lea? Quiero decir No matan por matar Vale Hombre, claro Hay que sacar información Todo lo que se pueda En esta casa no hemos entrado ¿Verdad? Obviamente Joder, que pena más grande Me pregunto que sacara Tommy De todo esto Seguro que él sabría más De toda la gente Molesta con Joel El buen guión Para dejarlos como buenas personas Esto es una cosa Muy criticada también De este juego Pero bueno Eso ya Eso no podemos hablar ahora mismo Porque si no entraría en spoiler Si no es plan Vamos a dejar un poco Que pase el tiempo Vamos a dejar que el juego avance Y vamos a ir viendo cosas Y iremos ya En ese momento Juzgando Lo que está pasando Pero Eso también se le criticaba mucho Que ponían a él Y como la Loca del coño Que nada más quería matar Y el resto como No, no Yo solo quiero a Joel Yo no Yo no soy malo Yo solo quiero a Joel Pero claro Tú me estás persiguiendo Para matarme Pero eso ya te digo Lo juzgaremos Cuando lo veamos Porque yo como no me acuerdo Tanto de tantas cosas Y de tantos detalles Y tal Mejor verlos Y luego ya O analizarlos ¿Sabes? Normas de los lobos Todas las instrucciones De los soldados lobos Deben seguirse Se ejecutará A quienes colaboren con Fedra Se necesita permiso Para salir de la zona Asignada El toque de queda Seguirá vigente Hasta un nuevo aviso Vale Porque hay aquí esto Y aquí esto ¿Cuántos años tendrá esto? Unos cuantos Será de después De que todo se fuera A la mierda Con el ejército Puede ser La gente debió De pasar mucho miedo Primero el brote Luego Fedra Y los lobos ¿Cuántos se quedarían Y se huirían A los cabrones De los lobos? Buena pregunta Esto es un motel ¿No? Madre mía La de putas pastillas Que hay por todos lados Tío Que barbaridad Aquí se puede entrar Por aquí Porque la puerta Está cerrada De hecho la voy a ir abriendo Para salir ahora Ahí está Pillo la cartita Pillamos también El alcohol Pillamos también El buen paquetito De pañuelos Al lado de la cama Madre mía El que vivía aquí sabía Sabía cosas Sabía cositas De ese chaval Vaya locura Vámonos por aquí Por aquí No ve la de vuelta Que le estoy haciendo Da la dina chaval En vez de ir por las puertas Vale Estas dos puertas Ya están miradas Esta habitación de aquí Aquí tiene que haber Mira, mira, mira Pon, pon Señores Que noche más disfrutona Esto es una locura Por aquí nada Por aquí tendría que haber Cosas también Este es el parking Vale Es que me estoy situando Por ahí parece que se continúa Por ese balcón Que puedes subir por ahí Empujando eso de ahí Pero primero vamos a subir A la segunda planta A ver si hay algo arriba Tío Y Dentro de poquito Tío Cuando a lo mejor Hay una cinemática Así importante Y tal Si queréis Hago una mini pausita Para cenar Tío Que Que tengo hambre En verdad Tío Vale un momento Que por aquí Me parece a mí Que es por donde se continúa En realidad Tío No hay nada abierto Arriba Tócate la polla ¿No? Está todo cerrado Tío Cena que ya es ahorita Hombre Son las Casi Es las Casi Una de la mañana Meterme dentro Joder No puedo moverlo Tú Ah porque estaba encajado Ahí dentro La madre que lo parió ¿Ole? Vuelvo enseguida Ahora vengo Haré guardia Voy a lootear Debería lootear Hasta menos Te lo digo De la hinchada Que me estoy pegando Chava Biff Biff Nos robaron ayer por la noche Fue Jimmy Espero que actuase solo Si tenéis algún problema Decídmelo Tu hijo Y tú me importáis mucho Ahora más que nunca Tenemos que cuidarnos unos a otros Ya hay suficientes criminales Gobernando esta ciudad Entiendo que estas cartas Se escribirían ya Mucho después de la pandemia Porque Si añades un poco de sal y de agua Sabe casi a comida de verdad No es mucho Pero con suerte os ayudará A aguantar hasta la siguiente zona segura Al menos Raúl Plan Es lo que dije yo el otro día Con el de las tofas 1 En plan Tío No se escribían whatsapps En el 2013 Pero claro Una vez está ya la pandemia Y no hay internet Y a lo mejor los móviles Se les quedan sin batería Y obviamente No hay suministro eléctrico Pues entonces se tienen que escribir cartas Porque si no Claro Tócate los cojones ¿No? Aquí vivía un surferito El del niño del colocado Con la BMX Y todo El puto cliché a tope Uhhh Piezas Dame esto ¿Eso qué es? ¿Esto qué coño es? ¡Mina trampa! Como todas las minas Receta desbloqueada Mina trampa ¿Vale? ¿Y esto qué cuesta? Esto cuesta eso y eso Pues dame uno ¡Qué puta madre! Eso se pone en el suelo Y cada vez que pasa uno Pues plota ¿No? Eso se usa mucho en los vídeos Estos de Peña que sabe jugar este juego ¿Esto es otra foto de stock? Pregunto Sí ¿No? Estas dos personas en bicis Y la otra foto de stock ¿No? Vale Pues explorado Montaré guardia Mírala Eso monta guardia Sí Me pillo una bomba Ya ves De puta madre Vámonos ¿Por dónde coño era? Por aquí arriba Tío Esto Me hago tren ¿No? Prefiero tener Las minas estas Que las otras bombas De mierda Turgidoras Que no las voy a usar Para nada La verdad Vamos a recargar Todo lo que podamos Vale Bajamos aquí ¿No había gente aquí, tío? ¿Aún se ven los edificios? ¿Cómo lo hacemos? Ah A ver No había A matar A matar Vale Vale El de arriba El de arriba El de arriba Que es bastante peligroso Porque está vigilando Toda la puta zona Este tío hay que matarlo ¿Eh? Tiene que estar Por esta zona Cuanto antes mejor ¿Me verán desde abajo? ¿Me verán desde abajo? Métete un poquito más para adentro Anda Me vas a vacilar O sea Te tengo puesto un cuchillo en el cuello Y me vas a vacilar Grande De drilo Con las cinco de regalo Le pongo un cuchillo en el cuello Y me dicen No puedes con todos nosotros Pero escúchame ¿No se te ocurre otra puta cosa que decir? Cuando te tienen puesto un puto Vale Vamos a ver Hay que hacerlo esto con tranquilidad Yo creo Hay que hacerlo con tranquilidad ¿Dónde hay más gente, tío? Es lo que necesito saber ¿Dónde cojones hay más gente? Voy a bajar Voy a entrar aquí No sé si hay alguien aquí dentro No parece Hay un tío patrullando por ahí O una tía, no lo sé Dame loot Vale ¿Lo hacemos a tiros? Hombre, que aquí no te vean Sí que lo veo descarado, la verdad Que aquí no te vean Bueno, y que no esté viendo a Dina ya Te cagas encima Pero vamos Que aquí no me vean No tiene ningún sentido Bueno, esto es acojonante Vale Justo aquí No Van solo Aquí, aquí Katy ¿Queda alguno? ¿No? Creo que no No queda ninguno A tomar por culo Dios Mira el cerebro ahí puesto Chaval, en la pared Yo no tengo ni puta idea Quién es esta gente Ni puta idea, vaya ¿Y la otra que he matado? Aquí Espero que no Vale El viewer con hematofobia Tío, ¿os pasa? Es que esto no lo sé La gente que es muy aprensiva O la gente que tiene hematofobia Que es más exagerado Podéis ver videojuegos violentos Es que, por ejemplo Masi tiene mucha O sea Masi es muy aprensiva la sangre Pero puede ver un videojuego violento Si no es muy explícito Lo puede ver sin problema Ahora, algo así en persona No lo puede ver En una película, me refiero Pero un videojuego lo puede ver Entiendo que porque, claro Sabes que no es real ¿Sabes? Entonces A lo mejor ahí Por cierto Buena referencia a esto, ¿eh? Buena referencia a esta tienda, ¿eh? Referencia a Left Behind Y cuando fue con Riley ¿Sabes? A la tiendecita Y todo el rollo ¿Referencia a Orlo? Sí, es verdad Tiene toda la chepa Estas bromas Estas bromas ya se sienten vacías Porque ya no está para responder ¿Me entendéis? Cuando tú antes hacías estas coñas Le llegaba un clip Respondía Y bueno, estaba bien Pero ahora son bromas Literalmente del aire O sea, no No tienen sentido ya El Mortal Kombat No podía Masi, ¿no? El Mortal Kombat En verdad Bueno, no El Mortal Kombat Le da asco Sí, sí El Mortal Kombat Sí que le daba asco Quitaba la mirada y tal Pero vaya ¿Eso de arriba es accesible? No, eso está renderizado ahí por la cara No, pero eso no se puede Vale, vámonos Let's go Escúchame Me han matado una vez Solo, ¿verdad? O sea, lo estoy haciendo bien Ya no solo por... O sea, en los tiroteos Me han pegado tiros y tal Pero me refiero Coño, que... En cuanto a sigilo y tal Aceptable, ¿no? De momento Por ahí no se puede ir, parece Dos me han matado ¿Dos? ¿Cuándo ha sido la segunda? La primera ha sido con Abby Que me han agarrado del cuello Si no recuerdo mal Sí, si saca la pipa es por algo Fíjate el puto coche mojado, ¿eh? Si saca la pipa es por algo Acabo de ver una persona a la derecha Voy a subir Vale, hay un tío ahí La de mierda que tienes que pillar Arrastrándote por aquí Dina, o sea Yo no sabía que... Yo no sabía que Dina te podía delatar Me cago en su puta madre un poco, ¿eh? Si Dina te puede delatar Por mucho que yo lo esté haciendo bien en sigilo y tal Ella me puede joder La sección de sigilo entera, ¿no? Me cago en sus muertos Vaya Yo aquí no he entrado, por cierto, ¿eh? Voy a lutearme esto también Mira, mira Que hay una mesa aquí, tú Pero bueno Pero se centran en ella Ya, pero bueno La tendría que defender, ¿no? ¿Se pueden matar a Dina? ¿O no? ¿Se la pueden cargar? Y obviamente Que yo pierda Que ahí me reinicie la partida y tal Porque ha muerto Dina Balas Vale, comida Muy bien Dios santo Qué satisfacción el lutear, ¿eh? En este juego Es una locura, tío Papel Vale, vamos a mejorar el arma, ¿eh? ¿Cuántos puntos tenemos, tío? ¿Cuántas piezas tenemos? No puntos Aquí era para mejorar Mmm, 186 Vale Daño del rifle 100%, ¿no? Sí, 100% Ya, para, para Eli Eli, viene gente Eli Eli, para, para Hostia puta, chaval ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? Dina, no me delates, ¿vale? Es lo único que te pediría yo a ti, Dina Que no me delates ¡Tira el peco! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Dina, te van a ver, hija de puta. Dina, haz algo, escóndete. Es la única persona que queda. Es la única que oigo hablar, por lo menos. La balita que he fallado, ¿eh? Bueno, queda peña, ¿eh? Te he visto. La ía del compañero sí sigue estando medio rota, en verdad. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡La tengo por aquí! Soy tan mongolo que no tiene ni sentido. El rifle revienta, ¿eh? El rifle revienta, hermano. No, no, y cómo chillan, es una locura. Cuando... Porque, ¿qué ha pasado? Que se ha desangrado muy rápido y ha muerto muy rápido. Pero cuando se desangran poco a poco, ¿sabes? Cuando se desangran poco a poco y tal, y no mueren tan rápido, chillan que da hasta angustia, tío. Chillan que da hasta angustia, tío. También que le he subido el daño al rifle, sí. Pero escúchame, me da la sensación de que en este juego progresan mucho más rápido que en el 1, ¿no? A nivel de mejorar el daño de las armas, mejorarte la vida, como que vas más rápido, tío. Y mira que el juego es más largo y tal, pero... Siento como que soy más poderoso antes todavía. ¿Sabes? Me parece un poco raro, ¿no? Como que... Con la cara, tío. Ah, coño, que aquí hay infectados. Bueno, bueno, lo que hay aquí metido, chaval. Se va a dar la vuelta, me va a ver. Vale, estos están dormidos. Estos dos están dormidos, ¿vale? Coleccionable aquí. Este zombie. Y este de aquí están como... Yo que sé. Pensando en ti, pensando en ti, te agarro y te apuñalo. ¡Rajale el cuello! ¡Rajale el cuello! Perfecto. Aquí está Dina, coño, todo el puto día en medio. Ah, se ha cargado al otro. Muy bien. Dina, coño. Grande, joder. Estas son las cosas que debería tener uno también, tío. Hay dos. Yo me cargo a uno, pues tú te cargas al otro, coño. Claro, y no eres una inútil, ¿no? Digo yo. Puta madre. Y si juegas en realista, ¿eso no lo haces? Sí, ¿no? Que si juegas en realista, ya son hoy los libros de mejora. Revista del superviviente. El camuflaje. ¡Dios! Ya tenemos eso, ¿no? El sigilo. Ahí está. Fabricar silenciadores. Claridad del modo. Escúchame la suda. Movimiento en el suelo más rápido. Importantísimo. Silenciadores mejorados. Importantísimo. Bajas sigilosas más rápidas. Importantísimo. Pegar el cuchillazo en el cuello rápido y seguir con tu vida. Y luego queda otra rama. ¿Cuál es la que queda, tío? Me voy a mejorar esto a tope, ¿eh? Vale. ¿Y cómo me hago un silenciador? Ah, que me lo puedo. Uy, me lo voy a hacer, pero del puto tirón, ¿eh? Ya ves. ¿Y a qué se lo pongo? A esta pipa, ¿no? Solo tengo dos balas. Es lo malo, fíjate. Silenciador. De puta madre, tú. Pulsa triángulo mientras apuntas para quitar. Ah. Es verdad. Son tres tiros y luego se rompe, pero lo pueden mejorar, ¿no? Para que dure más tiros. Fran, está pasando. Es domingo por la mañana. Mantén a la gente fuera de las calles. Ten cuidado con lo que dice. Si Isaac se entera de que he dicho algo, estoy jodida. Debería ser rápido. En tu barrio no queda mucha gente de Fedra. Estamos trasladando a todo el mundo de los barrios a la base. Que la gente no se asuste. Es una medida temporal. Nos ayudará a saber de qué lado está cada uno. Qué ganas de dormir contigo. Y de dejar de pasarnos notas furtivas en esa mierda de estudio. Rebeca. Qué bonito, ¿no? Van a estar todos muertos porque voy a empezar a rajar. Cuello, me voy a quedar solo. O sea, que tú imagínate lo bonito que es eso para mí ahora mismo. Vale. Pues vamos a lootear, ¿no? Tío, ¿te puedes saltar todo esto en serio? Me refiero, la rama de sigilo, la escopeta. Todas esas cosas de verdad que te las puedes saltar. No verlas nunca. Y pasarte el juego sin mejorarte ese tipo de cosas. Que vaya putada, entonces, no explorar en realidad, ¿eh? Es un putadón gordo, ¿eh? Es que como no explores, estás fuerísima, tío. Esas cosas son hipernecesarias, ¿sabes? Esas revistas... Algunas de las revistas están en caja fuerte, así que intentamos saltártela. Ah, vale. Pero si no las pillas aquí, las pillas en otro sitio. ¿Me entiendo lo que te digo? O da igual. Y no las vas a pillar nunca. Es verdad, vamos a la mesa de mejoras. ¿Esa mesa dónde estaba? ¿Dónde coño estaba la mesa? Ah, coño, ahí al lado de la gasolinera. Aquí hemos visto a la gente esta. En la cancha está el baloncesto. Vamos a lootear algo. Si es que hay algo que hay que lootear, que no parece. Habían puesto aquí un sofá, tú. Ese es el del juego, ¿no? Vamos a ir para la derecha. Vamos a ir a la mesa de crafteo de arriba. ¿Y cuántos puntos tenemos? O sea, ¿cuántas chatarras? Tenemos bastantes. ¿Qué debería mejorarme entonces prioritariamente? ¿El rifle? ¿El revólver? Y yo creo que ya, ¿no? Lo mismo pasa con los enfrentamientos. Los speedruns muestran cómo evitar absolutamente todos. Ya ves. Te ahorras munición, te ahorras tiempo, te ahorras problemas. Vale. Le metemos una mira al rifle, ¿no? Muy fácil, ¿no? Mira. Pon. A tomar por culo. Ya estaría. Me quedan seis de estos. Me las suda, vaya. Ya estaría. Y esto era con la X. Vale, igual que en el remake. Bueno, un poquito más grande es la mira aquí, ¿eh? Pero vaya que es lo mismo. Esta mira, en verdad, no es tan necesaria. Porque simplemente con la crucera que tienes delante, ya puedes saber si la bala va a dar o no va a dar. Porque aquí no hay caída de bala ni polla. Y porque los enfrentamientos siempre son a media distancia, no a larga. Pero, pues yo qué sé. Por gastar los puntos en algo también, ¿no? ¿Y esto? Vale. Bien. XC de segundo grado totalmente. Vaya, me he partido ahí un tobillo. Agarrar, rajar el cuello ya. ¿Por qué les tapa los ojos, tío? En vez de taparle la boca para que no chillen. No lo entiendo. Si vas a rajarle el cuello a alguien, taparle la boca. Por si chilla. Pero no le tapen los ojos, ¿no? A coño, porque te muerden. Pero es que a los seres humanos hace lo mismo. No, a los seres humanos le tapa la boca. Pero a él y le da igual que le muerdan, ¿no? A ver, verdad que le duele, ¿no? Por mucho que le da igual. Le sigue doliendo, ¿no? Un bocado. Pero claro, como a él y eso da el coño que le muerdan, pues... Yo qué sé. Vale. Otro menos. Es más fácil este juego que el uno, soy yo. Fuera coña, ¿eh? Es que claro, tienes más posibilidades. Te puedes tumbar. Es como un poco más ágil todo, más rápido. Tienes más posibilidades de si viene un tío por la esquina y le puedes pillar en sigilo. Es más fácil que el uno, ¿no? Vale. Yo creo que de aquí ya está todo el mundo, ¿no? Ya ves. Ya ves. Dame comida. Puta madre. Me curo un poquito. Pastillitas. Muy bien. Un poquito de alcohol. Buen supermercado, ¿eh? Hablando de supermercado, tengo hambre, ¿eh, señores? Vale, sigilo. Tenemos esto, vale 50 y tengo 11. Bueno, pues todavía queda. Vamos a pillar pastilla tranquilamente hasta que tengamos. Y ya está. No voy a estar mirando aquí todo el rato, ¿sabes lo que te digo? Vale. Es por aquí abajo, ¿no? No sé si voy bien, la verdad. Me he perdido un poco, tío. Me he desubicado un pelín. Veo un tío ahí al fondo. Ese tío. Obviamente es... ¿Quién es el otro que me está viendo, coño? Hostia puta, que han salido cuatro de repente, ¿no? No me creo que esta zona pronto vaya a estar vacía. Aún no entiendo por qué cojones nos retiramos. No nos retiramos. Nos llaman a filas. Nos costó meses asegurar esta zona. Los de arriba saben lo que hacen. Seguro. Vamos al banco. Dina, ¿te podrías tumbar, mongola? Dios santo, la madre que la parió, tío. Tenemos dos tiritos silenciados que deberíamos usar, ¿eh? Vale, corre. Uh, hay un tío aquí dentro también. Vale. ¿Había voces en este juego? ¿Quién va? ¿Va a saltar? ¿Por qué lo han oído? ¿Por qué lo han oído? ¿Por qué lo han oído? Va a venir a Melee, ¿no? Dina, cúbreme este lado y yo cubro este, ¿eh? No me esperaba aquí, ¿eh? No me esperaba aquí, ¿eh? ¡Qué buena, Dina! Joder, el combate es que está mucho más guapo aquí, tío. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Hay un tío campeando, ¿eh? Me quedan muy pocas balas, ¿eh? Me quedan muy pocas balas, sí. ¡Oh! ¡Que no huyas! ¡Qué joder de puta! ¡Qué joder de puta! ¡Cómate esa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si asoma la cabecita! ¿Esta pistola ahí llega? Llega pero no mata, claro. ¿Queda otro? ¡Ya está! ¡Tengo una propuesta! ¿Estás bien? Y si pillamos y le metemos aquí en opciones, dificultad, en jugador, lo ponemos en superviviente, cantidad de daño enemigo que recibes. Creo, considero que me hacen poco daño. Considero que me hacen poco daño. No sé si a lo mejor esto es demasiado o qué. Porque creo que me hacen poco daño el dispararme. Me molaría tener esa dificultad ahí, ¿sabes? Mejora la IA de tus compañeros. Pero para mejorar la IA tendría que ponerla en moderada. Podría tocar esto en moderado y poner los enemigos en superviviente también. Jugador superviviente, enemigo superviviente y aliados moderada. Para que los aliados sean un poco más agresivos. Porque si yo los aliados los pongo en superviviente, no va a hacer nada Dina y va a ser penoso. O sea, va a ser completamente penoso porque no va a disparar. Entonces me molaría que ellos fuesen más listos pero que Dina fuese un pelín más lista también. Porque para eso va conmigo. ¿Sabes? La de cenar te la sabes. Sí, vamos a cenar. Queda mucho para una... Hay que reiniciar el punto de control. Guau, entonces lo hacemos luego. ¿Queda mucho para una cinemática? Vale. Lo digo para cenar después de la cinemática. Queda poco. Pues si queda poco nos looteamos esto tranquilamente y tal y vemos la cinemática. Solo pasa de la zona, ¿vale? Un poquito aquí de vida. Pastillica. ¿Vale? Claro, es que aquí hay un montón de zonas súper abiertas que ni siquiera me he looteado, tío. Subamos al primer piso. Subamos al primer piso de aquí. Vale. Si tú lo dices, voy para arriba. Ok. 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 Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. ¿Nada más? Yo creo que nada más, ¿no? A ver, toda esta zona. Aquí no había nadie arriba, tío, campeándome a la zona esta porque yo no la he visto, ¿eh? Ah, sí. Y a este tío, ¿cuándo le he metido yo semejante puto tiro en la puta cabeza, señores? ¿Este tiro, tío? ¿Cuándo le he metido yo? Vale, un poquito de esto. Un botiquín me voy a meter. Es que tengo tres. Cambiamos también los recursos de supervivientes. Es que a lo mejor me estoy calentando, a lo mejor, ¿eh? Es que voy de sobra, tío. Es que tampoco quiero sufrir, coño. Pero es que voy tan sobrado, ¿sabes? En plan de todo, ¿qué digo? Yo qué sé, ¿sabes? Va, las pastillas por todos lados. Es que hay de todo, tío. Había un botiquín. Creo que es por aquí. ¿Dónde había un botiquín? Había un botiquín. Arriba no hay nada. Júrate y pilla el botiquín. Pero el botiquín, ¿dónde cojón está? ¿Pedazo de picha gorda? ¿Aquí arriba? Abajo, primera puerta. O sea, abajo en el baño. O había un baño aquí arriba. Aquí no hay nada. ¿Dónde está el baño, tío? En la primera puerta. En la primera puerta. Hermano, ¿cuál es la primera puerta en la que yo entré, tío? Es que no veo el baño. Es que yo creo que el botiquín está abajo y no arriba, ¿eh? Nada más subir a la derecha. Me estáis vacilando de una forma que ni yo me lo puedo creer. ¿Aquí hay un botiquín? Ah, coño. Aquí. Ah, pero es que está lleno. Es que no puedo ni pillarlo, tú. Fíjate lo sobrado que voy. Es que no puedo pillarlo. Nada, lo dejo aquí. No puedo pillarlo, no tiene sentido. Y no debería curarme ese poquito de vida que me queda. Debería gastar un botiquín. A ver, daría igual gastarlo. Porque ese botiquín se va a quedar ahí y nunca más voy a volver a por él. Pero es que tú fíjate lo sobrado que voy, tío. Me encuentro botiquín y no los puedo ni pillar. Tócate el cipote. Vale. Vámonos, Dina. Que ya mismo nos encontramos a Tommy. Ya mismo. ¡Epa! ¿Que te crees que no te he visto? ¡Olé! Pues por aquí. Como yo, Eli, Eli. Dame la mano. Subí, me pelotuda. Ahí está. Ese edificio circular. Parece la emisora que hay en tu mapa. Ahí está. Vamos. Ahí dentro es donde está Lea. A la que le vamos a ahogar. Pero... ¡Mierda! Ok. ¿Qué coño es eso? Había una trampa. ¿Una qué? Trampas explosivas. Mira dónde pisas. ¿Bill estás vivo? Vale, si hay trampa explosiva, venid para acá. Fácil, ¿no? Avanza, avanza un poquillo más. No me toques la polla, ¿no? Por aquí, por aquí. No me toques la polla que os habéis quedado ahí. Me cago en vuestra puta madre. Aquí. Eso es, coño. Tan difícil no era. Tan difícil no era para nada. Era simplemente acercarte un pelín más, ¿sabes? Uy, balas de... Y yo la escopeta. Es verdad que yo tengo una escopeta. Se me había olvidado, tú. Recarga esto, anda. Bueno, bueno, bueno. Las reventadas que vamos a pegar con la escopeta, tú. Otro coleccionable. Me estoy hinchando coleccionables. Señores, estoy explorando mucho, ¿verdad? Clásico de jugar en atacar con cerveza. Yo creo que estoy explorando mucho, ¿no? En plan, estoy pillando pecha de mierda por todo lado, tío. Por aquí no. Vale. Ninguna trampa hay, ¿verdad? Vaya pedazo de puta. ¿Y yo las Claymore son así de grandes? Una Claymore es... Dina, ¿eres mongola? ¿Una Claymore es así de gorda? Claro, es que el Call of Duty nos ha hecho ver las cosas como no son. Que las Claymore son pequeñas y en verdad son enormes, ¿no? Buah. Qué barbaridad de escenario, tío. Vale. Vámonos. Qué, qué, qué. Es un puto tobogán de barro. Estoy bien. No te rayes. ¡Olé! Uy. Me podría haber dado un beso, ¿sabes? Lo típico de que me caigo. Naughty Dog ahí ha perdido oportunidad, la verdad. ¡Ay, la dificultad! ¿Puedo cambiarla ya? ¿Cuál es el anterior punto de control a este? Que no lo sé, tío. Ese tal día... ¿Y si cuando lleguemos ya no está? Prefiero no pensarlo, la verdad. Claro. ¿Para qué coño vamos a pensar en rayadas? No rayas la puta cabeza, eh. Diana, Dina, perdón. Deberíamos poner tantas cuerdas de esas por Jackson. Nos vendrían bien contra las hortas. Sí, serían útiles. Vale. Aunque acabaríamos volando algún rezagado. Uy, miras, aquí hay cosas. ¿No se puede abrir el shank? ¿No se puede abrir el shank? ¿Y si no saben leer? Pues dibujos. En plan, un pie tropezando con una cuerda y... Miran opciones. El punto de control fue hace menos de un minuto. Creo que es el momento, ¿verdad? Jugador, superviviente, enemigo, superviviente, aliado, moderado. Y recursos... Difícil. Vamos a dejarlo así. Vamos a darle así. Vale, ya está cambiado. Perfecto. Ya lo tenemos cambiado. Ahora, recibimos más daño. Los enemigos son más listos, flanquean más. Y Dina es un pelín más lista. Yo creo que esto puede mejorar bastante la experiencia, en verdad. Yo creo que esto lo puede mejorar bastante. Nos van a matar más fácil, eso sí. Pero como estoy acostumbrado del 1, ¿sabes? En plan, no me asusta mucho, la verdad. Sí, serían útiles. Muere Joel XD. Mira, como sé que... O sea, ya ha pasado y tal, no es spoiler. Pero como sé que has venido para hacer spoiler, te voy a pegar un baneo, ¿vale? Permanente. Pues dibujos, en plan, un pie tropezando con una cuerda y una explosión. Sabe, en plan, lo has dicho cuando ya ha muerto, pero como sé tu intención y a lo mejor eres tan cateto que no sabes ni cuándo ha muerto ni cuándo no. Y lo has dicho para joder y no tienes ni puta idea de que ya ha pasado, pero el perro menos lo va a tomar. Oye, ¿qué? ¿Rosalía? ¿Quién es esta? Voz, voz y cartita. La de los Scars, no sé quién es. Biff, espero que te llegue esto. Viro qué pasó. Los lobos entraron en tu casa y se llevaron todo lo que cogió Jimmy. Joyas, identificaciones, cartillas de racionamiento... Jimmy no contestó a sus preguntas. Se limitó a repetir que no sabía de dónde habían salido todo aquello. Intenté hablar con ellos y explicarles lo duras que han sido las cosas aquí. Que Fedra se olvidó de nosotros y hemos tenido que hacer cosas de las que no estamos orgullosos. Parecieron calmarse, pero entonces encontraron una oración serafita en tu bolsillo. Tratamos de impedirlo, lo siento mucho. Raúl y Heather. ¿Cómo se dice ese nombre, hermano? ¿Heder? ¿Hider? ¿Cómo se dice, tío? Siempre me raya ese puto nombre. ¿Heder? ¿Hider? Hitler. Hombre, pues como tiene que ser, ¿no? Son putos zombies, tío. Bueno, el caballo a lo mejor no se lo merecía, ¿no? Se ha encargado el caballo. ¿Por qué han matado los infectados? ¿Estás bien? Sí, lo siento. Es el... Ah, el olor. Muy bien. Supongo que habrá ido a pie. ¿Puedes seguir? Sí, estoy bien. Por favor. Claro, coño, pero si acabamos... Venimos... O sea, por el camino hemos asesinado a cuántos seres humanos. En plan, ¿qué más te da esto? Que huele mal, ¿vale? Vomita por eso, pero... No será porque te impacta la imagen o algo, ¿no? No tendría sentido, vaya. No me he acordado. Os lo juro que no me he acordado. ¿Qué? Nada, nada. Cosas. Hombre. Hombre, que no es gorda, vaya. Sí, es por ahí. Está ahí. Media sed. Se van a cagar. Hola. Tanta tontería. Más cuerpos. Otro tiroteo. Lo bueno es que ya no lo han limpiado a nosotros. ¿Sabes? Pasaría por ahí. Buena marricada. Por aquí no se puede. Vale, pues... Para. ¡Coño! Una trampa. Gilipollas. Ya, pero por aquí no. Si yo la había visto, Odina. Hay muchísimas. Joder, ¿quién ha estado aquí, colega? Vale. Por ahí se puede entrar, ¿no? Un mal paso. Sí. Ok, cuidado, ¿eh? ¿Me comeré una trampa? Me suena esta zona. ¿Aquí había un boss? ¿Aquí había un boss? Hostio, como un hinchado de esos gordos, ¿sabes? Pero no me acuerdo exactamente dónde era, pero como que ese escenario me ha dado... ¿Eh? Vale. Huele a coño, tiene pelos. ¿Eso qué es? ¡Ah, una mesa! Pero no tengo puntos, ¿no? O sea, puntos. Que pesa con los puntos. No tengo chatarra de esa, da igual. No quiero mejorarme nada porque no tengo ningún tipo de medio para mejorarlo. Vale, cuidado, ¿eh? No sé por dónde. Vale, otra trampa ahí. ¿Siente su amor? ¿Quién coño es esa tía, tío? Vamos por arriba, coño. Por ahí dentro, ¿no? ¿Hay trampas abajo? No. La he visto tarde, tío. La he visto cuando la tenía encima ya. Estos juegos son unos generadores de clips que no te lo puedes ni creer, vaya. Vale, ahora me sé el camino de memoria. Por lo tanto... No, para, 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 porque me he dejado loot. Bueno, no había nada de loot prácticamente, ¿no? No, simplemente había alcohol y tal. Vale, eh... Esta zona está plagada de trampas. ¿Y cómo paso por aquí? Mejor no atajar por aquí con todo esto. Por el laíto, ¿no? El vaso medio lleno. Ah. Por aquí. Libro, mueble... Tú fíjate qué bonito. Aquí las alfombras se mueven como en el remake. Pasa por la alfombra, Dina. ¿Tendrás cojones? ¿Qué me estás vacilando? Pasa por la alfombradina. No se mueven. En el remake se mueven. Por lo tanto, este juego es una mierda y el remake es el mejor, ¿vale? 80 euros. Dios, qué ganas tengo de llegar a la emisora y partirle el cuello a la persona que sea. Me da exactamente igual. No distingo ya. Cualquiera que esté... Uy, un código. No te olvides de llevar el sobre al banco antes del lunes por la mañana. La combinación son los seis últimos dígitos del número de teléfono de Stasi. Pensé que así sería más fácil memorizar. GG 206 55501. ¿Vale? Acordaos de eso, ¿eh? ¡Coños, coños! Pues le piso, ¿no? ¿O qué? ¿No le puedo pisar? ¿Se ha muerto solo? Claro. ¿De qué se ha muerto? Buen culo, ¿eh? ¿De qué se ha muerto? ¿De no tener piernas? ¿De eso te mueres tú? Es flojo, ¿no? Vale. 206... Uy, hay pastillitas ahí, ¿eh? Era, o sea, sería 20... No, es 655501, ¿vale? No, no es 65. Es 55. Es 55. ¿Cuál es el otro? Estoy intentando escucharlo. ¿Eh? ¿Es el 1? Aquí. 33. Puta madre. Vámonos. Dame munición, dame pastilla... Y el botiquín, que no me lo puedo ni meter, tú. Tócate los putísimos cojones. Vale, nada, por aquí... Esto lo podemos recargar. Ok. Y esta puerta es la otra que me faltaba por mirar. Si quieres pasar un buen rato, llama hasta... Ah, coño, si estaba aquí. Joder, siempre igual, tío. Teníamos el puto código en la habitación de al lado. Y yo perdiendo el tiempo. Cagón, tío. Llama. Yo es que no quiero pasar un buen rato. Me lo estoy pasando ya bien aquí con todos vosotros, ¿vale? No me interesa pasar un rato mejor todavía. Estoy... Con este rato estoy bien, ¿vale? Me comeré una mina. Tío, hay muchas putas minas. Sí, a la vez se ve menos. Un momento. Vamos a ir de ahí a ahí con dos cojones. ¿Eres tonta? Dina, Dina. Pero esta tía es gilipollas. No entiendo. Yo he saltado claramente hacia el otro lado. Pero ha saltado donde le ha salido del putísimo coño. Os lo juro yo, ¿eh? Vale. Vamos a tener que provocar la explosión de alguna trampa, ¿no? De esa. De esa no, de esa no. De la de delante. ¿Por qué me he dado con la de atrás y no estaba tocándola? Joder. A ver, Dina, espérate. ¿Quieres...? No entiendo nada. Ahí no hay ninguna trampa para que yo salga volando, ¿no? ¿Con qué...? Ah, con esta cuerda de aquí. Vale. ¿Puedo pasar por debajo del camión? No. ¿Y cómo paso por aquí, tío? Abre el camión. Que no. Ah, pues sí. Ah, primero tiene... Anda, me la toma por culo. Claro, es que primero tienes que mirar eso por la puta... Anda ya, irse a la mierda. Vale. Coño, que haya otra. Dios mío, es que no se ven, ¿eh? Mira ese agua, mira ese agua. Vale. Aquí sí que hay que provocar la explosión de alguna. Por ejemplo... De esta de aquí. Buena idea. Sí. Sí. Soy... Soy Einstein. Un truco de Joel. Joel. ¿Me la ha oído a alguien? Ha hecho ruido. Ojos abiertos. Vale. Aquella hora. Dios, ¿cómo se ha movido el coche? Escucha, qué guapo, ¿no? Recuerdo que me la pasaba estrés. Ahora estamos arriba, estamos flexing. Antes siempre andaba con la tech. Ahora solamente quiero flexing. Oh, animática. Hostia puta. ¿Y ahora qué? Quédate abajo. Hay trampas en las escaleras. Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Puedes detonarlas? Aquí no. Me voy. Vale, ¿y cómo detono esto? ¿Calculándolo perfecto a lo mejor? Ah, no, por aquí. Ni calcular ni polla. Por aquí. Ah, perfecto. Mira, una. Esto seguro que no lo oye nadie, ¿no? ¿Han explotado las dos? Han explotado las dos, de puta madre. Esto no se oye mucho, ¿no? En un radio de 15 kilómetros. Vale, tengo que entrar ahí. Pues por aquí. Por aquí. Y por aquí. Bastante difícil, la verdad. Oye, ¿por qué no le abro? Ah, vale, porque ella también puede ir. Pero eso se podía abrir, ¿no? Yo creo. Estamos aquí. Se viene, pero gordo, ¿eh? Se viene, pero muy fuerte, ¿eh? Lo que se viene. Aquí estamos. Hemos llegado. Aquí es donde está la otra persona. Yo veo muchos sitios para saltar. Yo veo muchos sitios para saltar. Por aquí. ¿Ves? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pues ya estamos arriba, ¿no? Esta sangre es reciente también, ¿eh? ¡Joder! ¡Brutal! ¿Es cosa de Tommy? ¡Ay, Dios! ¡Brutal! ¡Vamos dentro! ¡Flechas! Dios, dame el arco ya, por favor. Dame el arco ya, tío. ¡Juanzena, coño! ¡Qué importantes son las comas! Y qué poco valoradas están las comas, la verdad. ¿Cómo coño entro? ¿Por dónde mierda se entraba aquí, tío? No me acuerdo. Entiendo que será por otro lado. No tiene sentido que sea por otro lado, ¿no? Es como la única entrada que yo veo así más... ¿Esto era con una cuerda o algo? Es que no me acuerdo, ¿eh? ¡Ah! Mírala. ¡Qué conveniente la puta cuerda aquí, eh! A ver, también le habrá puesto Tommy para entrar, supongo. Bueno, bueno. Esta gente ha muerto hace 20 minutos. Dame esto. Dame esto que voy a rajacuello. El... 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 Ganar 13, ¿qué más? Claro, como no es amarilla la cuerda. Como no es amarilla no sabía por dónde era. Mira. ¿Ese tío quién es? Ha ganado un premio. Uh, pero ¿y esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esta sorpresita? Vale. Movimiento más rápido en el suelo. ¡Dios! Silenciadores mejorados. ¡Dios! Mira. Bastante más rápido, de hecho, ¿eh? Está muy bien. Vale. Tendría que romper algún cristal. ¿Qué va, coño? Por aquí. La puta gente colgada, tío. ¿Quién hizo esto? ¿Los Scars? Es un mensaje. Es reciente. ¿Crees que seguirán aquí? Espero que no. Mantente atenta. Vale. Nada por aquí. ¿No salían aquí enemigos? What? ¿Por qué? ¿Por qué he podido sprintar de repente? Eso es que viene alguien, ¿eh? ¿O no? En esa zona podía sprintar por... Y aquí también. No entiendo nada. Me encanta la animación de sprintar en este juego, tío. ¡Uy! Dame cosas. ¿Será por la zona peligrosa? Saca el arma, pero no hay nadie, ¿no? Vale. Vamos para arriba, ¿no? Llevo una bala en el revólver. No debería ni llevarlo en la mano. Porque no voy a poder hacer prácticamente nada con eso, la verdad. Yo voy a romperte gritar. No me apetecía. Como tampoco hay nadie, me da un poco igual, ¿no? Sí, escopetita. Tengo ganas de probarla, ¿eh? No he pegado un tiro de escopeta todavía, tío. Todavía no le he reventado el pecho a nadie con la escopeta, tío. Me apetece. Sinceramente. Sígueme. ¿Yo a ti? Vale. Quita el silenciador. Está quitado. No lo tiene puesto. Espérate, que te siga... Hostia, ¿esto qué es? Segundillo. Dina, aquí hay cosas, ¿eh? Aquí hay cositas, ¿eh? Balas y cosas. Bueno, tampoco hay mucho en realidad. Venga, seguimos. Vamos. Que mira cómo corre. Nos hace gracia la animación de... Cómo de repente empieza a mover los brazos todo basto, tío. Se nota, pecha, que va a empezar a correr. ¿Sabes lo que te digo? Súper descarado. ¿Y pa' qué hemos salido? Hostia puta. ¿Pa' qué hemos dado la vuelta, Dina? ¿Tú eres gilipollas? Ah, porque es por aquí. Por aquí. Por aquí. Sustito, ¿eh? Hay que registrarlo todo. Quiero dar con Lía. Tú, cuidado. Pero, ¿ha sido Tommy el que se ha cargado toda esta peña? No. Ya han dicho antes que no. Que los métodos de asesinato no son de Tommy. Que esto es gente más brutal y más exagerada. Porque han colgado a peña del cuello. Y, vamos, es como súper visceral todo. Otro coleccionable. Pues dámelo. ¿Cuántos botiquines tengo? ¿Ponía camela? ¿He conseguido un coleccionable de camela? Más balas de la escopeta. Me las meto yo automáticamente. Vale, por aquí se sube. Y el ascenso, pues, lógicamente no funciona. Vámonos para arriba. ¿Ponía Benito? Qué raro es esto, tío. Qué raro era esto, ¿no? Que no hubiese nada más que esta tensión rara. Lo sé, lo sé. Es que aquí hay una bala. En el cargador este. Vale, alcohol. Dámelo. Hay algo en las animaciones cuando luteas que da gustito, ¿verdad? Cuando recoge algo y se lo mete en la mochila. ¿No da como cosa buena? Da como gustito, tío. No sé qué coño, ¿eh? Hombre, eso obviamente tiene que estar hiperpensado, tío. Seguro. Que tiene que estar superpensado. Que lutear de gustito porque también te tiran mucho tiempo haciéndolo. Y lo tienen que diseñar de tal forma que como que no se te canse la vista, ¿no? Esa es Lea, ¿verdad? A tomar por culo. Otra menos, ya van tres. Eso pasa por dejar a vos sueltos. Se lo habrán quitado todo, ¿no? No, espera. Es cerca de Jackson. Ese es el hijo de puta que desfupió. Vaya sonrisas de mierda. Es ella. La que se lo cargó. Van tres, ¿verdad? Sí, tres. Seis, aquí dos. ¿Me recibes? Unidad de apoyo india de camino a la emisora. Repito, unidad de apoyo india de camino a la emisora. Deberíamos irnos. Vale, voy a cenar, pero una pregunta. ¿Viene gente? Bueno. Está muerta. ¿Cómo te sientes? Me jode no haber hablado con ella. Sí. Tío, en realidad, esto sí que puedo pensar yo que sea más forzado. No tienen mucha suerte de no solo encontrar a esta persona, sino de que encima al lado de su cadáver hay una puta bolsa con fotos y nombres de todos los miembros del grupo. ¿Eso no lo veis bastante más forzado que todo lo demás? En plan, que tú llegas ahí y tengas la puta suerte de que ya tienes la información de todo el mundo y las caras y todo. En plan, está ahí al lado del puto cadáver, tío. Habría sido jodido hacer que hablara. Viajo cientos de kilómetros para... Cosas peores he visto, pero un poco. Me da igual que ella no diera los golpes. Entiendo. Vale. Estaría bien para analizar la información. Vale. Voy a hacer pipí y voy a pillar algo rápido de cena y vengo. ¿Vale? Dame nada. Tres minutos, cuatro minutos que haga pipí tranquilo y pille algo de cena. ¿Vale? Vengo ahora. Tres minutos, cuatro 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 Gracias. 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 La puta variedad rara, ¿eh? Me ha entrado hambre, cabrón. Hermano, son las... Dos de la mañana. Y estoy cenando ahora, o sea... A ver, también es verdad que hoy he almorzado bien, ¿sabes? He estado almorzando fuera. Y he almorzado potente, ¿sabes? Tampoco pasa nada. No es que sea tan tarde. Pero... Escúchame. Ya es hora, ¿no? Digo yo. Cena de porreta, ahí está. De porreta. A mí que me vayáis a ignorar con el Pepo ese, con loquito, ¿eh? Toma por culo. Me vayáis a ignorar, ¿por qué? Por haber ido a mear y pillado la cena. Pero esto qué coño es. Una dictadura. ¿Qué he cogido para cenar? Pues mira, te lo resumen, ¿vale? He pillado jamón. Que me quedaba un paquete. He pillado un yogur bífido de higo. Que está asqueroso, pero es el último que me queda. Mañana estoy aquí a comprar. He pillado. Eso está bueno. Esto, vosotros os lo tomáis. Esto está bueno, ¿eh? Esto. El té de mango este está todo bueno. Para beber. En vez de beber agua, que me aburre ya el agua, ¿sabes? Pues eso está bueno. Té de limón. Está el de limón y el de mango. Están los dos buenos. Pero a mí me gusta más el de mango, ¿sabes? No sé muy bien por qué. Pero me gusta más el de mango que el de limón. Por lo menos yo compro ese. Y ahora le voy a poner el jamón al pan. Buff. Bueno, esto ni va ni a enfocar ni polla, ¿no? Y meto mi cara detrás del jamón. Si pongo mi cara detrás del jamón, ¿enfoca? Bueno, esto no es un fuck. Vente cagada. Así que todo esto para adentro. Y para adentro mío también. ¿Sabes lo que te digo? Esto aquí. Esto aquí. Y le he puesto queso también. Porque, ¿sabes? Para que no fuese tan... Soso, entre comillas, ¿sabes? ¿Queréis alguna información más? ¿Os apetece saber algo más de... No sé. ¿Cuánto he cagado hoy? Cualquier información que necesitéis, yo os la digo por completo. Vaya, o sea... Sin problema. ¿Te pajeas de pie? Buena pregunta. Depende. Oye, ¿qué pasa con el jamón, tío? Está como desordenado todo, ¿no? ¿Qué cojones? Esto lo voy a dejar aquí, me voy. Voy a poner aquí el pan. Lo voy a cagar. Me voy a poner pape. Me voy a cagar. Como podéis ver... Bueno, es que, claro, todavía no hemos visto nada del juego prácticamente. Teniendo en cuenta todo lo que ocurre. Ahora mismo estamos en ese arco bonito, entre comillas. Bonito, tú me entiendes. De venganza, ¿no? De han matado a Joel. Vamos a ir a por la gente que se ha cargado a Joel. Y ahí estamos. En esa situación que es como, bueno, ok. Pero, claro, van a pasar cosas. Van a pasar cosas y... Y no va a llover a gusto de todos. Ya te lo digo yo. Pero, de momento, estamos en esa parte guay del juego. De momento, ¿qué tal? ¿Qué os está pareciendo? A los que, obviamente, no lo habéis visto nunca. Porque os la pela de las tofas. Os la pelaba y ahora con esto os ha interesado un pelín. No iremos ni por un 25%. Eh... No lo sé. No lo sé. La verdad. O sea... Si alguien se pensaba que yo esto me lo pasaba hoy... Eh... Va completamente drogado. Vaya. Es imposible pasarte este juego en un día. Bueno, te lo puedes pasar... Si le metes 20 horas seguidas, a lo mejor. A lo mejor te lo puedes pasar en un día. No se puede pasar esto en un día ni de coña. Esto van a ser... A ver, no sé cuántos directos porque no sé a qué ritmo voy a jugar. Hoy voy a seguir jugando un rato más. No me quiero acostar excesivamente tarde hoy. Pero vamos a seguir jugando un ratillo más. Mañana le daremos otra vez. Mañana miércoles. El jueves le daremos otra vez. Y el viernes. Puede que también. Puede que lo acabemos el viernes. En plan, si jugamos toda la semana. Jugamos hoy. Mañana. Pasado el viernes. Sábado tenemos Ubisoft. Y domingo... Ojo. Domingo. Vamos a probar el Andrés, el Guille y yo. El famofobia este nuevo. Que ha salido. Que se llama Ghost Watchers. Que es básicamente un famofobia. Pero dice mucha gente que está más guapo que el famofobia. El domingo. Eso va a estar guapo, tío. Con el Andrés queríamos jugar el domingo este. Pero estaba con lo del WoW y tal. Y al final no jugamos. Pero el domingo que viene... O sea, este domingo nos dijo que sí. Que ya la enfermedad del WoW se le habrá pasado un poco. Y que jugamos, ¿sabes? Lo usarás con VR. Creo que este famofobia no tiene VR, tío. Creo. Pero vaya. Va a cagar igual. Pero creo que no tiene. El Ghost Watchers no tiene. El famofobia... La gracia que tiene es esa, que... Puedes jugar en VR... Y tus compañeros normales. Es la puta polla, la verdad. Pero este es todo el mundo normal. Como si fuese un... Un juego de miedo en primera persona y ya está, ¿sabes? Da bastante cague. ¿Mucho? A ver. A mí el famofobia me caga... O sea... Yo... El famofobia, lo digo en serio. No tengo huevos de jugarlo solo. No tengo huevos. Es un juego que nunca en mi vida jugaré solo. Siempre lo he jugado con André y con Guille. Porque me siento un poco más... Protegido en ese sentido. Me siento acompañado. Pero yo el famofobia no tengo cojones de meterme en una partida de famofobia. Yo solo. No tengo huevos. O sea que... Y en VR... O sea, de verdad, ¿eh? Para mí sería un desafío increíble. Te lo juro. Superación sería... Ponerme las gafas de realidad virtual y meterme en el famofobia. Yo solo en VR. Es que me cago encima, vaya. Me cago encima, tú. Para mí es una forma de sufrir tan gratuita. ¿Sabes? Ghost Watchers se llama el juego. El dominguito lo jugamos. A ver. Digo esto así... ¿Y qué va a haber directo? ¿Todos los días? Marte, miércoles, jueves y viernes, sábado, domingo. Hombre, pues no lo sé. A ver, en realidad... Debería, ¿no? Si nos queremos pasar de la tofada esta semana... Sábado tenemos lo de Ubi. Domingo... Mañana tengo que hacer directo por cojones porque mañana tengo la promo de B6. El sábado tengo lo de Ubi. Domingo quedo con esta gente. Y jueves y viernes, pues, de la tofada. No sé. No sé. Es que yo no funciono bien así, de verdad. Yo una semana que haga directo todos los días, tengo que estar anímicamente, prácticamente perfecto siempre y con muchas ganas. Pero yo no creo que hacer directo todos los días sea bueno, la verdad. En plan, de verdad, ¿eh? Lo digo a nivel de entretenimiento. Yo no me siento... ¿Sabes lo que te digo? No iría con las mismas ganas. Sería como un poco más mecánico y sería más... Hay un día en concreto de la semana que digo... Hoy lo dedico a otras cosas para... ¿Sabes? Porque si no es que ya va a ser en plan voy a estar aquí callado. ¿Me entiendo lo que te digo? Que ya está callado, ya está sin ganas. Los lumbares que está, pues, y yo bien. Se ha quedado la cosa un poquillo estanca a nivel de mejora, la verdad. Porque sigo teniendo eso yo ahí, la verdad. Eso no se va a ir, yo creo. A no ser que me opere. Y ya me han recomendado que no me opere. Porque es una cosa muy pequeña. Pero hago vida normal. Hago deporte de forma normal. Llevo todo el verano prácticamente sin sentir molestia de ningún tipo. Nada. Todas las vacaciones yo me acuerdo de estar ahí con más y decir... Verás tú que me levanto un día tal y... Lo típico, vamos a dar una caminada larga un día y digo... Hostia, me dolero nada, nada. Cero, 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 cero. ¿Qué haces para remediarlo? Pues yo llevo yendo a Pilates... Yo qué sé. ¿Cuándo empecé yo con el Pilates? ¿En diciembre? ¿En enero? No sé, llevaré seis, siete meses yendo a Pilates. Una vez a la semana. Clases privadas. Con un tío... Que se llama Iván, que es un máquina. Y me ha ayudado muchísimo, 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 muchísimo. Un montón. Me ha venido de puta madre. También te digo, nunca nadie me ha tocado tanto. Es acojonante. Pierdes la vergüenza, tú. Ese tío me ha tocado todas las partes de mi cuerpo. O sea, a mí me han toqueteado de todas las formas. En el Pilates. Hombre, la polla no, pero... Lo típico de... ¿Sabes? Es que todo, todo el cuerpo. Pero la polla no. De momento. No me hagáis de decir tontería. Que luego él se entera. Y yo voy a la clase y me dice... ¿Qué? ¿Tú ayer qué dijiste? ¿No es qué? Que luego voy y me dice... ¿Qué? Me han dicho que estuviste hablando... Es que, hermano. Ha llegado hasta un punto en el que no puedo hablar. O sea... Claro, los directos yo siempre me los he tomado como... Y yo somos un grupito de gente. Estamos aquí de chill, charlando, tal. Y digo cualquier gilipolle y nadie se entera. Pero es que ahora... Prácticamente todo lo que digo... De la persona de la que estoy hablando... Es que se entera. ¿Sabes? Y me hace gracia contaros cosas. A lo mejor voy a clase de pilates... Y me hace gracia contar alguna anécdota, alguna gilipolle. Pero es que si lo cuento... El tío se va a enterar. Y yo voy a ir a la clase y me va a decir... ¿Qué? ¿Lo has contado? Digo... Pero escúchame. ¿Quién coño te lo ha dicho? ¿Quién coño te lo ha dicho? Es que no lo entiendo. ¿Quién cojones te ha mandado un clip con esto? Es que no tiene sentido. Pero vaya que sigue. Muy bien. Estoy bien en ese sentido. Muy contento porque ello... Me daba miedo, la verdad. Y al final, al dedicarte a esto... Son muchas horas sentado. Muchas. Y yo no quería empeorar. Y en parte... Por eso también... Estoy bastante más tranquilo y más relajado con esto. Porque no quiero jugarme tanto la... La salud física. Yo hasta que no esté bien, bien de la espalda. ¿Me entiendes? Yo no quiero estar regulero de la espalda y... Hacer directo todos los días de muchas horas. Porque es que a la larga me voy a joder, tío. Y la espalda es... Tan importante, tío. De verdad. Es que joderte la espalda es joderte literalmente la puta vida. Es literalmente joderte la vida. Yo me levantaba de la cama, tío. De verdad, ¿eh? O sea, yo tenía susto. Yo me levantaba de la cama y notaba una presión. Yo no podía levantarme bien. Me tenía que erguir. Yo decía, hermano, tú has visto cómo estoy. Yo no puedo estar en directo tantísimas horas. Es que me va a dar algo, ¿sabes? No puede ser, ¿verdad? Ha sido una mala suerte de que me ha dado una etnia. Pero, tío, yo tengo que mirar por mi puta salud, ¿sabes? Y si tengo que estar menos horas en directo la de esto hoy... Y ya está. A tomar por culo. ¿De qué me sirve estar más horas en...? Me refiero... Yo por mi entretenimiento lo tengo ya súper cubierto y me lo paso súper bien. Si estoy más horas en directo y estoy más... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Jódeme la espalda. ¿Por qué tengo prisa en pasarme el de la tofada en dos días y si me lo puedo pasar en cinco? ¿Qué más da? ¿Quién tiene prisa? Yo no tengo prisa. Yo no tengo bulla ninguna, tío. Y con esto como con todo. Entonces yo por eso ya estoy un poco más relajado y ya... Pero no por nada, sino porque también, coño, si me está afectando la salud, hermano. Yo creo que le den por el culo, tío. No a vosotros, sino a hacer tantas horas como antes. Paso, paso del tema. Le den por culo. No me vale para nada. ¿Para qué? ¿Para más dinero, hermano? De verdad. Está todo ya... Todo bien. O sea, es que no hace falta nada, ni me hace falta más, ni nada. No tiene ningún... No tiene ningún motivo, ¿sabes? Que yo me esfuerce. Ninguno, vaya. Yo interneto, hijos de puta, po. Tío, hay que ir, ¿eh? Al interneto. Cuando empiecen otra vez hay que ir. Cuando me avisen ya os lo diré, pero... Cuando empiece la... ¿Esta qué temporada sería del interneto ya? ¿La cuarta? No sé si la cuarta. Yo estuve... Primera, segunda, tercera, cuarta, no la quinta, creo, ¿no? Sí. Yo he estado... Con este sería el quinto programa. El quinto inicio de temporada. Porque yo he empezado... Todas las temporadas de internet han empezado conmigo. Bueno, la primera... Fui al segundo programa, no al primero. Pero el resto fui al primero. Y creo que esta es la quinta. La cuarta fue la de la hernia. Por la quinta. Hostia, la batería, tú. No, no. Obviamente, cuando vaya, nada de tirarse encima de mí ni pollas. A mí que me den en paz. Ni de coña, vaya. Ni de coña, vaya. ¿Cómo está entrando esto, tío? La puta madre, chaval. El hambre que tenía. ¿Cómo me tiro tantas horas sin comer, tío? Amas directo a largo. Te termina de reventar la espalda y con el dinero que saque te operas para ser un cibor. A mi primo le pasó eso. Lo peor es que no me puedo operar, ¿sabes? Que no es por... Es que no me puedo operar. Es una cosa que no debería operarme. Es una cosa que debería yo tratarme, cuidarme y fortalecer para que no me duela ni me moleste en mi día a día. Que es lo que está pasando. Pero no me la puedo quitar operándome. De hecho, si me opero puede ser peor. Me han dicho, como se complique o lo que sea, cuidado. Y como comprenderéis... No me apetece que nada se complique y que... ¿Sabes? Salga de la operación peor. Bueno, tú imagínate. O sea, eso sí que sería ya que me joda la vida por... Eso ya que sí que sería a tomar por culo. No me veáis más la cara. El fin. No por nada, sino porque no podría hacer directo, ¿sabes? Yo no podría estar sentado... Vamos. Y os lo digo por experiencia que en mi familia está habiendo mucho problema de espalda. Ya sabéis que mi padre... Tuvo que dejar de trabajar. Mi madre se partió cuatro vértebras. Hace... Un año y medio. O sea, sé lo que es de cerca. Está chungo de la espalda. Cuatro, cuatro. Se las partió levantando un día a mi abuela. Cuando mi abuela estaba muy mala. Un día creo que fue a levantarla de la cama. Hizo mal el movimiento. Hizo un mal esfuerzo. Intentó levantarla ya sola. Pum. A tomar por culo ese día. Le pegó un petardazo a la espalda increíble. Y se ha tirado un año y medio... Bueno, se ha tirado un año... Que mi madre no podía casi ni andar. O sea, yo... Ha sido una época muy jodida, tío. De verdad. Porque ve a tu madre que aún no tiene los 60 años y que está ya encorvadísima. Que apenas puede andar. Ahora es que ha mejorado mucho con el tema del pilate y tal también. Pero me cago en la puta, chava. Eso fue horrible, tío. Horrible, horrible, horrible. No podía hacer nada. No podía hacer nada en la casa. Nada. Sentarse y morirse del dolor. Ya está. Estaba de pie más de dos minutos y se tenía que sentar. Andaba 30 segundos para ir al baño. Se tenía que sentar. O sea, es lo que os digo. Que te jode la vida completa. O sea, toda la puta vida te la jode. O sea, tú imagínate. Y yo por eso me dicen a mí que no me operes. No me opero. Que me suda la polla, vaya. Paso del tema. Mi madre se tuvo que operar porque se le pinzaba la etnia discal. Qué suerte tuvimos de poder hacer la operación por la privada y quedó mucho mejor. Tiene 55 años. Tío, pero la privada... Una pregunta. La... La privada te da preferencia a la hora de operarte de ciertas cosas. O es simplemente para tema de consultas. O sea, es tan ideal como dicen. Depende de la cosa, pero sí. Es tan ideal como que, yo qué sé, te jodes un tobillo jugando al fútbol. Vas a la privada, pum. Al mes estás operado. ¿Es cara la privada? Hombre, depende del seguro. Depende de qué seguro contrate y de qué prestaciones contraten, ¿no? Y cosas así. Habrá privadas que sean muy caras y otras que sean un poco más asequibles. Pero... Yo que sé que te puede costar la seguridad privada esta, tío. 40 pavos al mes. Algunas valen 40 pavos al mes. 50. Hay otras que valen 100, ¿no? Hay de todo, ¿no? 48 pago yo por ahí. 40, 50 pavos al mes. Yo no pago, yo me cuelo. No tiene ni que enseñar la tarjeta, ¿sabes? ¿Verdad? Llega y dice, no, pero la tarjeta... No, 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 porfa, venga, que me duele. Empieza. Llevo más de 6 años con problemas de espalda. Me han operado dos veces por público y el problema aparecía de nuevo. Y ahora voy a la privada y le medio santo. Eso sí, es caro. Una resonancia me costó 470 euros. Lo que cuesta hacer cualquier cosa en un hospital, en un centro médico, es acojonante, ¿eh? De verdad. O sea, que los que vais por la seguridad social, piénsalo, tío. Lo que vale que te hagan una puta resonancia, tío. Y una resonancia vale más dinero que eso, ¿no? Estados Unidos, este es el ejemplo perfecto, vaya. En Argentina la salud es gratuita, aquí también. La paga con los impuestos, claro. Pero la seguridad social, que se llama, vaya, es público. Nada es gratis, claro. Nada te lo regalan. Pero vaya, que no paga con los impuestos y ya está. Hay veces que es una maravilla, hay veces que va más lento, en fin. Depende mucho del caso de la persona, del centro, de... Incluso de la provincia, en la que esté, es que depende de tantísimas cosas, tío. Depende mucho. He trabajado en urgencias. Un ingreso privado sale a 35.000 euros. Un ingreso privado. Para la salud mental es una mierda, yo... Ahí no tengo ni puta idea, tío, la verdad. No... No lo he usado nunca, ni... Ni nadie cercano a mí que me diga lo que cuestan las cosas y tal. Lógicamente que tenga yo esa confianza lo he usado, entonces no lo sé. Sistema de psicólogos y cosas así por la pública es una mierda, no tengo ni idea. Literalmente es pastillita y pa' casa. No lo sé. Lo estoy leyendo, pero es que no tengo ni puta idea, tío. De verdad. No llores, Magi. Te dicen eso, te imaginas. No llores, Magi. Tú eres un tigre el resto. Ya está. Toma por culo a tu gas tranquilito. Se te ha quitado todo. A mí se me quitó así. A ver, no será tan así. Pero es que ya te digo, es que depende mucho de muchas cosas, eh. Hay gente con un montón de experiencias súper distintas, pero es que ya no solo en eso, sino yo que sé. Por ejemplo, en urgencias. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a urgencias y os habéis tirado un día 20 minutos, os han atendido y de puta madre, y otro día habéis ido y han sido 5 horas en urgencias, sentados esperando? Depende tanto del día, del contexto, del centro al que vaya. Depende de muchas cosas, tío. 5 horas o más. Yo más de 5 horas nunca he estado. Eso ya me parece exagerado. Pero vaya que yo me acuerdo de pequeño de ir a urgencias con mi madre porque a mí me pasaba algo. Y me acuerdo de tirarme allí la vida, la vida, la vida, la vida, de llevarme la Game Boy. Y yo estaba allí jugando. Y de ir alguna noche y de salir de allí casi amaneciendo muchas veces, ¿sabes? De lo que nos tiramos en urgencias, tío. En urgencias depende ya no solo del centro y todo, sino de lo que a ti te pase. ¿Sabes? Obviamente. No van a dejar morirse a nadie. Depende de lo que te pase. Te asignan una preferencia que tú no ves, lógicamente. No te dicen qué preferencia te han asignado. Pero depende mucho de lo que te pase y... Si es algo muy grave, lógicamente tendrás preferencia ante otras cosas que no sean tan graves. Para ti lo son, pero en general no son tan graves. Entonces te tienes que esperar. Entré a las 5 con la muñeca fracturada y salí a las 10, ¿ves? Cosas así. Pero tú entras a las 5 con la muñeca fracturada y llega un tío que tiene 42 de fiebre, que lleva vomitando 3 horas, que no para y que no sabe ni dónde está, está desorientado, deshidratado. Obviamente a ese tío le van a dar preferencia para ver qué coño le pasa. Pensarán ellos, este chaval que tiene la muñeca fracturada, bueno, que se espere y se espere y sentado, que se aguante la muñeca y que espere un momento, ¿sabes? Lo piensan así, pero es que lógicamente hay que poner unas preferencias, ¿sabes? Porque hay mucha puta peña, ese es el problema, ¿sabes? El triaje. Yo entré a las 5 con la pierna rota y salí a las 12 con la mano rota. Para equilibrarlo, ¿sabes? Te vieron la pierna y dijeron, a ver, de aquí para acá, en verdad, si tienes esto roto, lo de arriba, ¿qué? Pum, me ha tomado por culo. Venga, tiré para tu casa. Yo, por suerte, hace mucho que no vi urgencia, no me acuerdo de cuándo fue la última vez. No me acuerdo. Bueno, no fue hace tanto, en verdad. Bueno, por mí no, por mi abuela sí que he estado en urgencia. Pero por mí no me acuerdo, tío. De yo ir porque estoy muy mal o porque me pasa algo, no me acuerdo de para qué fue, ni cuándo fue, ni nada. No me acuerdo. Después de la radio, me está rayando que flipa. Escúchame, pues ya lo dices tarde, ¿eh? Llevo aquí 40 minutos, ¿eh? Una vez me atropellaron. Fue una bobada, pero a lo mejor estuve 12 horas fácilmente, porque encima fue en época post-COVID y todavía había mucha gente que iba a hacerse pruebas. Pero fue la vez que más he estado. Bueno, y tú imagínate la que habrán liado allí, porque yo por suerte no hay urgencias por el tema COVID, ¿sabes? Pero la que ha tenido que haber liada en las urgencias con el COVID, hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Y ya no solo por gente que de verdad estaba muy grave y tal, sino por gente que tendría, lógicamente, paranoia, ¿no? Le dolería un poco la cabeza y era en plan, hacerme un test. Porque claro, tú no te podías hacer un test antes así, ¿sabes? No te podías pillar un antígeno ni polla. O sea, o te hacían un test o la chupabas. Y la de peña que habrá ahí, o con dolorcito de garganta, obviamente, creyendo que tenía COVID, en plan, hacerme un puto test. Bueno, y bueno, y una cola que tenía que haber allí. Yo solo me lo quiero ni imaginar, tío. Los que han currado ahí, tú, han aguantado y han visto, tío, de todo. Mucha paranoia se ha montado mucha gente, pero escúchame, es normal. No había tanta información, no había vacuna, se estaba muriendo gente a mansalva. Hermano, tú estabas en tu casa, te ponías medio malo y decías, ay, 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 y si tenías 50, 60 años, ¿qué? ¿Qué piensas? Hermano, me voy a morir. Como haya pillado COVID y tal. Yo me acuerdo una vez que fuimos al rodaje de... Creo que fue el rodaje del anuncio de la Play 5. Que fue el rodaje este que se llama... ¿Cómo se llama ese vídeo, tío? Que sale Rubius, Mangel, Willy, sale todo el mundo. Acceso ilimitado, se llamaba el vídeo. Y fuimos a rodarlo, y yo me acuerdo de que en esa época, antes de un rodaje, siempre te tenías que hacer una PCR en una ambulancia que había siempre fuera. Y el tío de la ambulancia, cuando llegué y tal, bueno, me estuvimos esperando el resultado de mi PCR y el tío me contó. O sea, que ese mismo día había fallecido un chaval de 21 años, boca abajo, en un hospital, con una neumonía bilateral acojonante, y que lo que estaba viendo él en el hospital era horrible. Gente tanto mayor como gente joven, boca abajo en los hospitales, con respiradores, porque la peña se estaba muriendo. O sea, unas movidas, tío, que tú decías, coño, es que es normal que la peña tenga miedo, ¿sabes? Sin vacuna y sin nada, es que qué va a hacer la gente, tío. Bueno, y hace poco, no sé si lo viste, pero le pegó al Thorman fuerte. Por lo menos yo vi un tuit del Thorman en una puta camilla de un hospital, diciendo yo que me han recogido de la habitación, que estaba yo desmayado con 41 de fiebre, que me ha pegado el COVID, pero esto fue hace nada, un mes. Trabajo en una empresa fúnebre, no sabes lo que fue en Latinoamérica la pandemia. No, no me lo quiero ni imaginar, tío. Y lo peor era que te pasara algo que no era COVID en pleno COVID, ¿sabes? Vete tú a urgencias en pleno COVID porque, yo qué sé, eso, te has partido la muñeca, te has partido lo que sea, o tienes otra cosa que te pasa, que no es COVID, porque en esa época yo creo, supongo, ¿no?, que la preferencia sería el COVID. ¿No? ¿Por completo? O sea, en el triaje, la preferencia absoluta la tendría la peña que tenía COVID. El resto, os tenéis que esperar. ¿Tú estás vacunado? Yo sí, tío. Yo me puse tres. No me acuerdo cuándo fue la última vez que me vacuné, fue el año pasado ya. En octubre creo que fue la tercera, ¿no? Yo me puse tres y dije, a tomar por culo. A chuparla, tú. Yo ya he hecho mi parte. ¿Cuándo, coño, van a quitar las mascarillas en el transporte público, tío? ¿Esto qué es? O sea, quiero decir... Es una cosa que sigo sin entender, te lo juro, tío. Que alguien me explique la lógica que hay detrás de eso, por favor. Es que no lo entiendo. Es una cosa que no entiendo, tío. Yo lo veo bien. ¿La obligatoriedad? No le veo el sentido. Por higiene. Pero cabrón, o sea, me refiero. Por higiene, tú te metes en un avión con mascarilla. Pero sales y estás en el pasillito yendo de meterte en el avión sin mascarilla, lógicamente. A la gente le suda la polla. En el aeropuerto, obviamente, es un espacio abierto, no pasa nada. Te vas a un bar. Entiendo que ahí higiene no hay ninguna. En una discoteca, lo mismo. En un festival, lo mismo. O sea, ¿sabes? Está en los taxis y tal. Bueno, aquí a la gente le suda la polla, ¿eh? A los taxis me refiero. En plan, en taxi, Uber y tal. Vamos, yo he pillado Uber mil veces y el tío ya ni la lleva. El tío que lleva el Uber ya ni lleva la mascarilla ni nada. Uber exige. Hombre, ya Uber exige muchas cosas, pero vamos. ¿O soy el único aquí que se ha montado en un Uber y nadie llevaba mascarilla? Escúchame. Es fácil, el transporte público es de los pocos sitios donde una persona puede verse obligada a ir. Un festival no, pero en el trabajo tampoco es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas en una oficina con más gente y tal, tampoco la tienes que llevar, ¿no? O sea, es simplemente en centros médicos, en farmacias también y en transporte público, ¿no? Yo aún así defiendo que la peña cada uno se cubre en salud y dejan a los demás. Y, hermano, eso por supuestísimo. Por supuestísimo. Todas las personas que quieran llevar la mascarilla o que tengan que llevarla, porque son peñas que tienen, yo que sé, problemas respiratorios o lo que sea. Que, vamos, eso lo que tú no puedes hacer es juzgar a la gente que la quiere llevar. Al igual que no es obligatorio llevarla en la calle y hay mucha peña que va en una gasolinera, no hay que llevar mascarilla. Nadie lleva una mascarilla en una gasolinera, vaya, por lo menos donde yo vivo. Y a veces entra gente a la gasolinera con la mascarilla puesta. Pues, tío, en plan, que cada uno haga lo que le salga de la puta polla, o sea... Conduzco un taxi por las noches y me parece absurdo pedir a la gente que sale borracha de una discoteca y que se ponga la mascarilla. A ver... No es que sea absurdo, es que seguro que te buscas un follón o una pelea o una discusión. O sea, puede ser hasta peligroso para ti como taxista el exigirle a un grupo de chavales borrachísimos a las 6 de la mañana... ¿Estáis sentados en el taxi? Poneros la mascarilla. Ponte tú a pelearte con esos putos niñatos para que se pongan la mascarilla cuando salen de un sitio rodeadísimos de gente y nadie la lleva. Es que la mascarilla ya no se lleva en ningún sitio. A no ser que eso, pilles el transporte público todos los días, etcétera, etcétera. Si tú tienes coche y no vas a centros médicos o algo así, ¿quién lleva la mascarilla? ¿Me entiendes? Si tu vida es, por ejemplo, pues lo típico. Estás en tu casa, vas a comprar, luego vas al trabajo, vas en coche, luego vas al gimnasio, tampoco hay mascarilla... Y de ahí te vas para tu casa, la mascarilla se ha quitado de tu vida prácticamente, menos si lo típico. Vas en autobús, en metro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú ponte a ese tipo de gente a decirle, no, no, ponte la... Es que al final te puedes buscar hasta un punto problema, pero no por nada, sino porque hay muchos niñatos sueltos, ¿sabes? Aquí en Gijón no hay mascarilla en ningún sitio, ni en autobuses, no la lleva nadie tampoco. Sí, en Madrid, a mí me lo cuenta Masi, Masi pilla mucho el metro para ir a todos lados y en el metro hay que llevarla. En los colegios tampoco, es que hay tantísimos sitios donde nadie la lleva ya, o prácticamente nadie. Que, claro, luego como tengas que exigirle a alguien que sea... es que es mucho más difícil ahora, ¿no? Los que trabajáis en... de cara al público en un sitio donde haya que llevarla... ¿Cómo de difícil es comparado a hace un año exigirle a alguien que se ponga la mascarilla? ¿O cuántas peleas te genera eso? ¿Cuántas discusiones? Porque tú hace un año le decías a eso, tú eres un taxista, ¿no? Y antes le decías a alguien, póntela, se la ponía, o ya entraba con la mascarilla puesta al coche, porque sabe lo que hay. Pero ahora... Seguro que te genera muchas más discusiones, muchas más póntela, y seguro que... Porque la gente no tiene educación. Y que alguien te dice, no, no la voy a llevar. ¿Sabes? No, no quiero. ¿Y ahora qué? Pues nada. Echarlo del taxi, supongo. No lo queráis. Estaré bien concienciarnos de llevarla a sitios cerrados cuando uno mismo estuviera enfermo. Eso ya es responsabilidad de cada uno, ¿sabes? Que tú estés medio malo y salgas a la calle para ir a, yo qué sé, al mercadón a comprar, y tú estés, yo qué sé, medio febril, y decidas tú llevar la mascarilla por lo que sea. Como en Japón, ahí está tú, en estos sitios que ha sido súper... Dentro de la cultura estaba súper arraigado. Aquí eso no lo hacía nadie. Y ya te digo yo que a día de hoy tampoco lo va a hacer nadie. O sea... Ya te digo yo, hablo de aquí, de España, ¿eh? En plan, lo hará más gente, segurísimo. Pero que lo va a hacer todo el mundo, una polla. Claro, y encima el verano, el calor. Es que son tantos factores, tío. Y ya no solo eso, sino la despreocupación general que hay. Despreocupación, la cual yo entiendo, me refiero. En algún momento tendremos que volver a vivir de manera normal, ¿no? Porque hay mucha gente, que esto es verdad, a la que le gusta, tío, el vivir en esa situación. Y que todos vayamos con el exceso cuidado que hemos tenido durante más de dos años y medio. Y que todos estemos en casita y que todos tal, hermano. Irse a tomar por culo, me refiero. Esto en algún momento, ya no solo por salud física, sino por salud mental, tenía que acabar o tenía que aflojar. Más que nada porque es que la cosa, por suerte, está bien comparada con hace un año o dos años, por supuesto. Está mucho mejor que coño. Entonces, hermano, no me jodas, ¿sabes? Es como el meme este de... No, es que yo llevo dos años y medio sin ver a mis padres. Por el COVID, ¿no? El meme este que había de... No, yo llevo dos años y medio en mi casa y no me voy a mover. Bueno, no te muevas. O sea, quiero decir... Ok, quédate ahí. Y a nivel económico nos íbamos a la mierda. Hombre, a nivel económico ya no hemos ido a la mierda. O sea, me refiero. Hablo como en plural, ¿no? Un poco de que ya hay mucha gente que acabó en la mierda. Y mucha gente que ahora se está recuperando. Pero hubo mucha gente que acabó muy, muy, muy en la mierda. A nivel económico, sobre todo. Imagínate yo que vivo aquí, en Málaga. Que aquí se vive casi todo lo que se genera. Aquí es del turismo. Y en verano los chiringuitos hasta arriba. Todo hasta arriba. Que es como hasta ahora. Todo está hasta arriba. Pero había gente pasándolo muy mal, ¿eh? Muy, 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 muy mal. Es ese meme. Duermo con mi pareja usando ambos una FFP2. Llevo dos años sin ver a mi amigo. Y cuando estoy en la calle llevo tres mascarillas al mismo tiempo. Veo a la gente pasándoselo bien y haciendo como si nada. Y así nos va por culpa de irresponsables. Ese es el meme. En plan que... Al igual que todo el mundo se respeta a la gente que... Quiere seguir tomando esas medidas y quiere seguir con ese cuidado. Porque ya no solo por paranoia o pollas así. Sino que hay gente que de verdad está mal de salud. O que no goza de una salud decente, por así decirlo. Y que tiene esos problemas. Pues la gente que está más o menos normal. O eso cree. Que pueda vivir una vida no normal, ¿sabes? Ver a gente de 20 y pico tacos diciendo que echaba de menos la cuarentena y los toques de queda... Es que me cago en Dios la gente, tío. La gente que tiene menos habilidad social, hermano, que la mesa esta de roble que tengo a la derecha, tío. ¿Qué coño me estás contando, tío? Lo chungo que ha sido esto para mucha gente a nivel mental. El tema de estar encerrado en casa y tal. Yo lo llevé bien por esto, ya lo he explicado muchas veces. Yo el tema del confinamiento y de estar solo. Porque a mí me pilló solo en Madrid por esos dos meses. Lo llevé bien por Twitch. Tenía una forma de entretenerme, de hablar con gente. Tenía una forma de aislarme un poco. Porque cuando yo acababa directo y tal, y me veía en mi casa, que era una casa pequeña. Y en plan, bueno, pues no puedo salir de aquí, no puedo hacer nada. No veo a mis padres, no veo a Masi, no veo a mis amigos, no veo a nadie. Aquí estoy. Hermano, como no hiciera directo me volvía loco. Yo tenía que entretenerme con algo, ¿sabes? Y me vino muy bien. Si no, bueno. Hombre, si no, yo me habría pirado. Eso va a empezar. O sea, yo no me llego a dedicar a esto. Y cuando yo veo la que se está liando, me pillo un ave corriendo y me voy para mi casa. Con mis padres, con mi hermana, por culo, me voy a quedar yo en Madrid solo. Habría corrido antes de que se hubiese prohibido, lógicamente. Habría pillado un ave corriendo y me piro. Ahora, pilla tú un ave en esa época. Madre mía, ahí sí que se tuvo que liarla. De peña que se piró, tío. Imagínate presentarte en Atocha el día 14-15 de marzo. Cuando se declaró todo eso. La vida te vas. Todos los aves hasta arriba, seguro, tío. Yo legalmente podía, sí, sí. Yo en mi DNI y en toda mi documentación, yo estoy empadronado aquí y mi domicilio está aquí, ¿sabes? Por lo tanto, a mí no me podría haber puesto pega. Yo me iba a mi casa. Así que ahí ningún problema. Pero claro, entra tú en el ave, ¿sabes? Pero no me fui con mis padres por eso mismo. Porque tenía una forma de distraerme. Y porque si me llegaba ya a mi casa, yo, por ejemplo, no podría haber hecho directo como allí. Porque básicamente estaría molestando todo el puto día. Y digo, mira, yo creo que lo mejor va a ser quedarme aquí. Seguir con mis directos y mis cosas. Pasármelo bien, echarme la risa y hacer como si nada. ¿Sabes? Y en vez de pensar que es una cuarentena, pues pensar que tengo que estar un poco más de tiempo en casa de lo normal. Intenté tomármelo así y al final, pues, bien. Obviamente tuve mis días de mierda de, hermano, necesito que esto acabe. Como todo el puto mundo, lógicamente. Pero en general, yo lo llevé bien. En general, lo llevé bien. El directo de fiesta. Nos ha ayudado hasta mucho. Gracias, hermano. Gracias a vosotros, tío. Pero que también te digo, esa época, tío, fue... Yo creo que muy importante para Twitch en general, ¿no? Y un montón de gente ya descubrió Twitch. Era como eso, estar acompañado, ¿sabes? Todas las tardes. Tenías a alguien a quien ver. Y... Pasaban los días. Y bueno, pues siempre tenías a alguien jugando a algo, hablando de algo. Y estabas ahí entretenido, ¿sabes? Una tarde aburrida de cuarentena sin nada que hacer. Y... Yo sé que a mucha gente os ayudé. Lo cual me halaga mucho y me enorgullece. Pero es que a mí también me ayudó, ¿sabes? Porque fue lo mismo. Es algo recíproco. A mí me ayudó también a no estar... Muriéndome del asco en mi puta casa completamente solo, ¿sabes? En esa parte sí que entiendo que hay gente que... Hay gente que no echa de menos la cuarentena. Echa de menos algunas cosas de la cuarentena. Como tener más tiempo libre para hablar con tus amigos... Para jugar a videojuegos con tus amigos. Los ratitos de Discord con tus amigos de noche charlando de cosas. Porque ya no charláis tanto. Porque cada uno está trabajando. Estáis con vuestras cosas. Ya no tenéis ese tiempo que teníais antes para... Todas las noches ponerte en Discord con tus colegas a hablar. O sea, ya no porque tus colegas están haciendo otras cosas, ¿sabes? También gente que ha pasado más tiempo con su familia. Para mal mucha gente y para bien mucha otra. En fin. Tenía cositas, ¿no? Que decías tú, mira, esto es la parte buena de todo esto. Pero en general que no vuelva a haber una cuarentena en la puta vida. ¿Qué coña? Por culo las cuarentenas. Ojalá no pase más, vaya. Pero entiendo que haya peña que echase de menos ciertas cosas concretas de esa época de... Pues eso, tener tiempo. Pues para hacer cosas así y hablar con tus colegas. Gente que decía... Yo me emborrachaba por disco con mi amigo por la noche. Gente que decía... Yo me tiraba jugando al Warzone con mis colegas hasta las seis de la mañana. Porque como no tenían nada que hacer... Gente que eche de menos a veces esos momentos. Pero en lo general fue una puta mierda. O sea... En lo general fue una puta mierda. Se murió muchísima peña. Y fue horrible. Yo no podía tener gimnasio en mi casa ni nada. Si ahí no había sitio para nada, tío. ¿Qué va? No podía tener gimnasio. No sé si os acordáis. Pero en Amazon todo el tema de mancuernas... Bancos y cosas así. Estaba completamente agotado. O sea... Era imposible conseguir una puta mancuerna en ningún sitio. No sé si os acordáis de eso. O si alguien aquí intentó pillarse una mancuernas para cuarentena y tal. Hermano, no había en ningún lado. No había nada de nada de nada de nada de nada. O sea... Era imposible. A mí me sabe mal decirlo. Pero la cuarentena menos al principio por el medio lo pasé genial. Haciendo cosas en casa y jugando y de todo. Lo pasé bastante bien. Aunque claro, no tuve problemas familiares ni nada. Es que claro, tú imagínate. Gente que sus padres se estaban separando. Cuarentena. Esa puta tensión ahí en casa todos los días. ¿Sabes? Tu padre y tu madre separándose. Y ahora viviendo juntos. Porque lo digo porque leí a un chaval poniendo eso justo antes. Te llevas a matar con quien sea. Te toca estar ahí dos, tres meses. ¿Sabes? A mí me tocó repartir en cuarentena en Amazon. Y eran todos los días 300 paquetes. Te daba miedo ir por la calle sin ver a nadie. Eso tenía que ser una paranoia, tío. Trabajar de repartido. Que te toca salir a la calle como cualquier otra persona, ¿no? Ir a la calle y estar a las dos de la tarde en la calle. Todo vacío. Todo en silencio. Hermano, de película, ¿eh? De puta película, tío. Porque yo estaba en mi casa, claro. Yo no veía tal. Pero tú estar en medio de la calle con la moto, con el coche, para acá, para allá, tal, no sé qué. Y que no haya nadie cruzarte de vez en cuando con algún policía y ya está. Buah, qué paranoia, tío. Qué fuerte. Si lo piensas lo que vivimos, ¿eh? Qué fuerte. ¿Quién nos lo iba a decir? Que viviríamos algo así. Una puta pandemia, tío. ¿Quién nos lo iba a decir? Que viviríamos algo así en 2020, tío. Claro, a ver, las pandemias no entienden de año ni de nada, pero eso sale y es lo que hay. Pero hostia puta, fue... Fue increíble, ¿eh? Fue una experiencia rarísima, tío. Me acuerdo el primer día que yo bajé al Mercadona, tío. Es que me acuerdo perfecto. Bajé, la calle vacía, gente haciendo cola en el Mercadona. Una separación entre cada persona, como de unos tres metros. Todo el mundo en silencio absoluto. En esa época nadie llevaba mascarilla en la calle. Porque todavía no era ni obligatorio ni nada. La gente llevaba guantes en las manos. Llevaban guantes de látex para ir a comprar. Pero nadie llevaba mascarilla. O casi nadie. La gente llevaba a veces las pantallas de plástico y su puta madre. Y yo ahí en la calle, en silencio, viendo a todo el mundo con la cabeza baja, tío. En la cola para comprar. Un tío en la puerta del Mercadona decidiendo quién entra y cuándo entra. Yo pensando, hermano, esto qué coño es, tío. Entras al Mercadona y casi todos los estantes vacíos. De muchas cosas. Una persona o dos como mucho en un pasillo del Mercadona. Todo vacío. Y yo en plan, madre de mi puta vida. Que parecía esto una broma, tú. Que parecía esto una puta broma, tío. Aplaudí a las ocho, ¿eh? ¿O no? Que si me pillaba a mí en directo a las ocho y no me levantaba a aplaudir, todo el mundo me llamaba terrorista, tío. Me acuerdo. Está en directo, tal. Eran las ocho y todo el mundo. ¿No aplaudes, terrorista? Yo aplaudí un día y al resto iría a aplaudir y polla. Bueno, el primer día que salí a aplaudir, creía que era a nosotros mismos. Tú imagínate cómo estaba yo. Salgo, veo a todo el mundo aplaudiendo y digo, bueno, pues voy a aplaudir en plan, vamos, señores. Y luego me enteré de que eran los sanitarios. Digo, ah, coño, es que creía que eran nosotros. En plan, venga, vamos, chavales, que podemos otro día más. ¿Sabes? Yo qué sé. Y la canción de Resistiré, madre de mi vida, cómo se quemó eso, tío. La madre que me parió. Cómo se quemó eso. Yo casi nunca aplaudía. Mis padres son sanitarios. Algunas veces me obligaban a salir para aplaudir. La puta oveja negra de la familia, tío. Tus padres jugándose la puta vida, tío. Y el niño que ni le aplaude ni nada. Te mete un guantazo, tú. Que te vas a aplaudir, pero con la oreja del guantazo que te meto. El puto niño. O sea, le aplaudí, me cago en tus muertos. Que me estoy jugando la vida todos los días. Durante la cuarentena me convertí en el peluquero oficial de padre. Vaya peladito bueno la hacía y le sigo haciendo. Padre, ¿te refieres a necro? O sea, que tú eres el peluquero de necro. Por la cara, piénsalo, tío. El peluquero de necro, ven mi directo, tío. No entiendo nada, tío. O terminará rápido, ¿no? Terminará de pelarle rápido, ¿no? No creo que tarde mucho. Ah, a mi padre, perdón. Madre mía. Pues nada, no es el peluquero de necro. Es un peluquero de necro. A mi padre. Ok, ole tu huevo, tío. Pelaba a su padre. Es que ha puesto pelaba a padre. Creía que era necro, ¿sabes? Porque todo el mundo llama a necro padre. No, no. Era a su padre. Yo peluquero no tenía ni había nada. Así que me tuve que pegar la rapada como hizo el 90% de la población mundial. Y a tomar por culo. Porque yo no aguantaba más el pelo de puto pelelazo que tenía y la barba. Digo, escúchame. Paso del tema, tío. Y yo a mí no me voy a pelar. A mí mismo voy a intentar hacerme un degradado porque eso va a ser penoso. Prefiero raparme del tirón y fuera. Y me acuerdo del directo ese rapándome. En ese directo, tío. Te estoy hablando de marzo, abril de 2020. Sería eso, abril. En ese directo había 16, 17 mil personas. En abril de 2020, ¿eh? Que eso era una locura, tío. Me acuerdo la primera vez que me lo dijo el Marco que yo estaba rapando. Y me dice, Marco, hermano, hay 16 mil personas. Y se me encogió el estómago en plan, ¿cómo? ¿Cuánta puta gente hay aquí? No quería ni pensarlo. Como siempre, ¿no? Como cuando ahora me decís, yo qué sé. Un día hay... Como, no sé, el otro día fue en... Bueno, en algunas veces de cara me han pasado, que ahora había 100 mil. Pero yo es que prefiero esas cosas ni pensarlas porque no me aportan nada. Solo me dan nerviosismo. Pero me acuerdo de esa época, tío, de fliparlo en ese sentido. ¿Crees que viviremos algo más raro? No creo. No creo. O sea, espero que no. A ver, no creo. En realidad lo digo en base a nada. Puede que sí. Puede que de aquí a... Que nos muramos pase algo peor. No lo saben nunca. Digo no creo porque no quiero decir puede que sí. Porque paso de pensarlo. Prefiero pensar que no. Que esto ha sido lo más grave que hemos vivido nunca a nivel pandémico y cosas así. Y ya está. Pero vaya, os recuerdo que Rusia sigue ahí con Ucrania, ¿eh? Y que no tiene pinta de terminar. Y que en algún momento se tendrá que poner un punto final a esa situación. Y que la OTAN no se puede meter. Y que eso está pasando desde enero y hay mucha gente muriendo. Hay una puta guerra allí, o sea... Y no es una guerra entre dos pueblos de Cáceres. O sea... Demasiado... Demasiado tranquilos estamos con eso y cuidado. Ha pasado un segundo plano. Bueno, sí, sí. Se habló un montón en enero cuando surgió. Pero ya pasó un segundo plano. Nadie habla del tema. Nadie dice nada. Excepto los medios tradicionales. Las noticias. Periódicos, etcétera, etcétera. Sí, por supuestísimo. Hablan todos los días de la guerra de Rusia y Ucrania. Siempre hay algo de lo que habla. Pero en general, obviamente, la gente no se va a tirar seis meses hablando de lo mismo. O sea... Por muy crudo que sea... Esto funciona así. Aunque siga muriendo gente y siga habiendo una guerra... A la gente ya le suda la polla. Por muy crudo que sea. La gente habla al principio, tal, no sé qué. Luego ya... Pues ya está. Pero claro, es que tú no te puedes tirar... Seis, siete meses. ¿Sabes? Al final... Tienes que seguir con tu vida. O sea, no tiene sentido. A no ser que seas periodista, ¿sabes? Si eres periodista, tu trabajo es ese. ¿Sabes? Te dedicas a eso y a informar y tal. Pero si no... Escúchame. Yo qué sé. Yo no veo las noticias nunca. Nunca, nunca las veo. Muy rara vez veo yo las noticias. Muy rara vez. Por egoísmo, en realidad. Porque fue por un motivo egoísta de... De que... Empezaba el día mal. Empezaba con el estómago ya cerrado. Llegó a un punto en el que dije... Mira, tío. Me enteraré de cosas de otra forma. Me enteraré por otros medios. Me enteraré por internet. Pero hay veces que las noticias ponen unas imágenes y unas cosas... Que obviamente sé que esa es la realidad. Y sé que eso es lo que pasa en el mundo, pero... Mi padre siempre me dice lo mismo. No, hombre. Pero es que... ¿Qué está informado? Bueno. Hay ciertas cosas... Que... Tampoco pasará por no estar informado. Me refiero a cosas que no son tan, tan, tan... O que incluyen a tantísima gente. No también. Pero hay cierto... Un momento y ciertas cosas que dice... Escúchame. Es que se me cierra el puto estómago. ¿Sabes? No, no. Hay que estar informado hasta cierto punto. Eso por supuestísimo. Por supuestísimo. Hay que estar informado hasta cierto punto. Pero creo que estar sobreinformado... De muchas cosas... Depende de lo que te afecte. Hay gente a la que le da exactamente igual, ¿eh? Y que está muy informada de todo. Y en su día a día no le afecta. Es una cosa que le da un poco igual. No lo piensa mucho. Se hace ahí la barrera. Y se la pela. Y sigue con su vida. Y perfecto, ¿sabes? Pero... Hay otra gente a la que... Yo que sé. Masi, yo creo que... Yo que sé. Es que siempre digo Masi. Porque, coño, es el ejemplo que tengo, ¿no? Pero... Tú estás viendo las noticias con Masi. Como salga un vídeo raro de que alguien se ha matado por no sé qué. Masi se tira jodida... Una hora y media, ¿sabes? Tú imagínate. Que vieran las noticias todos los días. Viviría... No sé. Porque es una chavala que siente mucho. Y que todo le afecta mucho. Y todo empatiza mucho con todo. Y claro... No puedes vivir así, tío. Es que no puedes vivir así. Te amargas. Es muy empática, ¿sí? Demasiado. Demasiado empática, tío. Yo soy empático también, pero sé dónde están los límites. Y sé cuándo no tengo que rayarme por esas cosas y seguir con mi vida. Pero Masi es empática hasta tal punto que digo... Escúchame. Te va a dar algo. Algún día te da algo con cualquier tontería que veas por ahí ya. ¿Sabes? Y yo siempre opino eso. Que hay que tener un límite en la empatía. Pero no por nada, sino por egoísmo. Decir, tío... Y hablo de cosas ajenas a ti, ¿eh? De cosas de eso. Que ves en la tele algo. Una noticia de qué ha pasado aquí. No sé dónde tal. Tienes que intentar que no te afecte en ese día a ti, ¿sabes? Porque si no, entonces no puedes ver nada, ¿sabes? Claro, claro. Ahora mismo, en este preciso momento. Alguien está muriendo asesinado. Ahora mismo. En algún lugar del mundo. Ahora mismo están matando a alguien. Violando a alguien. Torturando a alguien. Ahora mismo, tío. Se está muriendo un padre de alguien de una enfermedad súper chulo. O sea, es una cosa que... Pero claro, como vivas pensándolo, pues, tío... Joder. Vaya mierda, ¿sabes? Es realidad y hay que aceptarla. Hay que aceptarla. Pero tampoco hay que estar con eso en la cabeza todo el puto día. Porque entonces no vive. Señores, ¿vamos a jugar? ¿Vamos a matar gente aquí o no? Para eso estamos aquí, ¿no? Para matar gente aquí, coño. Esta tía se la ha encargado. Señores, a cada uno que vea que ha estado relacionado con Joel... Tiro en la puta cara. Esta tía no tiene hitbox, ¿vale? Lo tiene ahí, pero esta tía no tiene hitbox. Vámonos. Y encima viene gente, ¿no? Se viene. Vale, ¿en qué hemos quedado? Una pregunta. ¿Qué ha pasado ahora? O sea, hemos visto a esta tía. Hemos conseguido las fotos de todos los que mataron a Joel... ...o los que estaban relacionados con la muerte de Joel. ¿Y dónde vamos ahora? A refugiarnos en un edificio para analizar toda esta información... ...y ver cuál es el siguiente paso, ¿verdad? Vale. Se viene. Cómo me gusta esto, papi. Cómo me gusta esto, papi. Vaya. Uy, cómo entraba una bombita ahí. Cubríos las espaldas. Que alguien vaya a la radio e informe de esto ahora. Por aquí. ¿Qué estás haciendo? Voy a bajarlos. Comprueba que el edificio está despejado. No voy a dejarlos ahí colgados. ¿De qué coño va a servir bajarlos? Ya. Vale, hay dos tíos subiendo. Tenemos silenciador. ¿Qué os parece si intentamos meter algún tirito en la cabeza con el silenciador? ¿Porque por aquí suben? No. Por aquí no suben. Lo mío es de estudio, ¿eh? Te lo digo. Me cago en la puta madre. Tirarle para allá, porfa. Me cago en la puta. Que se jodan. Puede que haya Scars por aquí. ¿Qué coño estás haciendo? Vaya cho... Vaya cho... Claro, es que ha girado para el lado que tenía que girar, ¿eh? ¿Gira para otro lado? ¿Qué? Vale. Va a haber el cadáver, ¿eh? ¿Qué coño se está pasando, gente? ¿Ha visto el cadáver y se la ha pelado? ¿Alguien ha matado a Brooke? ¿A quién? Anda, que no mola esto, ¿eh? ¿Cómo se llaman entre ellos, tío? Ese detallito es la polla. A la izquierda. Hostia puta. ¿Queréis que le metamos un escobetazo a alguien? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Falta uno, creo, ¿eh? ¿Quién me está viendo? No sé quién pollas me está viendo. Vale, está por ahí. Está arriba por la izquierda, ¿no? Muertos todos, ¿no? Hermano, ¿me he cruzado con un puto brazo? ¿Esto qué es? ¿Ah, una pierna? ¿Qué coño es esto? Madre de mi vida. El brazo y la cabeza. Tú has salido volando. Me cago en la puta. Vale, ¿por dónde dice que hay más? Vale, ahí está Dina. ¿Qué? ¿Para dónde es? ¿Puedes romper las cuerdas donde cuelgan? Es que mira, les han sacado las tripas, ¿eh? Vaya puto salvaje, chaval. Los cuelgan, les sacan las tripas y los dejan ahí, ¿sabes? No puedo recargar esto. De esto tengo una bala. Esto lo tengo como lo tengo. Ah, que hay más peña. ¿Qué vamos? ¿Qué? ¿Corro? Le va a cambiar la dificultad. Ya está cambiando. ¡Son nuestras! ¡Eli! ¡Por esta ventana! ¡Ah, vale! ¡Que hay que correr! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Joder! ¡Dina, hay que correr! ¡Instruosos, Eli! ¿Están con los de car? ¡Y yo me voy a disparar! ¡No, hombre! ¡Hay que despistarlos! ¡Ahí, delante! ¡Oh, mierda! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Cierra con algo? Muy bien. Por ahora valdrá. No pares. Vale. Pues dale, dale, que vienen más. ¿Y lo de los Scars, cuándo eran? Los Scars eran los que... Máscaras. Máscaras, pero ya sabes que es inmune. Ah, no, porque no se la ha creído. ¿Los Scars eran los que silbaban? Los que se comunicaban silbando entre ellos, que hacían... Que justo era cuando lo del Dandy de Barcelona también, me acuerdo. No podemos parar. Bueno, pues escúchame. Ya me dirás tú por dónde... Coño, vamos. Entiendo que por aquí, ¿no? Así. Ojalá haya un camino. Ves, cadera amarilla. Lo sé. Vaya culo, ¿eh? Tiene los chasqueadores. Una locura, tío. ¿Y bien? ¿Y bien? Hostia puta. ¿Y bien? Son escasos intrusos. Sin ladrillitos yo no sé qué voy a hacer, ¿eh? Molaría que se mataran entre ellos, sí. No hay nada aquí para tirar. Nada de nada. Vale, se dan la vuelta de puta madre. Molaría tirarles algo y que vaya el... Vale, le veo. Mira, 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 ladrillito aquí, ¿eh? Dos chasqueadores aquí, de hecho. No uno, dos. Así que si pillamos el ladrillo y lo tiramos allí... ¡Joder, nos han descubierto! ¡Hay que arruzar con ellos! ¡No! ¡No te pierdas! 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 Dina, hija de puta, párate quieta. Ya, ya lo sé Llega un tío Vale, bien, ¿no? Nos hemos ahorrado balas con esto, eh Ha muerto mucha gente simplemente por los chasqueadores, eh Queda un tío ahí Dina, ¿puedes dejar de disparar? Dina, ¿puedes parar de disparar? Es que el tío está ahí, eh Estaba ahí A tomar por culo, se acabó la música No deberíamos quedarnos aquí mucho No oigo a más gente Vale Hostia, hermano, 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 hermano Se le ven los putos dientes y la lengua ¿Qué putos cojones? Le he abierto la puta boca De un tiro en la boca se le he abierto entera, tío Vale, dame cositas, dame loot Esto está lleno Botiquines no me puedo hacer Silenciador me hago otro, ¿no? El silenciador yo creo que es clave, ¿verdad? Hacer mi silenciador yo creo que es clave, tío Para zonas de sigilo y tal Eso de poder cargarte un tío de lejos Así en plan silencioso Eso es clave, tío Eso es la polla, en verdad Voy a intentar lootear lo que pueda Pero claro, con la luz esta no veo un zipote, tío Pero vea cómo se ve el puto juego todavía Es increíble Habían pasado solo dos años Pero, coño Joder, pensando que salió esto en una Play 4 Porque el juego se ve exactamente igual que en la Play 4, ¿eh? Solo que va a 60 FPS, es lo único Pero aquí no hay ninguna mejora de textura Ni de iluminación, ni de nada O sea, el juego es exactamente lo mismo Solo que va más fluido y ya está Pero así se veía en la Play 4 Tal cual, vaya Ningún cambio Cero Vale, tengo un palo Que tiene tres usos El machete tiene dos Y el machete es mejor Me voy a quedar con el machete Voy a abrir esto La puntería, ¿dónde se mejora? Recargo esto Vale Oigo infectado porque entiendo que vienen ya, ¿no? Yo me piro, tío Ojalá esta peña os lo juro Algún día haga un survival Es que no paro de pensarlo Es que me imagino un survival Hecho por esta gente Te lo juro que Solo streamearía ese puto juego Durante años Es lo único que haría, tío Es lo único a lo que jugaría, tío Vale, vamos Por aquí Dino ¡Muévete! ¡Va a correr! Está guay porque puedes ver que he chasqueado un tío y que una tía Le miras las tetas ¿Estás bien? Sí Gracias Cielo Estoy agotada Salgamos de aquí Quitadle el silenciador a esto, porfa ¿Por qué ponéis la cara esa, tío? Que he dicho Vale, suplemento Palas de rifle ¿Puedo mejorar algo? Necesito para... 40 Para mejorar los silenciadores necesito 40 ¿Eh? No, espérate que hay aquí una nota Jules Espero que pudieras escapar y hayas encontrado esto Tuvimos una refriada con unos chasqueadores Pero salimos ilesos Nos quedamos a pasar aquí la noche para reponernos El cadáver de un hombre muerto hace tiempo nos observaba Un truculento recordatorio de por qué estamos haciendo esto Esta infección era un aviso Mejor vivir de la tierra que permanecer en el caos púdrido Zachary dice que si seguimos yendo hacia el norte Llegaremos al campamento de los Serafitas en los próximos dos días Él lo llama refugio y lo construyeron ellos íntegramente Oyéndole hablar es difícil no sentirse inspirado e incluso optimista He leído e incluso podemita Rezo porque estés bien No quiero ni pensar en lo que hará Isaac ni sus esbirros te alcanzan Si sus esbirros te alcanzan Estaré pensando alguna señal de que estás bien Grey Vale Creo que a Isaac este le conoce ¿Oíste cómo nos llamaban? ¿Son Scars? Me pregunto si son los que hicieron esos mulanes Y destriparon a esos lobos En esta ciudad son todos unos putos psicópatas Totalmente No me digas Díselo Tata Díselo Reina ¿Qué ha pasado? Que es que he visto Sería un cadáver ¿no? No sé por qué se enfrentan Pero que se maten entre ellos Hombre claro que le den por culo Que le den por culo fuerte vaya ¿Se viene boss? Como se venga boss Yo voy muy jodido para pelear Tengo poca munición Esto es para mejorar Las armas y tal Aquí hay piezas Raro me parece a mí esto No tengo para mejorar prácticamente nada 36 piezas Solo puedo en el revólver Mejorar la cadencia Mejoro la cadencia Me la pela Me la pela por completo Tiene la estabilidad mejora Y el daño mejorado No renta Bueno que le den por culo Yo le metí con el trapo Como en el remake Vale ¿Sabéis lo que creo que pasa Y lo que creo que está pasando Con este juego Mientras estoy jugándolo y tal? Creo que este Este de Last of Us 2 A 60 FPS Tiene problemas a veces Con las animaciones Estoy viendo mucho Que se buguea a veces La mochila se buguea a veces ¿Sabes? Creo que es por los 60 FPS Que no Como que no se ha Adaptado del todo Al 100% Pasan como cosas raras a veces ¿No? O así coño Así le alcanzo yo Vale Llegaré Uf Ok Vámonos de aquí Que vieron hinchado Vale Pues la cuerda ¿No? Ok No podemos seguir usando la cuerda Aquí hay una puerta Pero no podíamos seguir usando la cuerda Mira, balas Cosas, balas Un botiquín No me puedo ni curar De lo bien que voy Y bien Esca Mira esto ¿Qué pasa? Ah, coño Seré gilipollas Buena idea Está bien hecho Como te guía el juego ¿Verdad? Hay que irse Hay que irse Dale cuidado Mierda Detengo Detengo Mierda Vamos Vamos Vale Por aquí Ese es el tambaleante Los infectados no pueden ver tu linterna Pero ese es el tambaleante Vaya cheparda ¿No? Hermano Tengo cinco balas de escopeta Me los follo fácil ¿No? Tiene barriguita Mira Me va a ver Vamos Buah, ni de coña bro Eso, ¿verdad? ¡No! Dios mío de mi vida Me muero, me muero, Mahou Dale Me la he comido yo Uno ha muerto, eh ¿Cómo me la he comido yo? Uno ha muerto Están cayendo sus trocitos del puto techo Que les jodan a esos capullos Han muerto los dos Te han dado Vámonos Estoy limpia Tambaleantes ¿Así los llamaban? ¿Y quién se ha cargado al otro? ¿Dina? ¿De dónde salen los tambaleantes? No lo sé De puta madre, ¿no? Pero dan mucho asco Los tambaleantes No son los hinchados del uno Son distintos No vayan el diseño Son completamente distintos Mira esas quemaduras Tienen barriguita Como la cara todo rara Y unos de hongo por todos lados Tú has sido con la primera bomba Ah La primera bomba se ha cargado O sea, la que yo me he comido Se ha cargado al primero Y esta segunda al otro Al final soy un genio, señores Siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea Aquí os reís todo el mundo Con las cagadas y tal Pero en realidad Todo está hecho con un propósito Todo está pensado Todo está calculado O sea, no os rayéis Yo pongo una bomba Me la como yo Y se la come el otro O sea, eso está puesto para eso Fácil y sencillo Está todo pensado, tío No os tenéis que rayar Ni que reíros antes de la cuenta Porque os gusta Os gusta mucho reíros antes de la cuenta Y en realidad, fíjate tú ¿Quién ríe ahora? Veamos a dónde conduce Me he quedado sin botiquina Por cierto, ¿eh? Tómate tu tiempo Casi está ¿Vale? Vale Vámonos Y yo quitaría la meta ¡Oh! Se quita sola al final Y total Poco para nada Si no la quitamos nosotras La mesa se quita sola Parece despejado Hasta donde veo Bien Me voy a hacer botiquines Como un enfermo Tan vale antes Como si los otros No fueran suficientes Ahí está Pues sí, hija mía ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Vamos a recargar Todo lo que tengamos Esto por aquí Esto lo podemos recargar También Entiendo que será esa puerta Pon aquí almacén Vamos a recargar la escopeta Siempre que haya un almacén Hay que entrar O no Eso está bloqueado Pero alguna forma de entrar Habla Habla Otra varita de escopeta De puta madre Una cosa que metieron En este juego Y que está bien Es que automáticamente Pilla las cosas de los cajones Si abres un cajón Y hay algo Lo pilla automáticamente En el uno Tienes que pillar tú manualmente Y después de que abras un cajón No te des cuenta De que hay algo dentro Y te lo dejas dentro Coleccionable Piezas Más piezas aquí abajo Y parece que ya está Te saltaste algo Me salté algo Cajón a la derecha De la puerta Aquí Este cajón Ya lo he abierto ¿Qué cajón me he saltado? Este de aquí ¿No? Vale Bala de pistola Puedo recargar Y meterle las seis Vale Por aquí entiendo Que pasa esto Había una nota ahí La he visto Quiero ver si esto conecta Con esto Efectivamente Aquí hay una nota Bueno una nota No esto ¿Qué coño es? Ah La muñeca de la tía esa ¿No? No se parece a la mujer De la pintada De los Scar Sí, sí Es ella Vaya Cien por cien O sea Adoraban a esa tía Que será Pues yo que sé Esperanza Aguirre Mierda Va con combinación Ni puta idea De cuál es La verdad La tenemos que encontrar Ahora supongo Esto se puede romper Hay algo Bof Ah mira Puede ir aquí La combinación ¿No? La combinación es 1, 5, 2 Ah, ah Vale Basta de pistas Si no puedes resolverlo No estoy con el hombre adecuado Disfruta Si no puedes resolverlo No estoy con el hombre adecuado 1, 5, 2 Puede ir probando también ¿Te has olvidado De la combinación otra vez? Píllame un refresco Y te la digo Espérate que hay aquí un nene Eso es Clover No, no Clover, Clover Baneo, baneo Lleva media hora spameando Le he metido perma yo Supervivencia milagrosa En barrio que se quería abandonado Lower Queen Anne Ayer un grupo de soldados Se llevaron la sorpresa De descubrir a toda una comunidad De supervivientes Los barrios circundantes Habían sucumbido Sin excepción A la infección del Cordyceps Que ha asolado el país Pero estos supervivientes Se las habían arreglado Para mantener sus calles Y hogares de perro Despejados Sin ninguna ayuda Durante los últimos seis meses Los han encontrado justo A pocos días De que se agotasen Sus provisiones de alimentos Lo que es sin duda Milagroso De manera unánime Los miembros de la comunidad Han reconocido Que todo el mérito Se debe a una mujer Más que simplemente preparada Por suerte Llenó su búnker Para todo el vecindario Cuando le preguntaran Que se había llevado La respuesta fue Que había tenido La misión de la catástrofe Y que se atribuía Al brote A un castigo divino Otros supervivientes Se han apresurado A firmar Nos guió En medio de la oscuridad Tuvo la previsión De reunión Se había encontrar Hablan de la tía esta Que es como una divinidad O algo así Como una profeta ¿Cuál es la combinación? 1, 5, 2 Esto lo pillo Era 1, 5, 2 algo ¿No? 1, 5, 2 A ver Hay muchas combinaciones 1, 5, 2 Ah, 4 o 3 Ah, cualquiera de las dos 4 o 3 Mismo Ok Coño, era fácil La verdad En plan Botón que pulsas Botón que se queda ya Deshabilitado Por lo tanto Había dos combinaciones posibles Tampoco era tan difícil ¿No? 3, 4 O 4, 3 Vaya Tampoco había que partirse La cabeza Creía que iba a ser más difícil Buena seguridad Totalmente Una balita arriba Pilla esto Ahí está De puta madre El buen almacén Como ha venido esto La madre que me parió Y aquí hay cositas Pum Y pum Hala Media vida pillada Prácticamente así De gratis De free Vámonos Vale Esto está cerrado Así que habrá que ir Por lo amarillo Y lo amarillo pone Que vayamos por aquí ¿Habéis visto como os guían Con el color amarillo? Vale Este tío Tiene que morir Porque estos son los que me van a delatar luego ¡Oh, oh! Oh, shit Oh, shit Let's go! Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Vale, no sé ni cómo coño no me han visto ¿Lo habéis visto? Había dos corredores delante de mí Yo con la linterna encendía Que se supone que la linterna no... Da igual, no la ven Porque tendrán las pupilas hechas mierda Pero coño, estaba a una distancia Frudente para que me vieran, vamos O sea, prudente no, al contrario Que me iban a ver, vaya ¿En serio? ¿Corremos o joemos? Ya está, ¿no? De puta madre Todo hecho Let's go Espérate que por aquí hay una habitación también, ¿eh? No, no la hay Por el tren Es verdad que esta parte recuerda... Bueno, ya no Pero antes recordaba al metro Que os lo ha dicho un chaval y es verdad, ¿eh? Recordaba un poco Todo amarillo, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Todo amarillo, tío ¿Cómo le gusta a esta gente el amarillo? Los amarillos que le dan a él y con los porros también con la otra Yes, por fin Vamos para arriba No miraste una entrada del diario Ah, no miré cuando dibujó a los infectados esos gordos Vamos a mirarlo A ver qué coño dibujó, ¿vale? Vamos a mirarlo De hecho lo voy a mirar ahora Que le den por culo Que se espere con la mano tendía Tambaleantes ¿Cómo puede haber luego ahí? Estos son A ver, los ha dibujado regular Pero está bien, yo creo Buen intento ¿Qué me has tirado? Ah, que me has tirado esto directamente Todo reventa Sigamos Mírala A ver si estamos ¿Tiene algún porqué el color amarillo? Pues decisión de diseño Yo que sé, en plan Decidieron que pagué al jugador Usaban el color amarillo Muy sutil en alguna zona Y ya está, pero no creo que hubiese No creo que haya ningún motivo más allá de Bueno Porque le salió de los cojones Vaya, pillé el color amarillo ¡Venga, salveme a mí! ¡Sálveme a mí! ¡Sálveme a mí! ¡Suéltame! ¡Eli! ¡Tu máscara! ¡Ten! ¡La compartiremos! ¡No, no, no, no! ¡No te la quites! ¡Dina! ¡Detente! ¡Para! ¡No! ¡Eli, no! ¡Quieta! ¡No me infectaré! ¡Soy inmune! ¡No estoy tosiendo! ¿Ves? ¡Joder! ¡Dina! Ahora sí me creen, ¿no? ¡Mierda! ¿Puedes correr? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, joder! ¡Ya! Ahora sí me creen, ¿no? ¡A correr! ¡Ata, coño! ¡Corre, Dina! ¡Feliz! ¡Que te quite! ¡Dina, eres gilipollas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Corre, Dina! ¡Corre, mongola! ¡Corre, puta mongola! ¡Feliz! 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 ¡Estoy aquí, no bajes al ritmo! ¡Corre, mongola de mierda! ¡Corre! ¡Feliz! ¡Feliz, hijo de puta, hija de puta! ¡Feliz! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Joder! ¡Derecha! ¡Feliz! ¡Mongola! ¡Dina! ¡No te vas a dar! ¡Dina! ¡Levanta! ¿Y ahora qué le ha pasado a Dina? ¿Por qué está tan cansada? Venga, sí, vamos. ¿Por qué está tan cansada? Corrió. Los porros, claro, estoy subiendo escaleras, pues tú imagínate. Ve otra vez color amarillo. Me estoy dando más cuenta ahora que antes, ¿eh? De cómo usa el color amarillo esta gente, tío. Eso tiene pinta de... Hermano, vaya hombro tiene esta chavala, ¿eh? Pa' tirar todo eso. Hostia, ya estoy en el teatro. ¡Vamos! ¡Yuyang! ¿Me dirás qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Eli, te he visto respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Vale. ¿Eres inmune? Venga ya. Me mordieron ya hace mucho. Enseñaré el bocado. ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada. ¿Entonces la abrasión? ¿De un bocado? María y Tommy. Y Joel solo lo saben ellos. Bueno. ¿Y ahora tú? No puedo... Infectarte si eso te preocupa. Aunque tampoco puedo hacerte inmune. ¿Te imaginas que le vas a la inmunidad metiéndole boca? Guapísimo, tío. Ahora liada, ¿eh? Todo Jackson queriendo que le metas boca para que sea inmune. ¿Qué estoy diciendo, tío? En fin. Venga, ya di algo. Eli. Creo que estoy embarazada. ¿Qué? Tranquila, no es tuyo. Pero ¿qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, vale. Nada. Necesito descansar. Tiene que ser de coña. Claro, por eso se cansa tanto, vomita. Tuve un retraso, hará unas semanas. ¿Unas semanas? ¿Pero cómo? ¿Pudimos haber vuelto? No sabía que... No estaba segura, ¿vale? No quería ser un lesto. Pero ahora sí lo eres, ¿no crees? Voy a... Voy a... comprobar que esté todo despejado. Tú descansa. ¿Cómo? ¿Comprobar que esté todo despejado? Es verdad que tiene ramalazos, Eli de Joel, ¿eh? Eso de decirle y ahora sí lo eres, ¿no lo crees? ¿Eso no es muy de Joel? En el 1, tío. Esos ramalazos de borde de... Borde realista, pero borde al fin y al cabo. Y de no tener tacto, eso es muy de Joel, tío. De repente soltarte un... Cállate la puta boca un rato. Se le ha quedado cosillas, ¿eh? Se le ha pegado, tío. No me había dado cuenta de esos detalles la primera vez que los jugué, tío. Eso es una cosa muy guapa, ¿eh? Que tenga esos detallitos, la verdad. ¿Cuánta gente morirá en esta obra? El teatro opina que él presenta una tragedia americana. ¡Casandra! No, no me toques el puerto, es mejor, la verdad. Voy a romper cosas. Que se cabrea. Podríamos subir, ¿no? Esta planta o ir por esa puerta. Vamos a subir a ver. Hombre, si lleva poco, pues... Visible no es. Vomitando a escondía y... Yo qué sé. Y no diciendo nada. 4 de septiembre. Pérez, Green, Adams y yo llegamos al puesto de escucha hace dos días. Y de momento todo bien. Los lobos aún no han venido por aquí. Se han apoderado de la ciudad. Nosotros escapamos de la sede de pura chiripa. Torres, War y el resto ya estarán muertos. Acamparemos aquí. Agradezco seguir con vida. 6 de septiembre. No pego ojo. Tengo fiebre. Estoy ardiendo. No hay medicamentos. He buscado por todas partes. Solo nos quedan los uniformes que llevamos puestos. Tampoco conseguiremos... Contactar con nadie por radio. ¿Cuándo salimos de aquí con vida? 7 de septiembre. Sigo con fiebre. No tengo ningún corte profundo. Así que no creo que sea una infección. Los otros van a esperar a que caiga la noche para ir a por medicamentos para mí al hospital y suministros para donde quiera que vayamos después. Son buena gente. 10 de septiembre. ¿Por qué tardan tanto? Bueno, ya tomo por culo. Y aquí se quedó. Como la mayoría de las letras que... De las letras, perdón. De las... Bueno, mejor con cuidado. ¿Y esto qué es? Guías de viaje. Tú fíjate, tío. Aquí la gente esperaba tumbada leyendo guías de viaje como fantaseando con... ¿Será un embalazo psicológico o quién es el padre? A ver, espérate, coño. Espérate a saberlo, ¿no? Un momento. Embalazo psicológico... Yo qué sé. Solo empleado. Yo soy empleada. Dame cosas. ¿Por qué me acuerdo de esta habitación y de esta cuerda? Por la cara. Me acuerdo de cosas súper concretas de este juego, tío. El padre Joel, ¿te imaginas? Hostia, tío. Ahí sí que habría sido atreviado este juego, ¿eh? Imagínatelo, tú. La cara que se le puede quedar a él y la que se puede liar, tío. Vale. ¿Esto se puede sacar? Lloviendo a mar, ¿eh? Proyecto Room. A ver. ¿Y esto? 13 de septiembre. No van a volver. O los han emboscado o me han abandonado. No es culpa mía haber enfermado. Al menos ya no tengo fiebre, pero me muero de hambre. Supongo que podría buscar comida en los edificios cercanos y después de intentar contactar con alguien por radio. 15 de septiembre. Llueve a cántaros, así que al menos no me moriré de sed. Lo malo es que hace que haya cortes de luz continuamente. Así que complica lo de usar la radio. Aunque no me responda ni el tato. Los lobos no pueden haberse cargado todos los puestos de cuchas de Federa. ¿Qué va? Tengo que seguir intentándolo. 16 de septiembre. He soñado que se reían mientras yo me desangraba lentamente por una herida de bala. Me desperté hace una hora y sigo temblando. Necesito un cigarro. Lo normal sería que hubiese algún paquete escondido en el maldito teatro, pero se ve que en este no. 19 de septiembre. Se ha vuelto a ir la luz. Voy a subir al tejado a ver si puedo arreglarlo. Vale, para allá que voy. Para allá que voy. Sí, pillo esto. La radio no va a funcionar, ¿no? Lógicamente. Ni de puta coña funciona eso, vaya. Parece que no tiene corriente. Hombre, claro que no tiene corriente, chocho. Esto lo pillo. Y va a haber que pillar ese cable. Seguimos el cable de la corriente. Y a ver dónde lleva. Para arriba. Mira, mira cómo se pone la capucha. Vale. Y aquí hay que comprobar la corriente que tenga arriba, vaya. ¿Qué es esta? ¿Habéis visto lo que ha pasado ahí con la animación? Eso antes no pasaba. Yo creo que es porque va a 60, ¿eh? Ahí está. Vale. Ya debería ir, ¿no? Ya debería funcionar, ¿no? Pero obviamente esa radio no nos va a contactar con nadie, ¿no? Pues sí que usan el amarillo continuamente. De verdad, esto es algo que si lo juegas y no lo piensas, no te das cuenta. Pero continuamente están usando el puto color amarillo para guiarte, tío. Con todo, ¿eh? Cables, yo qué sé. Superficies, todo. Una llave. ¿Qué es esto? Pues muy bien. Pues muy bien, ¿qué? ¿Qué son esas llaves? ¿Qué coño he pillado? ¿Qué coño he pillado? Pues muy bien, ¿qué? O sea, entiendo que diga pues muy bien. Si yo supiera de qué puerta está hablando, pero ¿por qué he pillado esas llaves? Voy a ver a Dina o algo, ¿no? O es por esta puerta. Efectivamente. Míralo. Este teatro, ¿eh? Este teatro, señores. Los que sabéis, sabéis. Efectivamente. Me refiero aquí a Another Totem. Con la máquina del pack-a-punch ahí dentro que te enviaba allá arriba. Ahí tenías el pack-a-punch. Era increíble, tío. Vale, por ahí se puede ir y aquí hay una nota. The Sick Habit. Con Brick Seed Houses. Seed Houses, perdón. Teatro Pinnacle. 14 de septiembre del 2013. 25 pavos en la puerta. La recaudación se destinará al centro infantil de Seattle. Programa de Sick Habits. Set for less. Who can say once more run to the bridge. Hide out. Running through all my problems. Possession, the light, or two minds. Beast, arms and holy. Q, E, D. Ok. Eso de coño es, tío. Las canciones que cantan, ¿no? En voz harta. No entiendo. ¿Qué va? ¿Qué? ¿Otra guitarra? Reluciente también. Escúchame. También un tuerto, ¿eh? ¿Eh? Te ha mirado un tuerto al contrario, ¿no? Cuando tú le dices a alguien que le ha mirado un tuerto es que tiene mala suerte, no buena. ¿Cómo suena, tío? Es increíble el trabajo que tiene de sonido este juego. Ha afinado la misma cuerda, ¿no? Que la otra. ¿Qué? Es increíble el trabajo que tiene de sonido este juego. Es increíble el trabajo que tiene de sonido este juego. Es increíble el trabajo que tiene de sonido este juego. Es que claro, tócate los cojones. ¿O tres años antes? ¿Eso ya va sonando a...? ¡Qué mal! En cuanto se te haga callo, tocarás como si nada. Sí. Vale, vamos. ¿Ya está? Sí. ¡Mierda! ¿Ya cambió la voz? Vale, a ver si adivino. ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé. ¿Es un dinosaurio? Anda, déjalo. No te lo pienso decir. No, no lo ha cambiado. Bueno, ¿es un elefante? ¿Es un descapotable? No lo vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos. ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Pues no lo sé, pero se dice camada. ¡Qué chorrada! No es una camada de gatitos. Vale, vale. ¿Es un globo? Más andar y menos hablar. Vale, Joel quiere enseñar una sorpresa a Eri. Esto fue tres años antes y tal. Yo creo que es buen momento para dejarlo por hoy. Porque llevo nueve horas en directo, son las tres y media de la mañana y me muero de sueño. Estoy muerto. Vamos a continuar mañana, justo en este punto, que está muy bien. Es un punto de puta madre, la verdad, justo en este flashback. Pero son, eso, es muy tarde y estoy ya muerto de sueño, como comprenderéis. Llevo aquí nueve horas, tío. Sé que es un momento chungo para dejarlo. Bueno, chungo, es un poco cliffhanger, ¿no? Pero, coño, mañana lo continuamos sin ningún tipo de problema y mañana nos pegamos otras nueve horas jugándolo. Esta vez sin la pausa de una hora para cenar y tal. Pero creo que es buen momento. Así que nada, yo me voy a dormir, señores, porque estoy muerto de sueño. Y es que ya es el típico momento en el que ya la cabeza la tengo en otro sitio. Necesito dormir, necesito descansar y mañana vengo con fuerza otra vez. Así que eso. Señores, gracias como siempre por estar por aquí. De verdad que os agradezco un montón el apoyo a esto de jugarnos de nuevo The Last of Us 2. No me esperaba tanta gente ni de coña, ni me esperaba que a tanta gente le fuese a gustar, ni que tanta gente lo fuese a revivir otra vez conmigo. Así que nada, muchas gracias, de verdad. Nos vemos mañana, continuando con The Last of Us 2 y un poquito más. Me voy a dormir. ¡Grandes! Gracias por estar con siempre. No sé ya ni hablar, ¿te das cuenta? O sea, ya ni vocalizo, porque voy todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!